The Wild Project número 89. Hoy estoy ilusionado, estoy contento, estoy feliz, estoy sonriendo. Tengo dentro una ilusión que no puedo con ella porque vuelve a venir al podcast, a The Wild Project, una persona que fue de mis primeros invitados. Si no recuerdo mal, antes lo hablábamos. El número 7, ojo, The Wild Project número 7, pues vuelve. El primero lo hicimos online, que sí, está bien. Cuando no tienes otro método, pues bueno, está correcto, ¿no? Pero es que esta vez ha venido aquí. Lo tengo en el estudio de The Wild Project y es nada más y nada menos que Antonio García Villarán. Antonio. Muy buena, muy buena. Yo estaba deseando venir porque además te quiero preguntar, ¿eres real? Yo me lo pregunto a veces. Mira, te voy a decir una cosa, cuando estoy de resaca no lo sé. En ese momento me pregunto, ¿soy real? Y si soy real, ¿por qué estoy sufriendo así? ¿Por qué? Nunca más voy a beber. Pero luego por la noche soy muy real. Demasiado real a veces. Estoy contentísimo de estar aquí en este sitio, en este plató que he visto tantas veces y de conocerte. Ya, hombre, hablamos mucho así por privado y todas estas cosas. Digo, ya quiero saber si, no sé, si es tan simpático como parece. Y sí, efectivamente, lo confirmo. Bueno, luego te doy lo que esto es. Por favor, por favor, por favor, Antonio, que no podemos aquí desvelar los secretos de The Wild Project, ¿no? Que son los regalos, el dinero que yo doy debajo de la mesa, por favor. Por cierto, hilando con lo de los regalos, te he traído una cosa. Qué maravilla. Una cosa que solo te puedo dar yo. Bueno, esto ha sonado un poco raro, ¿no? Ya, ya. A ver, cuidado, Antonio. Corta, corta la cámara, por favor. Dale, 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 cat. Nacho, hola, Nacho. Ah, está Nacho grande. Uy, ¿qué es? ¿Una bolsa? Te tengo una bolsita, una cosita. Cuño. A ver si sabes lo que es. Hombre, un videojuego no es, ¿eh? Un videojuego muy plano, muy plano. A ver, a ver. Grande, ¿eh, Antonio? Tengo miedo. A ver, a ver, a ver. A ver si te gusta. A ver. Con todo el cariño. Solo lo puedo hacer yo eso. O sea, porque te traen libros, tal, cosas de estas. Estoy nervioso. Pero, espérate, espérate, que quiero, no quiero. Lo dejo aquí un momento. Ahí está. Hola. A ver si sabes lo que es. Es una replicante. Claro. ¿Cómo se llamaba la de Blade Runner? Bueno, la de Arir Hanna, pero el personaje era la... ¡Ay, Dios! Ahora no me acordaré. La he visto 25.000 veces Blade Runner. ¡Ah! Sí, sí. Roger era su novio replicante. Sí, sí, sí. Y que era Roger Hauer. Y ella era la tris. Tris. Tris, ¿verdad? ¡Oh, qué bueno! Bueno, es un original. O sea, es un dibujo hecho por mí. ¡Qué guapo! Está hecho con tinta, lejía, anilina y pilot. ¿Lejía? Lejía, sí, sí. Pero lejía de la que utilizaba madre para limpiar. Eso amarillo que ves por ahí es la lejía que quema la tinta. Eso de ahí. Es una técnica, bueno, de las técnicas que yo uso, así que las conoce poca gente. Y te echo una cosa, una interpretación libre de una distopía como si los replicantes hubiesen matado a todo el mundo. O sea, como si la película hubiese cambiado. La guerra la ganan los replicantes. Efectivamente. Y entonces ella, que sería la última Eva, tiene la cabeza del último hombre ahí cogido del... ¿Lo ves? Del pelo. O sea, es una... Le he dado... He cogido esa idea y le he dado la vuelta para hacerte una obra original que ahora ya vale bastante, pero en un futuro te puede sacar de un apuro. O sea, que... Cuando YouTube se me vaya a tomar por culo, diré, tengo un Antonio García Villarán auténtico. Cuando lo vendas como Miguel Bosé. O sea, que a Miguel Bosé le pasó hace poco. Pues muchas gracias, ¿eh? Sí, nada. Es precioso, de verdad. Y además, Blade Runner, coño, Tris, personaje impresionante, Daryl Hanna, lo guardaré ahora aquí, que no quiero que se estropee. Hostia, ¿qué pasó con Miguel Bosé? Bueno, pasan muchas cosas con Miguel Bosé. Bueno, sí, Miguel Bosé, que como ella es muy lista, tú lo sabes, ¿no? Y lo que hizo fue, pues que cuando vino Andy Warhol aquí a España, expuso aquí, nadie le compró nada, pero Miguel Bosé le encargó dos videoclips y le compró obra a Andy Warhol. ¿Cuando Andy Warhol no era famoso? No, no, no. Era famoso en Estados Unidos, pero aquí la gente no lo tomaba como... Y pero Miguel Bosé, ya te digo, él sabe más que... Sabía. Sabía. Bueno, sí, ahora está un poco... Ojo, que yo soy un defensor de la figura de Miguel Bosé hasta que se ha vuelto loco. Sí, sí, sí. Pero pre todo esto, que el personaje este de, bueno, yo aquí contento con la vacuna y perdóname, Antonio, pero esto... O sea, este Miguel Bosé para mí no es Miguel Bosé. Miguel Bosé era un poco, ya sé que era gente flipada, pero era un poco el David Bowie español. Era actor, cantante muy ecléctico. Incluso jugaba un poco con la ambigüedad sexual como David Bowie. Siempre ha jugado la ambigüedad sexual. Era el David Bowie español. Porque gustaba tanto a chicas como a chicos. Sí, sí, sí. Buena planta, un tío con carisma. Lo que pasa es que el Miguel Bosé que vemos ahora es una parodia de lo que era Miguel Bosé. Yo tengo una teoría, ¿eh? Antes te iba a contar lo de eso, que muy rápido, tuvo problemas económicos hace poco y vendió un Andy Warhol, los dos que tenía, y fueron los problemas económicos. O sea... ¿Por cuándo se podría vender un Andy Warhol? Andy Warhol millones, por millones de euros. Por millones de euros una obra suya, una pintura que puede ser una pintura cualquiera, ¿no? Bueno, a ver, no todas, pero Andy Warhol está muy cotizado. Muy cotizado. Muy, muy, muy cotizado. Pero que cuando vino a España no lo quería nadie. O sea, que no es mi caso. A mí me quiero... O sea, yo he escuchado sobre todo esto. Pero así... Y mi teoría... Yo tengo una teoría. Eso me gustó mucho lo que hizo Miguel Bosé. Y mi teoría es que, como estaba un poco fuera del mainstream Miguel Bosé, y como todas las redes sociales han generado a influencers y todo esto, que se han vuelto súper famosos, yo pienso que, en cierto modo, él siempre ha sido un niño... Desde niño era un niño famoso, ¿no? Y creo que, desde mi punto de vista, en cierto modo ha hecho eso, no sé si consciente o inconscientemente, para ganarse otra vez el aplauso del público. O sea, el que la gente le haga caso. Porque digo, ¿qué está haciendo? Pero yo lo veía, ¿sabe? Pero es que él estuvo muchos años... O sea, él ha sabido, que es muy difícil esto, un poco como Madonna, que ha sido famoso y ha triunfado en muchas épocas. Sí, sí, sí. Eso no lo hace cualquier artista, porque es muy... Llegar es muy complicado. Como Alaska. Pero mantenerse como Alaska. Que han sabido reinventarse, ahora son cantantes, ahora son más personajes televisivos, ahora hacen alguna canción de éxito. Es muy complicado el mantenerte durante tantos años. Es lo digo, ahora la gente lo ve y la gente joven ve a Miguel Bosé como una risa. Claro, pero... Y no piensas tú que fue un experimento, porque cuando yo analicé mucho esos vídeos, él los sacó en su Instagram, que los ha quitado todos, por cierto, pero no eran vídeos que él coge la cámara y se pone así, que va. O sea, esos vídeos estaban así, se movían un poquito, o sea, tenían una edición, estaban cortados y digo... Pongo la mano, las dos manos, por muchas cosas. Porque salió hace unos meses, quizás dos, en una convención de negacionistas con otro... Que a lo mejor... Bueno, aquí está Tamayo, que luego a lo mejor hace una aparición, lo tenemos por aquí. Estaría un ébole. Ébole no me creo que venda una mentira o colabore con una mentira. Por mucho que Miguel Bosé pueda ser, pueda actuar muy bien y engañar, yo creo realmente que por cosas también de su vida privada, la separación, etcétera, yo creo que, bueno, que se le ha ido un poco la cipa. No te estoy hablando de una mentira, te digo de que... ¿De qué, vale? Te digo que Miguel Bosé ha visto que haciendo eso, o sea, él lo creerá por lo que sea, ¿no? Pero haciendo eso, llama la atención, sale en todos los medios y ha dicho, pues mira, otra vez tengo... Porque yo conozco a muchos amigos y amigas actores, ¿no? Y actrices que dicen, a mí lo que me gusta es el escenario, o sea, necesito el aplauso del público a costa de lo que sea. Y como no tiene voz ahora, no puede... Bueno, aunque él está en la voz México, tú lo sabes, ¿no? Sé que está, ¿aún está? No sé si está ahora de coach, pero cuando hizo la entrevista esta, de coach en la voz México. Que eso es una pasada. Claro, digo, con tu voz y hace playback. Claro, allí. O sea, una cosa rarísima. Seré tu amante, padre. Haciendo playback. Pero bueno, Miguel Bosé. No, Miguel Bosé, ¿verdad? Yo, yo, yo... Joder, que era el típico que a todas nuestras madres les gustaba. Miguel Bosé era como el prototipo de... Todas las madres les encanta a Miguel Bosé. Pero en el tío era un fenómeno. La cosa es que mucha gente se ríe ahora y no se da cuenta de lo que fue. Porque él mismo un poco ha destruido la reputación. Es lo que tú dices. Si realmente esto lo ha hecho para llamar la atención, que es posible que ese ego necesite, pero creo que lo ha hecho mal. Porque lo que ha conseguido es convertirse en una figura que ridiculiza a mucha gente. Sin embargo, fíjate, Rafael, por ejemplo. No, otra historia. Claro, pero no ha necesitado nada de eso. Y sigue el tío llenando escenario. Ha llegado todo tipo de público. Increíble, Rafael. Eso es ya para, vamos... Mira que no es para nada... Ni Miguel Bosé no son para nada mi rollo, mi estilo. Yo no, no, no. Ni conozco tres canciones. Pero lo de Rafael... Es un fenómeno. Y la energía que tiene ha superado un cáncer. Pero sigue con... No sé cuántos años tendrá, mil. Pero sigue ahí en los escenarios llenando con esa vitalidad que tiene Rafael. Con ese porte que tiene Rafael. Lo escucha y dice, joder, esto es una máquina. Es que vi un cartel hace poco que ponía Rafael 6.0. Que supongo que será porque lleva 60 años cantando las mismas canciones. Me gusta lo de Rafael 6.0. Es que lo vi y digo, anda, mira, hasta en esto está el tío... O sea, me parece... Volaría 6.3, Rafael XP, Rafael Vista, ¿no? Volaría Rafael 11. Bueno, vamos a hablar contigo de muchas cositas. Porque hablamos de muchas historias superchulas de la pintura. Ahí yo creo que sorprendía a mucha gente porque no sabíais que a mí me encanta la pintura. A mí el mundo pictórico, aunque soy quizás el peor dibujante de la historia, pero como espectador yo lo disfruto mucho. Es el arte que más me gusta. Bueno, y la literatura también, pero la pintura me ha encantado de siempre, siempre, siempre. Entonces, claro, cuando viniste hablábamos de cosas muy salseantes y muy curiosas. Pues de Van Gogh, de Dalí, que Dalí fue una bomba. Porque es que Dalí, un personaje tan complejo y con tantas caras ve. Y analizamos varias cosas, pero quedaron muchas en el tintero. Muchísimas. Entonces, pues vamos allá y te voy a ir preguntando. Es que este podcast, ni que no os guste la pintura, pero mucha gente me lo decía. Mira, a mí la pintura me la pela. Pero me lo he pasado muy bien escuchándolo. Claro. Eso es bueno para ti, ¿eh? No, sí, es que el arte no está bien contado. Y tu forma de expresarte, creo, es la clave. Bueno, no sé, vamos a ver. Antonio, te voy a poner examen, ¿eh? Tienes que ser divertido. A ver, saco la chuleta. A ver, vamos a empezar con Michelangelo Merisi. Sí. Conocido mundialmente como Caravaggio, uno de mis pintores favoritos. Cuando yo estaba en Florencia, iba mucho a la Uffizi, a la Galería Palatina, pero a la Uffizi me encantaba. Claro, ahí es donde hay la mayor parte de la obra de Caravaggio. A mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho, pues la sangre. Claro. Me ha gustado, a mí el carroscuro me encanta. Sí, sí, sí. Pero además también en todo, ¿no? No tan solo en la pintura. Caravaggio es un referente de lo perturbador. Pero es porque te gusta Caravaggio porque tú eres también muy macarra como él. O has tenido una parte macarra, peleona. Y de hecho, lo tengo aquí, que me he puesto como un guión, el Jordi Wilde de la historia. Caravaggio, ahora analizaremos también un poco, me gustaría que me hagas un poco como pintor. Pero también hay la parte como persona que, sus cojones, ¿eh? Vamos a empezar como pintor, Caravaggio. ¿Qué te parece, Caravaggio? ¿Crees que es una figura sobrevalorada históricamente o que realmente es un genio universal? Yo no creo que sea sobrevalorado para nada, para nada. Caravaggio, uno de los mejores pintores de la historia, ya no solo por la técnica, ¿no? Y porque muchos lo imitaron, imitaron el claroscuro, la luz de Caravaggio, ¿no? Tenía una técnica espectacular, increíble. Sino porque también consiguió meter, por ejemplo, le echaban para atrás muchos cuadros que le encargaban porque a lo mejor pintaba una virgen, pero cogía a una prostituta como modelo o a una, se dijo, una mujer ahogada, ¿no? Y cuando veían la pintura era tan realista que decían, pero si esta era una prostituta, ¿cómo va a poner una virgen con deseo? Entonces, incluso, por ejemplo, hacía cosas que a nosotros, a simple vista, nos pueden parecer tonterías. Es decir, este cuadro está maravillosamente pintado, ¿cómo puede? San no sé qué, ¿no? Imagínate. Pues él cogía a uno de la calle. Por ejemplo, ¿no? Por poner algún... Esto, por ejemplo, ¿no? Para que la gente que no sepa, también en pantalla, Nacho, pondrás alguna imagen, o sea, algún cuadro de Caravaggio. Para que vean la técnica, que es algo de locos. Claro, la técnica sí, pero date cuenta que cuando encargan este tipo de cuadros, la visión que quieren dar es de que este señor es un santo. Y este señor parece un tipo que está durmiendo en un portal, que era un tipo durmiendo en un portal, sucio, con las uñas sucias, porque le pintaba hasta las uñas sucias, y a lo mejor era un colega suyo de correría, ¿no? O de peleas, porque el tío se metía en unas peleas que... Y claro, cuando lo veían los sacerdotes o los papas, lo que sea, decían, tío, este no es el santo, esto no lo quiero. O porque le ponía a lo mejor los pies en una posición distinta, en la que lo tenían... O sea, había toda una iconografía que se la saltaba. Era macarra hasta para eso. Caravaggio siempre pintaba tan realista las figuras, las formas. Sí. No jugaba tanto con el simbolismo en la técnica. No, no, no. Era muy... Date cuenta que en la época del barroco, estos pintores no se consideraban artistas, ¿eh? Estos eran artesanos. O sea, el concepto de artista que tenemos hoy no era el antiguo. De hecho, estos ganaban cuatro perras por hacer este tipo de cosas. Caravaggio ganaba poco dinero por esto. No, Caravaggio estaba prácticamente desahuciado. O sea, Caravaggio y todo. Había otros, como Velázquez, que era pintor de la corte y tal, pero esos eran los menos, ¿no? Y esta gente lo que hacía... O sea, sus pinturas, muchas, no están ni firmadas, porque la firma, que esto viene del Renacimiento, que ya empieza Miguel Ángel a firmar, decir que este cuadro lo he pintado yo. ¿Me entiendo? O sea, yo soy un artista y quiero que se me reconozca. Me hago autorretratos y además los firmo con... Eso es muy moderno. Antes, los pintores eran, eso, poco menos que artesanos. Y hacían estas cosas, que son una... Ahora lo vemos como una maravilla, pero en su época, nada. Y en el siglo XIX, por ejemplo, que todavía no estaba tan reconocido, cuadros a lo mejor de Murillo o del Greco, decían, este cuadro, como era una pieza más, decían, no me cabe aquí en la chimenea, lo corto por aquí. Y hay un montón de cuadros cortados. Bueno, tú sabes la historia del del Greco, que le cortaron... Se encontraron las piernas de un San Sebastián en un mercadillo de Sevilla. Las piernas, que estaba tan negro que se veía como un paisaje. Lo limpiaron, lo compró un tipo, lo limpiaron y dijeron, estas piernas es de un cuadro que está en el Prado. Claro. Y entonces se lo vendió al Estado y ganó un pastón, pero porque decía, no me cabe aquí, o estas piernas no me gustan cómo están pintadas. Cuchillo y fuera. Y este tipo de cuadros eran de eso. O lo metían en una iglesia y no cabían en el arco. Pues le cortamos esto. O sea, no tenía ningún respeto. Eso ha pasado hasta con el cuadro de Velázquez. Hace poco el de las Irlanderas, por meterlo en un espacio, se le quitó gran parte del cuadro. Y ahora ya se ha expuesto con el cuadro completo, pero eso es muy normal. Y esta gente eran, bueno, ya te digo... Tenían para vivir y... Para vivir y... Y encima Caravaggio, que ya te digo. Que no solo es Macarra. O sea, el tío se metía en una... Tuvo una pelea porque le pusieron alcachofa... Con un camarero le puso una alcachofa. Se rebotó y empezó a meterle de hostia al camarero. Caravaggio. O sea, era un Macarra, un chungo. A la mínima te saltaba y te metía dos hostias. O sea, era así. Y bueno, llegó un punto... Bueno, por supuesto, lo quería meter en juicio. También por sodomía. Tú sabes que antes, por sodomía, por estar con esto... Con Caravaggio, que ahora me contarás, siempre ha habido mucha duda con la sexualidad, ¿no? De si era homosexual, heterosexual, bisexual. Siempre ha habido muchos historiadores y tal. Tú me comentabas que ya está confirmado de que era homosexual. Bueno, le daba todo. O bisexual. O bisexual, le daba todo. Omnisexual, dicen. Que eso es que le gusta todo, le da todo. Y con niños también. Niños, pero no... Entendiendo el contexto de la época, ¿no? Que abusase de niños, ¿no? Que no lo sabemos tan bien. Y no lo vamos a saber. Pero que estuvo con niños, que los pintaba y que después... Pues tan bien. O sea, y ya te digo, incluso llega... Claro, cuando te metes en tantas peleas, eres tan chungo. Se dice incluso que Caravaggio de niño, de pequeño, su familia lo echó de la casa porque de niño ya mató a otro niño. O sea, que ya era un chungo y lo expulsaron y por eso estaba en la calle, vamos, tirado por la calle y hasta que se metió en el taller de un pintor, un pintor de flores y tal, y vio que el niño pues tenía mucha mano, pero Caravaggio se hartó de eso y dijo, yo no pinto más flores. Yo me piro de aquí y me voy y empezó ya a hacer sus figuras, sus colegas, que eran estos, los de la calle, las prostitutas, lo tal. Y ya, claro, empezaron a hacerle caso. ¿Se sabe dónde Caravaggio ganó esta técnica? Bueno, en el taller de su maestro. Ahora pasa que ese maestro no me acuerdo, es de los italianos que todos pintan estupendamente. Pero... En esa época más. Claro, empezó a, pues eso, pintando flores. A veces le dejaban pintar figuras o así, pero también tenemos que pensar que era alguien que de manera natural tenía un poco de mano, pero después en estos talleres, date cuenta que como no había internet, ni había nada, pues tú estabas las 24 horas aprendiendo a pintar. Y alguien que tenga un poquito de esto, de talento, pues superaba al maestro rápidamente. Claro. Entonces, pero claro, a él le gustaba pintar estas escenas, ¿no? Más que le llamaba mala atención. Y yo creo que era un poco troll, ¿eh? También. Sería políticamente incorrecto, ¿eh, Caravaggio? Hoy en día odiaría la sociedad actual del bienquedadismo, ¿eh? O sea, bueno, estaría en la cárcel. Estaría cancelado. Estaría cancelado 140. Y en la cárcel seguro, vamos, seguro. Y además él ya pintaba, cuadros muy sangrientos. Sí, sí, sí. Bueno, extremadamente sangrientos, cabezas cortadas. Sí, sí, sí. El de Lofernes, ¿no? Sí, sí, sí. El Judico cortando la cabeza de Lofernes, que es un cuadro súper mítico. Con la sangre. Con la sangre. Con la sangre y... Sí, sí, sí. O sea, se recreaba, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que es lo que vivía. O sea, a la mínima, te sacaba la navaja y te pegaba una puñalada. O sea, el Caravaggio. Es así. Él llegó a cortar incluso a algún miembro, ¿no? Es que él... A ver. Es que eso fue por lo que ya quisieron meterlo en la cárcel, que el tío se escapó. O sea, que el tío... O sea, era un prenda del tío... Bueno, él en una reyerta que los historiadores al principio decían que era con un amigo que estaba jugando a un juego que se llamaba, creo que... Payacorta o no sé qué. La Payaringa. Pero esto va a ser aquí. Una cosa así. Siendo Caravaggio metido, no sé qué podría pasar aquí. O sea, podría haber de todo, ¿eh? Era una especie de tenis, ¿no? Eso se dice, ¿no? Y que era un italiano que estaba jugando y que se rebotó y empezaron a pelear y ya Caravaggio se cabreó y le cortó la vena horta, o sea, le metió un espadazo en los huevos. No se sabe si le seccionó el pene o los huevos o tal, pero el tío se desangró y se murió. Y se murió. Luego se ha descubierto que este hombre era... Tenía un negocio de prostitución, se creía que le debía dinero... Vale. O sea, al final... No era una reyerta amistosa, sino que a lo mejor había dinero de por medio... Y además una reyerta en la que participaron más de 30 personas. O sea, que... Ah, ¿no fueron ellos dos solos? No, no, no. Fue una pelea y el otro se vino arriba y dice que incluso cuando le cortó... Cuando le metió las tocadas esas, dicen los historiadores y gente que... Que dijo una exclavación, o sea, que estaba gozoso. Se puso... ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Pum! O sea, el tío era un poco sádico. Un poco sádico. O sea, que él... Y luego lo quisieron meter en la cárcel. Él se escapó. Porque si lo iban... Vivía en Roma en esa época, puede ser, ¿verdad? En Roma, ¿eh? Y luego se escapó a Nápoles. Pero como pintaba también... A él lo que lo salvó es que pintaba muy bien que todos los papas y todos estos querían cuadros suyos, pero... Ya en esa época. El tío... Sí, sí. Pero... O sea, era un chungo. ¿Cómo se va a... Claro. A proteger a alguien así? En Nápoles se metió en una... En una... ¿Cómo era? En una... Iba a decir una secta, ¿no? Es que cuando está este hombre aquí... Pobre Tamayo. De Tamayo. Tamayo que, por cierto, está durmiendo. Sí. ¿Cómo no? Sí. ¡Qué sorpresa! Tamayo durmiendo. ¡Oh, my God! Nunca se ha visto. Increíble. ¿A qué hora te has levantado, Tamayo? Es que voy a las seis y no me he hecho hablar. Vale, ya está. Es que esta me la voy a tatuar, ¿eh? Me he levantado a las seis. O sea... No, pues... Se metió en una orden. Sí. Pero que también fue expulsado. ¿Cómo no? Dicen que fue expulsado por... Por oler mal, por cosas... También tenía ese punto, ¿no? Por falta de higiene también. Sí, era un regalito. Y... Pero también se dice que es que se le pudo decir eso, pero también se metía en peleas y todo esto. De hecho, en una de las peleas que tuvo Nápoles le desfiguraron la cara. O sea, ya ahí se volvió paranoico. Dice que dormía con un arma debajo de la almohada, a la mínima saltaba, a la tal, y... Bueno, y murió al poco tiempo. Ya hay mucha literatura. ¿Se sabe de qué murió? Se dice... Bueno, se dice que murió de malaria, que lo dejaron morir... Te había escuchado lo de malaria. Para quitarle los cuadros también, que murió en una playa, pero al final han descubierto que murió en un hospital y ya está, vamos, ya está. No hay más. No sabe el motivo por eso, si de alguna pelea... No, de pelea no, pero de... De mala salud, ¿no? Sí, de mala salud y de que en aquella época con la vida que llevaba este hombre es que no iba a durar mucho. Claro. Si no lo mataban antes. Raro que no lo hubiese matado a nadie. Ya. Se escapaba. Tenía que ser un bicho, ¿eh? O sea, porque caravaggio no vea. Imagínate como en esa época que no había tanta ley y tanta hostia como ahora, que no había policía tan buena, que el tío este estuviera vivo matando a gente, liándola, pegando, seguro que también todos sus amigos de los fondos más bajos. Claro. Tú imagínate, pero claro, luego ves estas cosas. Claro. Ves la medusa ahí en el escudo y dices, men... Claro, claro. O sea, es... Bueno, se hablaba que era el jefe de una banda, de una banda chunga. De una banda criminal de la época. Sí, 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 claro. Claro. O sea, que ya te digo, un regalito, caravaggio, pero después te hace unas obras que... Tú como pintor, ¿qué nota le metes del 0 al 10? Hombre, como pintor, hoy por hoy, pues llegaría un 3. No, no, un 3. Sería increíble, ¿eh? Sería maravilloso que todo esto y no un pintor genial y un 3. No, hombre, 9, no hay medio, 9, 9. Un 9. 9, sobre 10. Sobre 10. ¿Y por qué no un 9 y medio? ¿Qué has dudado? No, porque en ciertas cosas lo veo para mi gusto. No, claro, esto es un gusto. Lo veo como muy... Como a veces poco suelta la pintura. O sea, la crítica, la poca crítica que yo le puedo hacer a caravaggio es eso. Y no, y ya está, vamos, algunas telas, lo ves, esta tela de aquí, por ejemplo, esta parece muy sobada. Pero vamos, que yo no tengo nada que decir de caravaggio. ¿Qué voy a decir yo de caravaggio? Y además a mí me gusta mucho ese rollo de meter a los personajes de la calle como santos. Eso me parece un troll, un troll total. Y me gusta. O sea, estamos hablando del kinky de la época, ¿no? Del kinky de esa época. Sigamos con artistas que tú has hablado. De este dices que es un fenómeno como pintor y un desastre como persona. Vamos a ir con una mujer que como pintora yo creo que a ti no te vuelve muy loco, que es Frida Kahlo. Hombre, mi amiga Frida Kahlo. Tu gran amiga íntima que habéis hecho al colegio juntos 20 veces. No hemos carteado. Claro, mucha gente, hay mucha gente latina aquí. ¿Verdad en España? Sí, se escucha y tal, pero no tiene el impacto que puede tener en Latinoamérica, México, ¿no? Bueno, pero, pero, a ver. Sí, se escucha, pero dentro de lo que es, gente joven, aquí seguramente no va a saber quién es o, pero claro, ahí hasta los niños saben quién es porque es una figura del folclore, ¿no? Digamos, nacional. Aquí no tanto. Yo lo dudo, o sea, yo voy por todas partes y veo Frida Kahlo hasta en la sopa. O sea, ahora que estoy andando aquí por Barcelona, es que está por todos lados. Es un ambiente más artístico, ¿no? No es como Picasso, que tú Picasso hasta un niño sabrá... A ver, ¿cuál es mi cámara? Ponédmelo, ponédmelo aquí en comentarios. A ver. ¿Conoces a Frida Kahlo o no? Venga, sí, me gusta. Ponédlo por aquí. Me gusta. Porque yo creo que sí, que es muy conocida. Ya, eso es verdad también lo del Coco. Pero, tengo la sensación de que aquí en España no es quizás, pero bueno, a lo mejor me equivoco y Frida Kahlo es más famosa que mi abuelo. Pero sea como sea, Frida Kahlo, tú has hablado de ella y dime tu opinión. No, a mí Frida Kahlo está muy sobrevalorada, lo siento por... Me encanta, Antonio, soy súper famoso porque no te guardas una, ¿eh? Pero es verdad, yo... ¿Por qué está sobrevalorada? Hombre, primero porque tan buena pintora no fue, ni tan buena, ni buena. Eso por ahí, lo estás apuntando, ¿no? Vale. Vamos a ver, si comparamos la obra de Frida Kahlo, que es muy naif, ¿no? Que tú ves los cuadros de Lola Flores y dices, pues si Frida Kahlo sí, Lola Flores también. Y si no, pone por aquí alguna imagen de los cuadros de Lola Flores, que también es pintura naif, pero... Y luego, se le ha dado mucho bombo con que Frida Kahlo es una pintora feminista y qué tal. ¿Feminista de qué? O sea, tú te has leído los diarios de Frida Kahlo, que estaba con Diego Rivera, que es que Diego, te amo Diego, a obsesionar con Diego lo que Diego diga, lo que tal, que Diego era también un personaje... Perlita. Que le puso los cuadros también con su hermana y estaba con... O sea, encima, y ella lo perdonó todas las veces, o sea, que para mí eso no tiene nada de feminista ni de esto. Y luego, hay cuadros que sí son interesantes de Frida Kahlo, pero tanto bombo como se le da, habiendo artistas como Remedios Varos, como Leonora Carrington, como otras que, tanto en su técnica como en lo que dicen, no me diga. O sea... Claro, a mí no me gusta este tipo de cuadro. Claro, yo soy más de... A mí me gusta más el rollo Caravaggio, Velázquez, a mí siempre me ha gustado más, Greco, tal... Este tiro... Hombre, yo lo veo sin tener ni puta idea y te diría, hombre, pues esto muchos pintores lo pueden hacer. Efectivamente. Muchos. Como hace cualquiera también. Pero bueno... Entonces, si tú dices eso y que es algo que parece evidente, que a nivel técnico no te vuelve loco las proporciones y tal, ¿por qué ha tenido tanto impacto entonces? Yo creo que ha sido porque se ha valorado de Frida Kahlo el icono feminista porque ella supo hacerse de sí misma un icono. O sea, eso de las cejas juntas, de las flores en el pelo... O sea, ha conseguido una imagen que es muy fácilmente reproducible y que además no sé por qué, o sea, no sé por qué, porque hacía falta un icono feminista. Ya digo, la mujer feminista no tiene mucho Frida Kahlo, sinceramente. Aquí las feministas nos van a eso, pero para mí hay otros iconos feministas mucho mejores que ella. Además de que su pareja estuviera, vamos, tratándola un poco como un trapo, ¿por qué más crees que no es un icono feminista? ¿Por qué no? Sí. Porque su propio ejemplo como mujer no me parece de una mujer libre, de una mujer... O sea, si me... Mira, te digo, ella sí es una mujer sufridora, pero sufridora porque tuvo un accidente y por poco se muere, se rompió la columna vertebral... También es verdad que venden mucho a los mártires. O sea, claro, entonces el tener que luchar contra un accidente que ha tenido la pobre, o sea, que muy mal, pero... Sí, pero eso no te convierte en algo mejor o peor. Pero a la gente se le gustó mucho. También tuvo mucho que ver la peli que se hizo de Frida Kahlo, que la hizo... Salma Hayek. Salma Hayek, que además creo que la pagó ella. O sea, claro, iba a ser Madonna. Mucho mejor Salma Hayek, ¿eh? Sí, pero yo creo que también Salma Hayek dijo, yo me pongo como Frida Kahlo, ¿no? Pago la peli y voy a ser el símbolo también feminista y luchadora y tal y esto. Yo pienso que fue una estrategia que le ha salido muy bien hasta más ayer y creo que fue por eso. Que la peli es regulera, ¿eh? La peli es una biografía de película de tarde. De película de tarde. ¿Tú crees que si Frida Kahlo hubiera sido con la misma técnica pictórica un hombre no hubiera tenido impacto, entonces? Es que no tiene temas tan potentes. O sea, fuera de ese autorretrato doble en el que aparecen las dos Fridas Kahlo así y tal, luego ves a pintores con esta técnica un poco naif como René Magritte, pero las ideas de René Magritte son muy, muy interesantes. Son de un surrealismo y de un conceptualismo muy bueno y sin embargo la técnica es similar. O sea, pero es que Frida Kahlo, o sea, se pinta con Diego. Muy bien. Y Diego con las manitas aquí que parecen dos albóndigas cada mano y los pincelitos con los brazos cortos. O sea, venga, que sigue, dice, no, yo es que lo pinto así porque lo siento así, porque me pinto los pies pequeñitos porque venga ya, hombre, pues no tiene ni idea de dibujar ni de pintar porque ha intentado hacer algo realista y no te ha salido. Ajá. Es que Frida Kahlo, que muy bien, que es Frida Kahlo, pero que esto no es de recibo, o sea, desde mi punto de vista. Sobrevaloradísima. Yo pienso muy sobrevalorada y cuando algo se sobrevalora, cualquier cosa que haga Frida Kahlo pues parece que es de una auténtica... Los primeros cuadros que hacía Frida Kahlo, mirad, poned, buscadlo, googlearlo, son muy tristes, o sea, los primeros cuadros de Frida Kahlo. Sin embargo, ahora mismo están en museos, están en, wow, Frida Kahlo, que son... Desde mi punto de vista, ¿eh? A lo mejor a la gente le encanta, pero es que también, mira, ya es difícil no defenderla. Hay tantos libros de Frida Kahlo, hay tanto merchandising de Frida Kahlo, hay tanto... Se ha escrito tanto y lo que se va a escribir de Frida Kahlo que decir esto es muy impopular, pero ¿por qué no vemos su pintura? ¿Por qué no nos paramos y decimos vamos a olvidarnos que es Frida Kahlo? ¿Qué valores tiene? Pues dentro de una pintura pseudo-naif es de baja calidad, sinceramente, excepto algunos cuadros, ¿no? También se dice que Diego Rivera le tocaba los cuadros, bueno, eso es lo de menos. Da igual, porque si Diego Rivera le tocaba los cuadros, pues tampoco se los tocaba tan bien. ¿Sabes lo que te digo? pero bueno, eso lo... Yo pienso de Frida Kahlo, que ya te digo, lo siento mucho, sé que no me voy a dejar entrar en México cuando vaya, pero... 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 A mexicanos, a ver, guardad un momento las pistolas, por favor, y los rifles, por favor, que es que ya os lo dije el otro día, que vais con una chulería... Entonces, quiero mucho México, que México querido, que yo es un país que adoro, de verdad, y tiene un potencial increíble que un día lo va a sacar. Pero sí, Frida Kahlo... A ver, a mí, yo es que no puedo decir mucho porque a mí como no me gusta este estilo, ya de entrada a mí, el naif no es un estilo que me flipe mucho, entonces ya de entrada a mí no me llama la atención. Pero tú, por ejemplo, en este caso de Frida, dices que pictóricamente, mediocre. La palabra sería mediocre. Sí, la pintura, si va acompañada de una importancia histórico-social, ¿para ti no gana fuerza esa pintura? ¿O tú separas mucho lo que sería el cuadro en sí o los cuadros de lo que importa? Porque a lo mejor de Frida Kahlo la gente no está mirando la técnica, sino lo que significa ella. Sí, pero es que si nos medimos por eso, entonces, pictóricamente, nunca hablamos de técnica ni de valor pictórico, entonces tiene el mismo valor, Caravaggio, que Frida Kahlo. para mí no lo tiene. O sea, ni en los temas, ni en la técnica. No digo que ella tuviese que pintar como Caravaggio, por supuesto que no, porque entonces los impresionistas tampoco valdrían nada. Y sí, y los expresionistas alemanes... Esto es una guerra de realismo. No, no, no. Ni de técnica. No, es que esta técnica, concretamente, este tipo de pintura, Rousseau lo hacía muy bien, pero Frida Kahlo, no. Y lo que más me interesa de Frida Kahlo son sus autorretratos. Es lo más interesante, cuando se pinta ella misma con ese simbolismo, con los monitos, con los gatos, con tal... Pero, ya te digo, si no existiese toda esta parafernalia que existe en torno a ella, yo pienso que hubiese pasado desapercibida completamente. Y si Diego Rivera sí era muy reconocido, pintor muralista mexicano, o sea, otro ídolo, otro ídolo totalmente. Otra leyenda en México. Pues si a lo mejor Frida Kahlo no hubiese estado con Diego Rivera, difícil. Ahora es más famosa Frida Kahlo que Diego Rivera, o sea, se lo ha comido. Con lo cual, eso sí me mola, pero no por su calidad pictórica, la verdad. Desde mi punto de vista, perdonadme. Antonio, ahí, claro que sí, haciendo amigos, no podrás salir de tu casa, Antonio, tendrás que estar ahí encerrado. No, pero a ver, las cosas claras. Tú, Antonio, vienes aquí a decir siempre tu opinión. Mira, algo que yo valoro mucho de ti es que tú te mojas siempre. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque siempre remar a corriente es muy sencillo, ¿verdad? Te dejas llevar, la gente te va a aplaudir y te va... Yo es lo que odio y por eso The Wild Project tiene tantos temas controvertidos y hablamos de tantas cosas que la gente no se atreve a hablar. ¿Por qué? Porque creo que está bien hablar, ojo, y a veces remarás a corriente porque puedes estar a favor de corriente, pero a veces irás en contra porque no estás a favor. ¿Qué problema hay? Lo malo es no hablarlo. Si no somos críticos, nunca vamos a avanzar. Claro. O sea, si ahora todo el mundo dice pues Fira Carlos, estupenda, y no se plantea nada más, yo lo he dicho siempre, es como el agua estancada. O sea, un río que no se mueve es agua estancada. El agua estancada huele mal y lo pudre todo. Vamos a dar un poquillo de aire, vamos a revisitar las cosas, vamos a ponerlo en otro contexto, porque a mí me hace mucha gracia la gente que dice es que tú no lo valoras con el contexto de hoy. Perdona, pero todo lo que vemos hoy lo valoramos con el contexto de hoy. Si no, ya te digo, ni Caravaggio ni Velasquez serían artistas. Pero están valorados con el concepto que tenemos hoy de artista. Porque antes no lo eran. El concepto de artista es moderno. O sea, que no me vengan con esa. El cuadro blanco de Malevy, un cuadro blanco, blanco sobre blanco, pues es que el que te diga, es que en su tiempo tenía valor, en su tiempo, pero que ahora quizá deberíamos revisitarlo, quizá deberíamos decir, bueno, blanco sobre blanco, ok, check, pero vamos a pasar a otra cosa. Porque equivocas a la gente y los jóvenes dicen que el cuadro de Malevy está en un museo y el blanco sobre blanco. Pues yo también. Y hace un cuadro sobre blanco y se comen la mierda. Porque hoy día eso no tiene ningún valor. Los Ojetreoube, los Readymade, pues no. Bueno, Duchamp ya se murió y Duchamp además fue un cara dura. No vamos a hablar de Duchamp que si no... Antonio, ¿hacés un amigo siempre? Siempre, siempre. A mí me gusta la amistad. O sea, eres el anti Caravaggio, que no le gustaba la amistad, que era una persona conflictiva. Entonces alguien que te haces amigo... Que tú imagínate que le haces una crítica a Caravaggio cuando él está vivo. Te viene a matar, ¿eh? Hombre, me pego un amado. No, no, no le dirías nada malo. Bueno, era súper buena persona. No, no, no. Yo diría Caravaggio en Macarra... Antonio, Caravaggio estuviera vivo y tú lo insultarías en público. Hombre, yo no insulto. Yo simplemente valoro. O sea, yo no digo nunca este tío es un ca... Yo no, yo diría, bueno, si tuviese otra opinión de él, ¿no? Le diría lo que Caravaggio es y después me atendría las consecuencias, evidentemente. Uy, ahí, ¿eh? La integridad por encima de la propia salud física. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes por qué? Porque ya con 300 años que tengo, yo no voy a... Yo no voy a andarme con decir, ay, que esto está muy bien. Ay, qué bonito cuadro. Me encanta. Y luego... No, mira, te digo eso y si no te gusta... Además, sé que aunque te duele al principio, después te va a hacer replantearte ciertas cosas y a la larga... Yo he tenido muchos haters que ahora son ultra fans. O sea, al principio decía, me caías mal porque dijiste que Miró era un mal pintor, no sé qué, dice, pero es que después me he dado cuenta que efectivamente yo es que estaba un poco cegado, yo no... Y después... Hay gente que te ha escrito con cosas así. Muchísimas, muchísimas. Que yo... Algunas críticas que hacía al principio, vamos, mis vídeos más virales que son los de crítica tal, le caía mal porque le gustaba mucho ese pintor o esa pintora, pero que después, claro, han visto otro vídeo mío y han dicho, este... Pues lleva razón en esto, en esto no, y yo puedo estar en desacuerdo con él. Y se han hecho, pues, unos seguidores que me abrazan por la calle y me... Y me pegan el COVID perfectamente. O sea que... No, está vacunado, ¿no? Ya. Hombre, claro, me han puesto las dos vacunas y todo. Vamos bien. No has tenido sustos con esto, ¿no? Sí, no, 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 pesadillas, pero... Bueno, vamos con otra, con otro pintor. Sí, ¿yo? Antonio, que vas con tanto ímpetu. Proyecto mucho la voz. Es que estás en plan Caravaggio ahora. Sí, has venido en un plan de Michelangelo. Escúchame, Velázquez, mi pintor favorito. Vale. Hablamos ya en el otro The Wild Project, número 7, que además lo podéis ver, si... Mira, lo pondré en la descripción del vídeo también, por si queréis, si no lo habéis visto, pues lo veis que es muy interesante y si lo habéis visto ya, lo podéis revisitar. Fíjate tú que os doy dos opciones, increíble, pero la opción de ignorarlo no existe, no la doy. No, no, no. O sea, o lo veis por primera vez o por octava, pero lo tenéis que ver. Hablamos de Velázquez, pero tú... Es tu pintor favorito, Es mi pintor favorito con mucha diferencia. ¿La Caravaggio? Caravaggio lo adoro, lo adoro, pero es que Velázquez, yo viví en Madrid, vivía muy cerca del Prado, las he visto de muy cerca muchas veces, el concepto de las meninas me parece algo... Para mí es la mejor pintura, que seguramente habrá otras, pero es que para mí es la mejor pintura del mundo, el retrato de Inocencio, que es una cosa, esas telas, eso es una... A nivel técnico, es... Bueno, por eso hay tantos pintores obsesionados. Bacon, que hablaremos de Francis Bacon, estaba obsesionado con ese cuadro e hizo las versiones esas del Papa con la cara y todo. Dalí estaba obsesionado con Velázquez. Muchos de esos pintores han tenido Velázquez como ídolo. Goya, quizás es dentro del mundo de los pintores de élites como el más referenciado o adorado, ¿no? Entre ellos. Si es que él pintó sus cuadros. Vale. No quiero tirarte el mito, pero... Vamos allá, es lo que te quería decir. Tú antes hemos hablado y me comentabas, pues que Velázquez pues tiene esto, ¿no? de que hay esta teoría, supuestamente... Vaya a ser que vaya a venir Nunca ahora, denuncia a Velázquez. Con Caravaggio, de colegueo. Pero Velázquez se inspiró un poco en Caravaggio, ¿no? Porque fue antes Caravaggio, ¿verdad? Sí, sí, creo que sí, ¿no? Sí, 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 pero vamos... Para la técnica de realizmo No te creas que yo... Ya te digo, Velázquez, por ejemplo, viajó dos veces a Italia. Dos veces que se llevó cuatro años en Italia, entre los dos viajes, ¿no? O sea que antes no se viajaba y... Claro, era como dos semanitas y te vuelves. No, 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 claro, entonces toda la pintura italiana se la conocía y todo esto. Pero que, lo que te iba a decir, que Velázquez, Velázquez, cuando lo estudias un poco, pues todo el mundo, Velázquez... El concepto es, Velázquez es muy posible que no pintara todas sus pinturas que están referenciadas como Velázquez. Vale, cuéntame. ¿Por qué? Pues muy fácil. Primero, porque en aquella época era muy normal tener aprendices en el taller. Vale. Eso era de los pintores normales. Velázquez, además, no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice Felipe IV, que tenía más autoridad que yo, era el rey, amigote de Velázquez y él decía, le dijo en una carta a una monja, que Velázquez era un indolente, que era un flojo, o sea, indolente, que no le gustaba mucho trabajar Velázquez. Luego, él estaba casado con Juana Pacheco. Juana Pacheco, tú sabes, en aquella época las mujeres pintaban tanto como los hombres, si venían de familia de pintores... El padre de... Claro. El padre era un pintor... Francisco Pacheco era lo máximo en Sevilla, era el máximo, tiene un tratado de la pintura, por lo que todo te dice cómo tienes que pintar todo, ¿no? Pues su hija, Juana Pacheco, una gran pintora, pero que no se conoce en cuadros suyos firmados, aprendió todo lo que sabía en el taller del padre y se casó con Velázquez, que era alumno de Pacheco. ¿Qué pasa? Pues que le ayudaba cuando se mudaron a Madrid, ella le ayudaba a Velázquez en todo, pintando cuadros también. O sea, porque era... Si ya le ayudaba al padre, también le ayudaba. Pero es que Velázquez encima tuvo, que esto hoy día sería muy políticamente incorrecto, tuvo un esclavo morisco. Un esclavo morisco que dicen las crónicas de la época... Juan, puede ser. Juan de Pareja. Juan de Pareja. Juan de Pareja. Que lo pintó una vez, ¿no? Puede ser o... Sí, sí, lo pintó una vez, un magnífico retrato. Pero Juan de Pareja pintaba igual de bien que Velázquez. O sea, con la misma técnica, con todo. Y no me extraña que Velázquez, que tenía las cosas... Que además Velázquez no tiene mucho tiempo para pintar, ¿eh? O sea, Velázquez... ¿Por qué no? Pues porque Velázquez en la corte no era... O sea, a él no le pagaba un sueldo, no era un funcionario pintor. Él estaba en la corte, pero era el que llevaba las llaves, el que abría las puertas, el que preparaba, lo mejor decía, pues vamos a preparar un festín de no sé qué con unas carrozas. Diseñalo tú, Velázquez, que estás ahí. Entonces, ese tipo de cosas... Claro, lo que tú decías de que los pintores entonces no eran reconocidos por pintar. Claro, claro. O sea, él realmente era una persona de la corte. Claro. Del rey y tenía funciones más importantes en ese momento. Claro, además él le decía, pues ahora tienes que pintar estos nobles, ahora tienes que... Y él lo iba pintando, pero también tenía que hacer un montón de cosas más. A lo mejor el rey le decía, oye, que me voy a ir a tal sitio, acompáñame. Y él tenía que irse con el rey, porque le daban a micotes y se lo... Pero que, primero, no tenía tanto tiempo para pintar, tenía aprendices en el taller, aprendices que él enseñaba la técnica y podían prepararle los lienzos, por supuesto. No te creas que Velázquez hacía todo. De hecho, se conservan muy pocos dibujos de Velázquez, si acaso uno o dos. No recuerdo ahora, pero muy pocos. Y eso es rarísimo. ¿Cómo puede ser eso? Pues no sé, porque lo normal es que tú hagas un dibujo, incluso, por ejemplo, el greco, ¿no? El greco, que hablé en otro vídeo, que también tuvo mucho de esto, el greco era gay. Bueno, pero esto es para otro. Se hacían dibujos a carboncillos, ¿no? Esos dibujos se pasaban al lienzo por haciéndole unos puntitos con carboncillos y de ese dibujo se pintaban los cuadros y supuestamente lo empezaban a pintar los aprendices y a lo mejor lo terminaba el maestro. si no había un contrato de por medio que dijese el cuadro tiene que estar pintado íntegramente por tal, ¿no? O sea, que esto era normal. Era habitual. Era muy habitual. Tan habitual que uno de los aprendices de Velázquez se casó con la hija de Velázquez. Hostia. Velázquez tuvo dos hijas, una creo que murió y la otra se casó que es lo mismo, se repite la historia, con Pacheco. Con Pacheco. O sea, y entonces, el yerno también le diría mete una mano ahí que yo paso de pintar este caballito. Digo yo, supuestamente, por favor, Velázquez, si me estás escuchando. No, Velázquez, te voy a poner secciones con Velázquez. Claro, o sea, que es especial. Para venir aquí a... Sí, claro, a Ouija, aparición que tal. ¿Cómo estás? Pero, o sea, tenemos que pensar un poco una cosa. La historia del arte va cambiando conforme se van actualizando las cosas. Hay una tesis muy interesante que no me acuerdo ahora mismo el nombre de la chica pero que habla de todo esto, de toda la gente que estaba en el taller de Velázquez ayudándole en todas sus cosas. Y Velázquez, al fin y al cabo, era un protegido del rey. O sea, Velázquez iba allí como Pedro por su casa un poco, que en aquella época que un pintor tuviese ese... O sea, ese estatus era dificilísimo. O sea, se lo tuvo que acamelar. Él vivió muy bien. Él vivió muy bien. Era un pintor que vivió muy bien. Fue de los pintores que tenía una vida de rico y de persona. Una vida, una muy buena vida. Hombre, ya ves tú, en la corte, date cuenta de una cosa. Cuando Velázquez viene a Madrid, cuando llega a Madrid, llegó con su hermano que también le ayudaba a pintar. O sea, a saber si Velázquez... Ya hay todo. A saber, título del... A saber si Velázquez pintó sus cuadros. Historiadores, historiadoras, si me estáis viendo. Vale, ahora para la gente que no se alerte. Diciendo todo esto no significa que él no fuera el genio detrás de todo y el que le daba el toque. Pero claro, porque si decimos eso al final, claro, dejamos como que uno de los genios universales más grandes no hizo nada. Hombre, no, sí, él pintaba, hombre, pintaba muy bien. O sea, creo que los primeros cuadros, supongo. Las Meninas, ¿tú crees que lo pintó todo él? Que es un cuadro con mucha importancia. Hombre, cuadro... Porque es un cuadro que es... La importancia de las Meninas, además, es que por una de las primeras veces que el pintor se coloca a nivel de persona importante. Esa fue una revolución porque no se había visto. Yo que soy pintor, te digo que... Porque muchos historiadores y estos no son pintores, ¿no? Y no saben un cuadro tan grande pintado entero por una sola... Si lo veis es... Bueno, hay muchos del Velázquez. La reacción de Vereda es... ¡Fuah! No me extrañaría que le dijese, mira, este va a ser el cuadro. Lo veis aquí en el bocetito. Venga, este dibujo, pasármelo porque eso era común. El fondo va a ser de este marrón. Ve dándole ahí, ve dándole aquí, ve dándole aquí. Pintadme esto así que yo le voy a dar mis brochazos mágicos porque soy Velázquez y pam, pam, pam y terminado. No me extraña, ¿eh? No me extraña. ¿Y para ti se lo quitaría mérito? No es que le quite mérito, pero sí me gustaría que se dijesen las cosas tal y como son. O sea, que cuadro pintado por Velázquez y taller o cuadro pintado por Velázquez y Juana Pacheco o cuadro pintado por Velázquez y... Hombre, a mí me gustaría que el crédito se lo den... Ahí, mira, hoy día hay pintores, bueno, pintores, hay artistas como Jeff Koons o Damien Hirst, ¿no? Damien Hirst que son multimillonarios y tal, pero ellos no tocan su obra. No solo no la tocan, ni siquiera se las inventan. O sea, eso de meter animales en formol, él tiene un taller con un montón de gente que coja los animales y los mete y dice esto es obra mía, ¿tú ya de qué? O sea, tú lo has pagado. Es una fábrica, es como una marca. Claro, bueno, Jeff Koons ha llegado a tener antes de pandemia 100 personas trabajando en sus obras, en las obras de Jeff Koons, dice, o sea, para mí eso, ¿qué quiere que te diga? Que lo puede hacer una persona perfectamente. Es un empresario. Sí, sí, sí. Es un empresario y ya está. Pero de ahí a una obra de arte, o sea, para mí el arte tiene más que ver con la factura que hace uno mismo, donde se tiene que ver... ¿Pero tú crees que Velázquez por sí solo podría haber pintado todos los cuadros que se le adjudican? Podría haberlo pintado, pero no creo que los pintase... ¿Por talento? Sí, o sea, Velázquez, talento tuvo que tener, por supuesto, tuvo que tener, por supuesto. Y no digo yo que no pintase la menina tal, pero que también la gente de su taller le pintase muchas partes del cuadro, pues también. Y si no, historiadores que me estáis viendo, decidme si esto es así o no, o me estoy equivocando. Investigar sobre el siglo XVI, XVII, XVIII, es que era así, o sea, era así, yo no me estoy inventando nada. Por aquí, haciendo amigos, haciendo otro amigo. Hostia, bueno, la foto que he elegido es maravillosa, o sea, un poco más y tiene 24 centímetros. Este cuadro, que es uno de los top, el cuadro de Inocencio X, algunos lo catalogan del mejor retrato de la historia, este cuadro que era para un papa, que no estuve muy contento cuando lo vio, porque se vio muy feo, con una cara adusta y tal. ¿Tú crees que este lo pintó, al ser un cuadro para un papa, lo pintó él en su totalidad? ¿O también crees que puede ser que incluso algo así fuera un trabajo de equipo? ¿Sabes que hay teorías que dicen, no, a ver, cuando alguien se cree genio y todo esto y va a hacer una obra importante, yo sí creo que... Ya por ego, ¿no? Por ego, por ego. Dice lo que pinta yo. Hay cuadros, ese no es el único cuadro de Inocencio X. A mí ese cuadro me parece una puta locura. Es una cosa de otro mundo. Tiene una mirada, pero ¿sabes por qué? Es que es la expresión de la cara, más que... A ver, siempre la gente destaca mucho la técnica del vestido, es como... Pero la cara. Sí, 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 no, tiene una... La expresión está vivo. Está vivo. Se pone los pelos de punta. Encima, no solo está vivo, sino que te está juzgando. Sí. Te está mirando... Que eso es lo que no le gustó. Claro, claro. Que lo pintó como una persona juzgosa, casi parece un tío sacado de la Inquisición. Hace un demonio. Pero también el hecho de... Tú te acercas a un cuadro de Velázquez y lo ves con pinceladas muy sueltas. Hay varias versiones de este cuadro, de la época, que se piensa también que Velázquez pintaba tan suelto porque no lo pintaba una vez, sino que decía... Para que la gente lo entienda el suelto, es que lo hacía con pinceladas como muy dejadas, ¿no? Sí, claro. Tú te acercas al cuadro y dices, ¿qué garabato es este? Una pincelada así, te aleja y es una mano. Dices, vaya... ¿Cómo puede ser? Este pintor... No, como lo hago yo, más o menos. Bueno, pues... Ahí me entiendo. No, luego, hace Sorolla, Juan de Pradilla, toda esta gente. Y toda esta gente, ¿sabes? Bueno, total, que... La peñita, la peñita. La peñita, esta pintora. Bueno, pues... Yo eso sí creo que lo que lo podía hacer Velázquez decía, tengo que pintar a esta persona que es muy importante, va a ser un cuadro principal. Ahí sí creo que para lucirse... Por ejemplo... Le salía el ego. Sí, y entonces decía, lo pinto cuatro o cinco veces y luego hago pa, 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 que es muy zen eso también, y te salía esta maravilla y te acerca y dice, vaya, vaya el tío, da las pinceladas certeras en su sitio. Pero es que pintó muchos cuadros, ¿verdad? Y muchos eran, pues, nobles de la época, montados a caballos con unos trajes que además tienen un montón de detallitos que yo no veo a Velázquez con un pincel del 00 poniéndose a hacer todas las celitas esas, sí, ¿eh? O sea, yo sinceramente no diría, esto ponte tú a hacerlo que yo soy Velázquez. Claro. ¿Sabes? O sea, de hecho, una era... Bueno, a mí no me importa que sea egocéntrico y tal, porque todos somos egocéntricos, ¿no? Pero él, eso de ponerse en la Cruz de Santiago, dice que en el Las Meninas, esa se la pintó a posteriori. Porque él quería conseguir la Cruz de Santiago, que era como una muestra de que estaba por encima de todos los demás, tal, y él después de pintar en Las Meninas... Este cuadro que es de los antiguos. Sí, sí, de los de la época de Sevilla. Este sí que es posible que fuera también, claro, aquí sí que quizás no tenía tanto equipo. Es una maravilla también este cuadro. Claro que sí. Pero en todos los sentidos, ya no solo... ¿Ves? Aquí sí que tiene una inspiración de Caravaggio. Totalmente, totalmente. Pero ya no solo en cómo pintan las telas, que cada tela parece distinta, la mirada entre ellos, la composición, sino en los bodegones. Esto lo hace Caravaggio también. Te metí un bodegón aquí. Esto es otro cuadro. ¿Lo ves? Si yo lo recorto esto y lo saco, esto es otro cuadro. Hay cuadros míticos que solo serían esta parte. Claro, claro. Los huevos, la posición de las manos, fíjate cómo fluye. O sea, es que es todo un... Es alucinante. O sea, por esto Velázquez es grande. La composición, mira qué línea te lleva. Pa, 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 pa. Se une con el niño, pa, 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 y te lleva al fondo. Es una mirada... Fijas, eso tú lo ves y no te lo analizas. Claro, pero él sí y te lo pinta y tú no te das cuenta y estás con el cuadro ahí embobado. Por eso es tan grande también Velázquez. Y luego también la factura de los huevos, la mano, o sea, todo, ¿no? O sea que sí, sí, Velázquez... Quizá le sobra... Mira, Velázquez, quizá te hubiese sobrado esto. Esta parte, ¿no? ¿Te imaginas? Yo corrigiendo, ¿verdad? ¡Diego! A ver, si me estás viendo. Esto un poquito más velado, ¿sabes? O sea, lo quita... Se digo, porque le quita importancia, le quita importancia a estas dos figuras. Si esto lo quitas, te queda mejor. Vale. De nada. No, pero está muy bien porque ¿sabes lo que pasa? Que fíjate que en el mismo momento has dejado claro que es un genio universal y a la vez también has dicho que no todo es oro, lo que la luce, ¿no? Claro, claro. Quiero decir que alguien que sea capaz de hacer esto, porque además esto, ya decimos, es de las primeras obras del Andes. Sí, 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 de la época de Sevilla. Y esto es una obra maestra. Claro. El Aguador de Sevilla. El Aguador de Sevilla es espectacular. Esas tres figuras, uno, dos, tres, las tres edades del hombre. La fragua de Vulcano. Bueno, eso es... La fragua de Vulcano. Mira, va a poner, porque es uno de mis favoritos de Velázquez por la expresión de las caras, que para mí es la clave del cuadro. Claro. Es el momento en el que Vulcano se entera de que su mujer esposa mítica le está... ¡Epa! El rock and roll, amigos. Ha llegado el rock and roll. Ah, Vulcano era feísimo también. Sí. Ahí no lo pone tan feo, pero era muy feo. Y ella era una Venus, o sea, que era... Y le pone lo... Y se lo viene a decir, ¿no? Un ángel. O quién se lo viene a decir, un mensajero. Bueno, sí, está como con el... Sí, que es un ángel, ¿no? A ver, pero el ratón se me ha quedado atontado. A ver, aquí está. Pues ese cuadro, si te fijas, después ha sido muy... La composición ha sido muy repetida. Bueno, en realidad, compositivamente Velázquez era muy listo porque él cogía, como todos, composiciones antiguas. Hay un cuadro que es La danza de las ratas, que son ratitas así bailando en círculo. Y ese es un cuadro circular también. Que eso después lo coge Matisse y te hace otro cuadro también de la danza así bailando. O sea, ¿cómo con algo que está súper hecho Velázquez hace una obra que dice esto es nuevo? O sea, no es nuevo, pero la verdad es que has hecho una maravilla. Y si te pones a seguir las líneas compositivas, todas las caritas... No es el cuadro entero, pero es para ver las expresiones. Claro. Fíjate la cara de sorpresa del otro. Es que es espectacular. ¿Cómo? No me olvida el tostado, dice. Y él que dice, mi mujer, con los cachas que estoy yo... Sí, sí. Es brutal. Y con el dedito dice, y ten cuidado. Y ten cuidado que quizás no es la primera. Sí, ya. Que me han dicho que en Twitter... En Twitter se está poniendo. Ella lo está borrando, pero me sepa que... Me han dicho que en Twitter está por ahí... Sí, sí. Este cuadro es de mis favoritos. Sí, sí, sí. O sea, porque las expresiones me vuelven loco. O sea, está tan bien... Y todo. Es que te lo crees. Anatómicamente. O sea, ya está... Y luego te ves... Ya te digo, te acercas y ves la oreja, dices, esto es un pestiño... Claro, aquí no se ve bien, pero te ves con un pestiño hecho así y que son cuatro pinceladas y eso me hace una maravilla. Sí, sí. Velázquez, sí. Bueno, vamos desmitificando, ¿no? Un cuadro. Sí. Quizás... Las Meninas podría estar en el top 3 de fama de la historia de la pintura, pero de fama, quizás hay otro más, que es la Gioconda, la Mona Lisa. También has hablado de ella. Sí. Seguiendo con esta, pues bueno, con este viaje de hacer amigos, ¿no? Sí. Y... O sea, tú me quieres hundir, o sea, me has caído para hundirme aquí, para hundir mi carrera. Me encanta, venga, vamos, vamos. Antonio, yo he venido para que tú expliques estas cosas que tú dices con tanta facilidad. Me han traído con los ojos tapados. He entrado que no sé ni dónde estoy. Exactamente. Me han dado a ver una cosa que me estoy poniendo ya... Podría estar en Afganistán, perfectamente. La Gioconda, ¿es un retrato de segunda? Hombre, por supuesto. Por supuesto. Pero porque os reís, o sea, es que no sabéis... No estoy informado. La Gioconda. Sí. La Gioconda, la Mona Lisa. Sí, sí, sí. El cuadro de los cinco más famosos del universo. De los más famosos que hay. Pero vamos a ver. La gente hace colas para pasar por ahí y luego decir, pues no es para tanto. ¿Por qué es un retrato de segunda? Porque hacéis cola para ver eso. Vamos a ver. La Gioconda es un cuadrito... Es muy pequeñito. Es muy pequeño. Es un cuadro de los que se hacían muchísimo en la época de retratos de cortesanas o de... Así, pero simplemente era... De hecho, ¿sabes que hay una Gioconda negra que se especula que se especula y casi estamos con la... Busca la Gioconda negra? Se cree que es la primera Gioconda. No la... Que esta segunda es una copia que hizo el propio Leonardo da Vinci. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y además lo miras, miras la cara y es más humana que la que está. La Gioconda se hizo famosa porque la Gioconda la robaron. O sea, la robó además un italiano muy cutre, por cierto. La robaron... ¿Es este? ¿No? No. No, no, no. No, es la misma Gioconda. Ah, la misma figura pero de tez oscura. No, no, no. El fondo es oscuro y parece hecha antes porque además la factura es un poco más... No es que sea más torpe. No, no, pero no es esto. No tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver. A ver si lo busco yo o... Lo voy a buscar. Pero bueno. ¿Lo has encontrado, Nacho? No. Antonio, que has venido a inventar, ¿no? Ya veo que has venido aquí con... No, 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 escucha. Pon, Nacho, pon todas las Giocondas que hay o todas porque hay como cuatro Giocondas. Antonio García Villarán, el inventor. El inventor. Sí, todos los cuadros originales de la Gioconda. Cuéntame, cuéntame. Y te aparecerá. Bueno, la Gioconda se hizo famosa. ¿Por qué? Y punto. ¿Hay algún motivo...? Fondo negro. Sí. Fondo negro. Sí, sí. Ah, pues ya... Ya la tiene, ¿no? Sí. Se hizo famosa porque la robaron y le hicieron una campaña de publicidad brutal. La Gioconda pasada desapercibida en el Louvre. O sea, la gente iba al Louvre y veía ese cuadrito como uno más. Cuando ya estaba metido en el Louvre. Claro, claro. De hecho, no. Ese no es. Este es el del... Este es el cuadro restaurado que está en el Prado antes de ser restaurado. Vale. Que le quitaron este fondito y apareció el paisaje ese y entonces se cree también que es del taller. Ajá. Vale. Bueno. Pero bueno, seguro que la encontramos, ¿eh? Esto es como un... Quédate hasta el final y lo verás. Entonces, roban la Gioconda, se lleva dos años desaparecida y, claro, se hace súper famosa... No, este es el del Prado que ha salido. Este es el que se cree original pero hay otro. Hay otro que es el que no encontramos. Vale. Pues dime, dime, va. Ya me rindo. Bueno, Nacho, tenés la misión. Bueno, búscalo ese que tienes ahí. Hostia, Tamayo, grande, grande Tamayo. Es que es el fenómeno, Tamayo viene de otra galaxia. Máquina. Bueno, total. No, no, no lo sabes, se ha infiltrado en una secta. Seguro, se ha infiltrado en... Les ha pedido, por favor, que le dieran la... Bueno, la Gioconda, famosa porque la robaron. La robaron. Venga. Y entonces, estuvo dos años desaparecida. Vale, eso... ¿Te acuerdas? Bueno, sabes más o menos el año... Sí, principios del siglo XX. De hecho, se culpó hasta a Picasso, el que le había robado. ¿Como por celos? No, no, porque en aquella época, primero, no había, por supuesto, ninguna cámara de seguridad. Claro. El Louvre, pues no era un sitio que tenía muy poca... Cerraban unos días y la gente de allí... La gente... Vale, perfecto. Se llevaba esculturitas de allí. De hecho, se cree que Picasso se llevó algunas esculturas africanas del Louvre también, por lo que después hizo lo del cubismo y todo. Bueno, pero eso es otra historia. Y lo culparon a él y no. Resulta que un italiano que en principio decía que es que Napoleón robó la Yoconda y él se había enamorado de la Yoconda y quería devolverla a Italia para tal... Él se creó todo eso a los dos años de tener el cuadro metido debajo de su cama o en su armario, no sé qué, porque lo robó. Pero también se encontró una libretita con un montón de gente para vender la Yoconda. ¿Qué dices? ¿Qué pasó? Que durante esos dos años la imagen de la Yoconda apareció en periódicos de todo el mundo, en pasquines, en folletos y la gente que vivía por todas partes del mundo empezó a ver ese cuadro y ya cuando se recuperó, porque lo daban por perdido, ya la gente quería ver la Yoconda. La quería ver, la quería ver. Entonces, se hizo famoso por eso, pero que Leonardo da Vinci tiene cuadros muchísimo mejores que la Yoconda. La Santa Cena. Vamos, la Santa Cena, que por cierto, fue muy cutre. Sabes que la Santa Cena se está cayendo, pero porque, sabes que Leonardo era muy cutre, ¿no? Sí, bueno, era un hippie, un hippie de la época. Haciendo que se le caían las pinturas. Era un genio. Oye, cuidado, vamos a ver. O sea, si hubiese sido muy genio, las pinturas no se le caen. Hizo un estuco con cera y con el fuego de las velas se derretía. Hombre, a lo mejor tan genio no era. Un genio despistado. Sí, hizo cosas que volaban. Se han probado algunas y no volaban. No pasa nada, no pasa nada, Leonardo, te queremos. Pero, o sea, quizá haya que reescribir la historia. Sí, ¿para ti otro sobrevalorado? Un poco sí, también. También. También, sí, 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 porque sí es verdad que se le ha dado mucha. Y date cuenta que todos estos pintores... De momento, pero Caravaggio sobrevalorado... Estoy quedando fatal. A ver, vamos a hacer una lista de Caravaggio sobrevalorado. no, a Caravaggio no, pero eres un chungo. ¿Verezquez sobrevalorado? No, no, no. Si es que los pintó él. Seguimos. Me encanta. Pero eso, además ya lo ha dicho. Ok, tenemos por ahora... Bueno, va salvando. Solo falta que digas que Caravaggio y Velázquez están sobrevalorados. ¿Te imaginas? Son los peores pintores... Ya se les acabó. Los peores pintores del barroco, El próximo título. No, que va a quedar. Madre mía, te imaginas. La que lías, ¿eh? No, no, no. O sea, ya directamente te tengo que sacarte con ejército. Claro, claro. Porque te llegas ya directamente, bueno, entre Frida, claro, que los mexicanos ya me han dicho que están viniendo. Sí, sí, sí. Ya vienen con el ejército y López Obrador está... Perdonadme, yo digo lo contrario. Bueno, estamos con la Yoconda, ¿no? Sí. El tema este de que al final fue más, otra vez, un contexto histórico. Un contexto histórico, una estrategia de marketing brutal, brutal que se le hizo a ese cuadro que sinceramente, pero si la gente ni siquiera va allí a tener la experiencia estética de ver un cuadro magnífico. Tú vas al Prado a ver, como hemos dicho, las meninas y tú ves un greco y se me caen los palos de sombras. O sea, digo, qué maravilla y tal. Tú ves la Yoconda, bueno, era una mujer así que dice, es que te está mirando, que te está mirando, ¿de qué? Es que no te miras. Esto no lo he entendido porque anda que en el cuadro es que la figura mira, mira hacia... Pero que son muy fáciles de pintar. El que hemos visto de Inocencio X, me dirás que no está mirando al espectador, digamos. Ese y todo lo del Renacimiento, pero eso es una técnica. O sea, si tú pones un brillito en el... pones la cuenca, o sea, la niña del ojo así oscura, le metes el brillo, le metes tal, todos te van a mirar. Y además, sobre todo, su gestión también. Me mira, no te mira, está pintado, ¿me entiendes? No te mira ningún cuadro para que lo sepas ya. Bueno, los de Harry Potter. Bueno, claro. Pero que no, que no. O sea, que la segunda para ti, incluso el propio Da Vinci seguramente se sorprendería si supiera que es su cuadro más famoso, más recordado. Sí. Además, te digo una cosa, en esa época muchos dicen que ese cuadro lo llevó él siempre, no sé qué y tal, ¿no? De eso hay muchas teorías. Dicen que es él. Sí, también dice, lo ves que ya se inventan de todo. O sea, pero... Tú no crees que sea él. También... Un autorretrato con peluca para hacer un troleo. No, 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 de hecho, ya se sabe que eso fue un encargo de un comerciante, el Yocondo. O sea, que encargó, porque se casó con su mujer y era la Yoconda y le encargó y se cree que ese cuadro, la Yoconda negra que se dice, ¿no? Con el fondo negro, fue el cuadro primero que pintó. Este a lo mejor sería, desde mi punto de vista, en otra patada de la historia, pero perdonadme, estos pintores, ¿no? como tenían que ganarse la vida pues pintando, hacían cuadritos para decir, yo soy capaz de pintar así. Era como una tarjeta de visita, el greco lo hacía. O sea, cuando muere el greco se descubre que en su taller había un montón de tablitas de cuadros suyos que él pintaba, pero en pequeño. Como hoy día dice, mira, yo soy capaz, mira mi Instagram, ¿no? Pues Instagram de antes eran cuadritos que se los puede llevar a todos los sitios. O sea, quiero un retrato de mi señora. Hostia. A ver, ¿tú cómo pintas? Pues así. Y por eso se los llevaba a todos lados. Pero eso era común en la época. Claro, se le da toda esta poesía, todo esto de que si el que los robó estaba enamorado, ¿qué estaba enamorado? Si lo quería vender a los Estados Unidos, o sea, por un pastón. Que va. Y por supuesto se equivocó en la historia. No lo robó Napoleón tampoco y no lo quería devolver por eso. Tiene mucha menos magia. Claro. Lo que pasa es que también hay mucho interés económico detrás. O sea, la cantidad de gente que va al Louvre para ver la Yoconda, para hacerse el selfie con la Yoconda. Y además que está con la vitrina esa, o sea, que está con separada. Realmente, algo que tiene el Prado maravilloso es que puedes disfrutar los cuadros. Yo hace muchos años que no voy porque yo iba mucho cuando vivía. Y yo iba por las tardes, entre semana, no había mucha gente, pero podías. Yo podía estarme, si quisiera, una hora delante de las meninas. Claro, claro. ¿Quién te dice eso? Claro, claro. O delante de muchos del greco. Siendo tan conocido, ¿eh? Siendo un cuadro que está referenciado en Estados Unidos, en China, en Japón, en cualquier sitio. Y no tienes una protección, lo tienes ahí. O sea, una pequeña barrerilla, pero está a dos metros. Me parece bien. Un día, si hay una tercera vez que venga aquí, te hablaré de los atentados contra los cuadros, que eso ya tiene tela. Un cuadro de Velázquez lo rajaron, una feminista lo rajó, ¿sí? La Venus del Espejo. Sí, 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 sí. Porque decía ella que los hombres la miraban con mirada muy láctiva, tal, y sacó un cuchillo y lo rajó. Digo, pero tío, o sea, hay cosas, pero eso otro, que si no... No sé qué pena debe haber, pero para mí sería una pena muy gorda. O sea, para mí el castigo para destruir un momento, una obra maestra de la pintura universal. Sí, 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 sí. Tú imagínate, las meninas, que hay muchos cuadros. Porque realmente estás... Podrías. Porque ahí, sí, hay una persona que está vigilando, pero vamos, te acercas tú ahí con un cuchillo, haces el saltito, ¡laca! Porque te crees tú que no te dejan entrar ni una botella con agua. Porque se le ha tirado ácido a los cuadros. A la ronda de noche de Rembrandt. Sí, claro. Más de una vez. Me encanta ese cuadro. Se le ha tirado ácido. O sea que... Y se ha destrozado gran parte de esa obra. Se han hecho auténticas barbaridades. Hubo un loco también que le metió martillazo a... Un italiano también. Oye, vaya, los italianos están quedando en esta época regular. Yo tengo sangre italiana. O sea que... Bueno, y de hecho queda perfecto como... Yo sería... Yo creo que me hubiera llevado bien con Caravaggio. Por seguro. A lo mejor un día nos hubiéramos dado de hostias, pero hubiéramos tenido buenas fiestas. ¿Quién le hubiese cortado los huevos a quién? ¿Tú a él o él a ti? Estaba muy loco. A lo mejor era mía. Estaba muy loco. Yo no sé si estoy tan loco. O sea, para cortarme los huevos. Bueno, vamos con... Venga. Vamos con artistas. Ahora vamos a un artista. Vamos a entrar en terreno del pantano. Vietnam, guerra, tal. A ver. Bueno, a ver, cómo lo hago esto. Déjame que me concentre un traguito porque estoy muy nervioso. Nacho, ¿todo bien? Todo, perfecto. Maravilloso. Bueno, vamos a hablar de un artista de mis favoritos. Adolf Hitler. Toma, ya está. cancelado ya. Bueno, Hitler. Sí. Adiós, monetación de YouTube. Ha sido un placer. Adolf Hitler, ¿ok? Persona muy importante, histórica. Las cosas como son, ¿no? Una figura histórica importantísima. Además de ser un genocida, dictador, etcétera, pintor. Se habla mucho de la parte artística de Hitler, ¿no? De la parte previa a volverse loco y convertirse en el Führer. Pues bueno, él era pintor o hacía cuadros. Están muy cotizados los cuadros de Hitler ahora. Claro que... Claro, pero por ser Hitler. Claro. También quien compra un Hitler. Cariño, ¿qué has comprado? Mira, pues un Hitler. No, pero lo compres para revender. No, claro, como inversiones de puta madre. Seguro. O sea, hay muchos míticos, hay muchos misticos. O sea, gente que puede... No, y aunque no seas nazi, o sea, por ejemplo, yo siempre digo una cosa, yo, Lemmy de Motorhead, ¿no? Un grupo súper famoso, Lemmy murió de cáncer hace unos años y es un tío histórico cero ultra anti-nazi, pero le encantaba coleccionar pues figuras y ropa de los nazis. ¿Tú comprarías un cuadro de Hitler? Si estuviera bien de precio, sí. Pero no porque yo tenga ningún tipo de aprecio por él, porque lo odio, odio lo que significaba, pero yo siempre he separado. ¿Aunque no te guste? Si me dijeran que es una oportunidad de negocio brutal, sí, ¿por qué no? Que yo lo compre va a hacer que Hitler no hubiera nacido y no hubiera hecho nada de lo que hizo. ¿Ese dinero va a él? No creo ya, porque eso estará recomprado. No, pero quizás tú lo validas a través de que tú eres una persona pública y has comprado un cuadro de Hitler y entonces dices... Pero es que para mí... No, ya, pero digo, verás. Yo te justifico. Para mí comprar un cuadro de Hitler no valida a Hitler como ser humano. Igual que yo puedo ver una película de un tío que sé que es un violador en masa o una sesión en serie. Sinceramente, yo separo... Ya, 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 sí, sí, por supuesto, yo también, pero también hay que pensar... Charles Manson es un caso, él hacía música, no me gusta su música, pero podría escuchar un disco de Charles Manson si me gustara. Es decir, yo separo lo que sé la figura artística de... Porque, por ejemplo, pintura, no sabemos lo de chalaos que podrían estar, lo que has dicho de Caravaggio. Todo esto, hoy en día, niños. Sí, 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 claro, claro. Empuñaladas porque sí. Claro, no sería una persona que yo querría, digamos, seguir a nivel de... O yo diría a mi hijo, sigue a este chaval si tuviera hijo. Sí, 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 sí. De todas formas, ya ve los cuadros de Hitler y Hitler lo rechazaron en la academia. Ahí está, ahora es lo que vamos, ¿no? Hitler, como pintor, como artista, ¿bien, mal o mediocre? Normal, tirando para mal, vamos, mal o mal pintor. O sea, a ver, no era un pintor mediocre, es decir, estos cuadros los pinta mi niño borracho, ¿no? Ya que sería, imagínate. Pero sí, sí era un pintor de paisajito, sin alma, o sea, era un pintor que yo no sé de dónde sacaría la creatividad ni la maldad ni nada porque normalmente los artistas suelen ser muy creativos, ¿no? O quizá encauzó esa creatividad hacia el mal, pero en los cuadros creatividad no hay. Técnica se ve muy pixelado, pero... Sí, 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 voy a buscar una que no se vea tan pixelado. Son cuadros, ¿lo ves? O sea, son cuadros correctos... Claro, es que esto es un Hitler, es que lo dices y te impacta, ¿eh? O sea, esto es un Hitler. Pero fíjate incluso que ni siquiera... Yo le veo mucho simbolismo a estos cuadros, no hay personas aquí, o sea, no pinta a las personas, pinta edificios, siempre pinta paisajes, pinta el silencio... ¿Y tú no crees que es porque no sabía pintar personas que es lo más difícil en la anatomía humana? Puede ser, pero también lo que tú pintas, igual que con Caravaggio, es muy psicológico, es lo que tú quieres, lo que tú anhelas o lo que a ti te gusta. Entonces, Hitler, fíjate, son edificios grandes, o sea, que después él hizo muchas construcciones, ¿no? Bueno, él tenía una visión de Berlín, de una cosa... Y luego, él robó un montón de obras de arte de Museo del Lubre, creo que también, ¿no? Sí, o sea, a él le encantaba el arte. La Francia de De Gaulle. Claro, claro. Y robó... O sea, él era un amante del arte, lo expulsaron de la academia, porque... ¿Para qué te presentas, Hitler? ¿Por qué lo expulsaron? Porque no pintaba bien. Ah, por nivel. Claro, no por comportamiento... No, que va, que va. Lo expulsaron porque hizo la prueba, como se hacía antiguamente en las escuelas, tú haces una prueba de ingreso, te dice, pues mira, preséntate al año que viene. Y Hitler dijo, ¿el año que viene de qué? Vamos, digo yo, no te imaginas. El año que viene, ahora os vais a enterar. Tú que eres judío, ¿no? Lo sabías. Ahora te... Espérate, voy a escribir el make-up. Espérate, la ta 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 ta, venga, imprenta. ¿Te imaginas? Es increíble. Hombre, yo me lo he leído, el make-up. Yo también he leído extractos, me he leído casi todo, y como libro histórico, vamos a ver, ¿por qué no? No, no, sí, hay que leer el Corán y todo, yo todo eso me lo leo para poder hablar. Primero, ¿Sabes qué es el problema? Que no se hablen las cosas. Claro. Creo que la gente tiene miedo, hoy en día, 2021, hay miedo de hablar de las cosas. Claro. Y cuando no se hablan, se repiten con los años. Claro. El make-up es una auténtica barbaridad. Y la gente se cree que tú lees el make-up y te vuelve, pues, un nazi, yo me lo he leído. ¿Tú no prohibirías el make-up? No, 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 que va, que va, como lo voy a prohibir. A mí me costó mucho conseguirlo, porque no lo encontraba por ningún sitio. Yo no estaba en librerías o nazis, que había una en Barcelona de Europa, librería Europa, que ahí hubo mucho follón, porque estaba relacionada con el movimiento neonazi, o si no, a saber cómo lo conseguía, estáis conseguido por un amigo, y yo lo conseguí por un amigo, tal, no sé qué, que lo tenía, y al final me lo pude mirar por eso, si no, es difícilísimo. Y además tú ves que en el make-up, Hitler, lo que tenía era una versión personal con los judíos. O sea, a la mínima, te lo ponía de rata, de tal, de esto, pero yo lo leo y digo, bueno, este hombre, pues no está muy bien. De hecho, el make-up fue el libro más vendido, porque él, o sea, a todos los niños, estaban obligados a tenerlo. O sea, es un libro que no es que la gente lo comprase para, ay, mira, vamos a leerlo, wow, me ha convencido, que va, ¿eh? O sea, fue superventa, todo eso, pero porque él obligaba a que se leyese. Tú lo lees, yo lo leo, yo me quedo igual. O sea, me gustan más las mil una noche. Vámonos a ver. Es que no es ni un buen libro. No, 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 es que no es un buen libro. Bueno, es un pamfleto, es un pamfleto en forma de libro de sus ideas y tal, y toda la historia. Antes he dicho la Francia de De Gaulle, la Francia de Vichy, que Vichy era la Francia nazi. Sí, sí, perdón, sí, la Francia nazi era la de Vichy. Es que, claro, Francia fue conquistada por Hitler y ahí metió como una especie de protectorado. Sí, sí, Alemania era franco, por lo tanto aliado. Alemania, a Italia tenías a Berlusconi, iba a decir. No, a Mussolini. Acabó muy bien también, Sí, muy bien, y en su familia, la verdad, se acabaron de una forma, pues bueno, eran unos colgados. Ya, claro, ya, esto va. Bueno, va, que nos vamos. Hitler, como pintor de 0 a 10, que no te le metes. No, ¿Hitler? Sí. Un 2, un 2. Pero no dices que no es mediocre, un 2 es de mediocre. Un 2 y medio. No te puedo dar más. No, 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 así un 2, 2 y medio. Es que no tiene ningún interés, o sea, en que incluso... Es como Bob Ross, ¿no? Que es como... Bob Ross también estaría por el 2, ¿eh? Pero incluso, ni siquiera en la perspectiva, o sea, alguien que sepa de perspectiva, bueno, pues no te pone estas ventanas, una más chica, una más grande, está por aquí. O sea, para ti esto, incluso a nivel formal, está mal. Tiene errores. No me extraña que no lo aceptasen, porque si tú haces esto, de esta manera, primero, ¿dónde está la luz aquí? ¿Por dónde viene la luz? Es que no hay luz. La luz es uniforme. Claro, hay un poquito aquí, lo ves, pero no se nota mucho. Ay, se me ha caído Goku, perdona. Bueno, Goku se levanta siempre, claro, Ultra Instinct. Entonces, lo ves, y los colores, todo azul, el árbol es muy pobre, muy plano, muy plano todo, o sea, esto sería un primer plano y esto un segundo, y no, están los dos en el mismo plano. Tiene muchos errores básicos de pintura realista. Como profesor de pintura, lo verías y dirías, te falta mucho. Sí, le dirías, mira, quédate aquí un par de añitos, te voy a enseñar y después ya te presentas. ¿Qué hubiera pasado? Eso se dice mucho. Si Hitler hubiera seguido con esto, a lo mejor no hubiera habido... Pues seguro que no, porque si se hubiese metido en el arte, o sea, si hubiera todo su creatividad... No, vamos a ver las cosas como son. Como Hitler era un puto loco, un chalao y acabó como acabó, fue una persona que tenía grandezas, una capacidad de convicción enorme, ganó unas elecciones democráticas, bueno, fue a la cárcel por un fallido golpe de Estado, pero luego cuando salió ganó unas elecciones. votaron. Sus discursos son para estudiarlo. Sí, sí, sí. En las academias de dialéctica, de cómo convencer a las putas masas. Sí, sí, sí. Esas son las cosas como son. Sí, sí, sí. Luego, fue el criminal más grande que tú quieras, pero lo que era a nivel de grandeza, cómo vendía la moto, increíble. Yo, o sea, él hubiese sido el nuevo Dalí. Sí, sí, sí. Bueno, él fue muy franquista, Dalí, ¿eh? Claro, por eso te digo. Pero ¿Dalí alguna vez se... Hablo de Hitler? Es que Dalí... De Franco sí. De Franco sí. Últimos amigos. Hombre. Yo nunca me lo cre... O sea, sí, fue, pero yo creo que... ¿Tú crees que no fue un troleo de Dalí toda la vida esto? Que no, que eso es lo que nos están vendiendo para... Vamos a ver, que Dalí era un chungo. Dalí era un chungo. Si está al lado de este dictador, si aplaudía todo lo que hacía, si encima se metía tanto con Picasso, y Picasso lo apoyó hasta que ella dijo, mira, Dalí, ya te vale. ¿No? Dalí era una mala persona, desde mi punto de vista. O sea, directamente, una mala persona. Para mí sí, para mí sí. De hecho, no tenía amigos. Tenéis que ver el primer podcast donde hablamos de Dalí y unas historias de Al Conejo Brutal. Sí. Bueno, sabes que... Y Gala también te la. No, Gala... Gala era el cerebro maligno. Sí, sí, sí. Era el Hitler de la operación. A lo mejor Dalí era un Mussolini. Sí, bueno, mira. Era un seguidor. Dalí, primero, sin Gala, hubiese sido un Mindundi. Un tipo, bueno, loquito, que hacía unos cuadritos así que tal, más o menos, pero no se hubiese comido... Bueno, pero antes de Gala ya tenía su importancia en el movimiento surrealista francés. No, no, no. O sea, Dalí empieza a tener importancia con Gala. Dalí se... Mira. Pero tú dices importancia mainstream, pero dentro del surrealismo ya era un nombre conocido. Antes de Gala no había hecho ya con Buñuel las películas. Cuando Dalí llega a París, lo primero que hace es visitar a Picasso. Porque quería rodearse... Lo que me contaste, que lo adoraba. Lo adoraba. Adoraba a Picasso. Lo adoraba, pero... Mira, Picasso, ¿sobrevalorado o no? No. Picasso es un magnífico artista y lo puedo defender perfectamente y... Dalí, ¿te lo pregunto? Dalí. Mejor no. Oye, y si te digo... Ojo que viene un nombre bestia, a ver. Si te digo Yoko Ono... Bueno... ¿Sobrevalorado o no? Joder, sobrevalorado. Es la reina de la parte, lo he dicho muchas veces. Pero Yoko Ono, ¿alguien la valora? Yo no lo sé. ¿Te lo pregunto en serio? Hombre, a ver, una persona que ha tenido una exposición en el MoMA, hombre, el mundillo del arte la valora mucho. En el Guggenheim de Bilbao tenía una exposición retrospectiva de su obra, entre comillas, súper valorada en el mundo del arte. Y Yoko Ono es la peor artista del mundo. Además de romper los Beatles, Yoko Ono, ¿qué hace? Yo Kono... Sinceramente, te lo pregunto, ahora fuera de coñas, te lo pregunto de verdad porque yo he visto tus vídeos y tal, he visto esos gritos, vale, pero eso es una cosa, pero Yoko Ono en teoría tiene una trayectoria. Y ahora te pregunto... Bueno, pues te pregunto, de forma no irónica y como curiosidad real, Yoko Ono, ¿qué trayectoria tiene como artista? Aunque sea una mierda, ¿qué ha hecho? ¿De dónde viene ella? ¿De la pintura, de la escultura, de la performance? ¿De dónde viene Yoko Ono? A ver, Yoko Ono... Simplemente para situarlo, Yoko Ono fue la... bueno, famosísima, infame pareja de... pues, de... el co-líder de los Beatles, de John Lennon. ¿John Lennon? Seguro que os habéis visto alguna imagen, la típica imagen de ellos dos desnudos, que es como icónica y tal, y el propio Paul McCartney reconoció un día tal cual, tranquilamente, pues que Yoko Ono fue el precursor de la rotura de los Beatles, que seguramente igualmente se hubieran roto, porque entre John Lennon y Paul McCartney ya las cosas estaban un poco... Pero, lástima que pasó lo que pasó con John Lennon. Con Yoko Ono no creo que hubieran vuelto, pero sin Yoko Ono un día hubieran vuelto y los Beatles quizás hoy en día estarían, creo yo. Pero bueno, Yoko Ono, para situarla. Yoko Ono, dime, artista. Yoko Ono, ella venía del grupo Fluxus, ella dice que era una artista Fluxus. ¿Qué es Fluxus? El Fluxus es el antiarte, o sea, es decir, no necesito tener talento ni hacer nada para ser artista. O sea, ya solo eso que es Fluxus para cantar. Ella, se conoce el vídeo este, ¡ah! ¿No? Yo hago música sin saber cantar y sin saber... Pues chica, ¿qué quiere que te diga? Si no cantas, ¿cómo vas a hacer música? Yo pinto sin pintar. Bueno, ella, por ejemplo, hacía performance, ¿no? Ella ha venido de una familia bien, ¿eh? Era una niña bien, con pasta, con dinerito, claro. Entonces, ella hacía, se unía a la vanguardia de la época que hacía en la época del... Claro, es que eso se tiene que ver, se tiene que ver en... Esto es maravilloso. Es un momento épico. Vale. O sea, espérate, lo voy a poner en contexto. A Yoko Ono, ¿no? Ella, durante mucho tiempo ha hecho su obra, que ahora te voy a hablar de algunas obras de Yoko Ono, que vas a quedar flipado, y como que el mundillo del arte no le daba su sitio, porque como era eso, la de los Beatles, la de tal, y ahora deciden, pues hace unos años, que quieren hacer justicia poética con ella, y el MoMA de Nueva York le hace una retrospectiva de la obra. Y en la inauguración... Para la gente que no lo sepa, define la importancia que tiene el MoMA hoy en día en el mundo del arte moderno. Pues es de los museos más importantes del mundo, o sea, el que... El arte moderno podría ser el número uno, ¿no? del mundo ahora mismo. Perfectamente. El de Nueva York. O sea, entenderme... De arte moderno. De arte moderno que legitima cualquier cosa que se meta ahí. O sea, que también hay que entender que los museos tenían que desaparecer o cambiarse, pero bueno, eso otra... ¿El perado incluido? No, no, no. Es que hay... Es una pinacoteca. Es una pinacoteca. Pero hay museos que por el simple hecho de decir, esto es un museo, yo coloco aquí cualquier cosa, una bola de papel y ya eso lo considero arte por estar en un museo. Y no... Bueno, el MoMA es... O sea, lo máximo. Entonces, invitan a Yoko Ono y dicen, Yoko Ono, haznos una performance. Una performance, pero buena. Pero buena, Yoko Ono. Tú lúcete. Y ahora, mira lo que hay. Vamos allá, ¿estás preparados? Mis brothers, mis panas, os quiero mucho. Ella va de artista, ¿lo ves? Con su gafita, con su sombrerito, todo el mundo haciéndole fotos, flipad, porque hay mucho... Venga, y hace esto. Atención, sí, y ya está. He puesto... Tranquila, tranquila, tranquila. Me encantan los subtítulos, ¿eh? Sí, uah. Escucha, no hay mucha gente, ¿eh? No. O sea, es que también... Vale, 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 te va a dar algo. Tranquila, ¿eh? Es hipnótico, ¿eh? Si no fuera... lamentable, pero bueno. Bueno, mira... No puedo aguantar mal ya. Te lo voy a traducir. Ahí está diciendo en su idioma, idioma Yoko Ono, me da igual todos vosotros y todas vosotras, me he cargado a los Beatles, de acuerdo, me he colado aquí en el MoMA y estoy gritando, sí, y además soy multimillonario, y os lo coméis. Eso es lo que está diciendo Yoko Ono. sí, sí, sí. Eso es lo que está diciendo. Yo creo que es la victoria de la mediocridad. Totalmente. Y del vendeumismo, pero es la victoria, es como decir, la guerra se ganó aquí. Sí. Es como una persona gritando, sin ningún tipo de lógica. Sí. Y además, ya me dirás, que no tiene tampoco ningún tipo de bagaje artístico que digas, esto lo hace, pues yo que sé, un artista que lleva una racha de obras maravillosas y está loco y dice, hoy la voy a liar. Bueno, pues ya forma parte. O bueno, o un no artista, un performance. ¿Esto qué es? ¿Quién puede defender esto como arte? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? Claro, ¿cómo puedes vender eso? Que es una expresión de la libertad intrínseca en el ser humano. Es una puta mierda. Bueno, entonces todo, entonces cualquier cosa, una expresión. Claro, yo puedo aquí escupir y eso es una expresión de lo malo, de la vida, porque yo saco mis toxinas. Eso, mira, yo lo de esto es como decir, este es uno de los pocas y no el más exitoso de YouTube y de todo, ¿no? Este que tú, que estamos, no este que estamos haciendo, sino el tuyo. En español. Y ahora vamos a decir, pues como es tan exitoso, vamos a hacer un podcast los dos callados tres horas. Y ahora la gente, como diga, que no es un buen podcast, ¿eh? Estáis equivocados. Esto es una pieza de arte, esto es una, porque es conceptual. Primero, es tontorrón que nos llevamos tres horas aquí callados. Es que, o sea, que no. Entonces eso es lo que ha hecho, pero porque primero, le da igual todo, le da igual todo, porque se lo cree, porque es una partista realista, o sea, ella, ella, ¿tú crees que cree que aquí está haciendo arte? Sí, sí, sí. O que sabe que está riéndose de todo el mundo. Yo pienso que la gente que la rodea la tiene equivocada, porque a mí me han hablado gente que ha ido a cosas suyas y la gente que la rodea no solo la aplaude, sino que la ve como una diosa, la protege mucho. Ya te digo, al tener tanta pasta, yo no sé, está en Wikipedia, lo podéis buscar, ¿cuántos millones le han dejado los derechos de las canciones de los Beatles? Y le deja cada año un montón. O sea, a ella le da igual gritar en el MoMA o lo que sea. Sin John Lennon, Yoko Ono no sería nadie a nivel mundial. Yo pienso que no. No, no, yo pienso que no. Yo no lo pienso, lo sé. Yo pienso que no. O sea, porque tú sales a la vida de mucha vuelta, pero... Bueno, sí, bueno, a lo mejor en un caso de 100 millones. A ver qué te parece a ti. Sí. Porque yo fui al Guggenheim pensando, porque claro, una exposición de Yoko Ono y digo, ¿Yoko Ono? No conozco nada y además, como se dice esto de que rompió los Beatles, digo, una mujer artista, yo que defiendo mucho que tiene que haber más mujer artista, tal, voy a ir para defenderla, decía yo. Y cuando fui a la exposición, digo, me cago en la leche que me han dado. ¿Pero esto qué es? O sea, una obra, una obra de Yoko Ono. Había un... una... un cubo de metraquilato, ¿no? Y ponía un cartelito. No meta usted la mano aquí, si la mete... o sea, se veía que no había nada. Yo me miré en chufe, digo... O sea, un cubo vacío. Vacío, un metraquilato. Bajo su responsabilidad, tú una obra de arte, Yoko Ono, y usted, tal, tal, Antes de terminar de leer, hago, pum, metí la mano en ese cubo. ¿Y sabe lo que me ha pasado, ¿no? Nada. Nada. ¿Qué me ha pasado? Nada. O sea, otra... ¿Sabes lo que harían los ampartistas? Decirte que eso es una expresión del miedo a la percepción de lo que te puede venir malo. Mierdas. Cualquier cosa. Es como si yo cojo esto. Claro. Esa carpeta así. Esto de aquí, esto. Y yo cojo un rotulador y hago así. Claro. Y digo, esto yo es una marca que es lo que yo dejo en el mundo. Es una marca que yo dejo porque el ser humano impacta en las cosas. He tomado por culo y lo digo y me voy a fumar un puro después. Y además, contrata a cuatro escritorios, cuatro retóricos, de estos críticos de arte y que digan, no, es que Jordi ha puesto la línea de color negro y ascendente porque claro, no toca los bordes. Si tocase los bordes que se sale y él no quiere salirse de esto y todo lo enlazan pero con pura retórica. Pero que no, que son una línea en una carpeta. ¿Me entiendes? Vamos a hablar las cosas. Sí, y no tiene... Bueno, y obras de Yoko Ono. O sea, tiene una película que dice que le costó, dice ella, me costó mucho que me la estrenaran en Nueva York, en no sé qué y tal. Pues la película es literalmente un culo, se llama culo y es un culo que en primer plano pues que se mueve como andando así, durante mucho tiempo. Y claro, dice, no me la querían poner en los cines, tal, y digo yo, no hay datos primero de que la gente fuese a ver esa película. Después, ¿en qué cine se puso? Porque tampoco en la biografía se dice... O sea, se ha generado toda una... Una mitología. Una mitología en torno a esta mujer que dice, pero Yoko, ¿no? Y tú la escuchas hablar y es una falsa todo. Es porque con mi obra quiero la paz en el mundo. Piz, piz. Y quiero... Que se sabe que es John Lennon. Bueno, de hecho, se sabe que no la ha tratado muy bien a Yoko Ono. ¿A Yoko? ¿Pero por qué? Porque el amante que tenía... No, porque le había zurrado alguna vez. A Yoko Ono... John Lennon no era... Era un tío que tenía un pronto... es una crítica gritando porque le pegaba... John Lennon y los Beatles... eso no se ve yo, que le metí a mano a Yoko Ono. Yo adoro a los Beatles. si Yoko Ono era... John Lennon tenía un pronto muy malo. Sí, pero si él era... No... Era la paz y... Sí, pero tenía la cara B. La cara B es que era un tío que tenía un pronto muy malo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Otro para la banda, ¿no? De Caravaggio y... No, no tanto, no. La banda de Caravaggio estamos yo, a él y poco más, ¿sabes? Y ya veremos si me tengo alguno más. No, Caravaggio es otro nivel. No, pero John Lennon no era... Era el hippie. Segura que él... Tú le preguntabas, ¿quieres la paz en el mundo? Sí, claro, yo también la quiero, ¿eh? Sí, yo. Pero sí, pero que no era... Bueno, los Beatles, los Beatles drogaban hasta el culo, o sea, que no eran el grupo que las niñas chillaban y los Beatles habían hecho herbales, habían hecho, habían ido de putas... Se habían tirado a todo lo que se movía lo de siempre, que bueno, que fama tal y pues que... Oye, y que es normal en esa época que iba a hacer un grupo de éxito mundial. Claro. Si le venían 14 mujeres al hotel que iban a decir no, 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 entres, no, vete, vuelve, vuelve, es que eso es la realidad. Dijeron no, que eran más famosos que Jesucristo, ¿no? Eso lo dijo John Lennon, creo. Y ahí fue cuando el declive. Es que... A la gente eso ya no le gustó tanto. No, no, no. Fíjate, ya... Es que me Jesucristo no me lo toques. Tócame quien quieres, pero Jesucristo no. Oye, escúchame, una cosa que tú has hablado y que me parece súper curiosa, hablando de un parte, ¿no? De Yoko Ono. Arte de mierda. Pero no arte, como el de Yoko Ono que es arte de mierda, no, pero arte de mierda de verdad. Sí, sí, arte de heces, de cagarrutas, de caca. De excremento. ¿Existe arte hecho con la mierda? Efectivamente. O sea, ¿Quién lo ha hecho? Es que en el arte se han hecho muchas barbaridades y yo quiero ahora decir aquí que cuando digáis arte de mierda no penséis que algo que no os gusta es arte de mierda. Hay arte de mierda hecho con mierda. O sea, con caca. Hay, por ejemplo, hay un chino que hizo una Venus de Milo de mierda, de vaca, que esa, pero una Venus de Milo que además la compró un coleccionista y está expuesta en un museo en China. O sea, y la gente va a ver esa mierda. O sea, literalmente. Pero bueno, hay un montón más. Arte de mierda hay un artista que es uno que tatúa cerdos además. A mí no me gusta nada de ese artista porque tatúa los cerdos después, antes los mataba ya no, ahora los cría y cuando mueren dice él, le quita la piel y la piel tatuada del cerdo lo que vende como obra de arte. Bueno, pero él se llevó ocho años para fabricar una máquina que literalmente produce mierda. O sea, esa máquina de que la produce. se le pone comida y pasa por unos tubos le echa encima, o sea, una cagada, nunca mejor dicho. Produce todo esto y por un tubito hace y sale una mierda en la envasa al vacío y la vende como obra de arte. Vamos, esto no viene de Manzoni, tú sabes la mierda de artista, ¿no? Eso es lo famoso, Manzoni, otro italiano, ¿no? Ni Italia, no, Italia. Te voy a preguntar por Paolo Bassi. Hombre, a mí me encanta. Bueno, ¿qué hacía Paolo Bassi? Me como la mierda, la mierda. Yo no creo que... No, yo tampoco creo que fuera de verdad, yo creo que era un performance. Sí, es un performance, un payaso bueno. Sí, un payaso. Me encanta. Me encanta. Transgresor. Hoy no sé si podría existir Paolo Bassi. Ahora con lo de la iglesia del Pato... ¿Está vivo aún? Sí, y tiene en Madrid una iglesia. Es que tiene el límite, sí. Lo tenía perdido. No sé qué, a ver si uno puede buscar una imagen... Paolo Bassi era un... ¿Pato cómo? Es que no sé ni cómo... ¿Pato...? No sé ni cómo definirlo, era un... Es que artista, personaje cómico, un payaso, que salía mucho, se hizo muy famoso en Crónicas Marcianas. Sí. Bueno, el otro día Cotto, ¿no? Pues en esa época de Crónicas Marcianas, Paolo Bassi jugaba mucho con la mierda. Sí. Bueno, pues este Piero Manzoni hizo 90 latas de mierda, o sea, envasó su propia mierda y la vendió a precio de oro. Sí, la suya. La vendió a precio de oro. Cada lata, ahora creo que hay una que casi ha llegado a los 300.000 euros. Se vende una lata de mierda de artista, claro, pero esto es muy fácil de defender. Dice, yo soy un artista, todo lo que produce el artista es arte, ¿no? Pues me cago y mi mierda es arte. ¿Tú comprarías una lata de mierda para especular? No, ahí sí que no. ¿Seguro que no? Prefiero comprar un Hitler. Prefiero comprar la casa esa de mierda de Hitler que una mierda de verdad. Es que ya, mira, te digo una cosa, yo soy el primero que entiende que la especulación forma parte del capitalismo, por lo tanto... por supuesto. Si yo quiero luchar contra ello, me voy a vivir como monje asceta en una montaña y ahí disfruto. Si yo formo parte del capitalismo, entiendo que la especulación es el ABC. Claro. Pero tengo mis límites morales. La mierda no te gusta. Me parece ya que se están riendo tanto de mí. Porque mira, al menos un Hitler es algo histórico. Tienes algo que ha creado una persona que ha modificado el mundo durante toda su historia. Sí, sí, sí. Hay un antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que una mierda de un tío que me sude la polla lo que haga... Sí, pero, por ejemplo... No compré ni una mierda ni de Caravaggio. ¿Te imaginas? Había una... Hay una... Un fósil ahí. Él ya... Claro, una de sus obras era Aliento de Artista. Él inflaba... Manzoni. Inflaba globo y dice esto lo pongo en una maderita y esto es Aliento de Artista. ¿No? ¿Qué pasa? Para mí se ha reírse de la gente ya. Hombre, porque era un troll. Yo he dicho que Manzoni... A mí me gusta Manzoni pero porque creo que era un ampartista realista. O sea, se reía del público que le pagaba millonadas. Sí, sí. Vamos, yo lo creo porque mira, tú ves las fotos de Manzoni, la cara de Manzoni y era un cachondo. O sea, dice, este tipo hacía acromes que era cuadros blancos para venderlos. Manzoni era un cachondo así y murió un día así, treinta y tanto, cuarenta y tanto murió... Piero Manzoni. Piero, Piero Manzoni. Y bueno, la gente va a museos para ver la lata de mierda del artista que por cierto todavía no se ha abierto ninguna que yo sepa ese de... Mira, mira. Sí que... Tiene cara de youtuber, ¿eh? Sí, sí, sí. Este sería youtuber. No, ese perfectamente podría haber sido pues el Fortnite y él está ahí con la cara. Sí, sí, perfectamente. Un cachondo. Totalmente. Era un troll. Aún así, por muy troll que sea, que paguen 300.000 euros o lo que sea por algo suyo de mierda... En su época se vendieron las noventa, ¿eh? Noventa latas de mierda de artista. Pero fíjate lo que pasa, que hoy día... No, pero es el puto amo, ¿eh? Sí, sí, sí. Tú imagínate, cagar y que te paguen 300.000 euros por cagar. Eso es de pensar... Bueno, eso es pensar que disminuida intelectualmente es el vulgo de la gente y no el vulgo porque esto lo compra quien tiene pasta. Claro, no. El proletariado. Los que se creen... El mundillo del arte que se creen muy snobs y que se creen que están por encima tuya intelectualmente dice ah, que tú ves aquí una mierda. Pues no es una mierda. Eso es lo que estamos comiéndose hablando de eso. Te voy a hablar de un caso que es muy asqueroso. Por favor, quitad el vídeo si soy sensible porque hay un performer colombiano que literalmente esto lo podéis ver por ahí, lo podéis buscar. Dice... Nacho tiene miedo, ¿eh? Nacho le he visto viéndose el raño. En una galería de arte él cogió literalmente, se bajó los pantalones, hizo su ñorda, meó en un vaso, cogió un pan de sándwich, cogió la mierda y la untó y delante de todo el mundo se comió su propia mierda. Mierda. Se la comió y se bebió el orín. Y claro, ahí hubo dos cosas. Hubo gente que dijo o sea, vomito, me voy, pero hubo gente que dijo yo también quiero participar. O sea, fíjate, hay gente para todo. Hay gente para todo. No, sí, sí, sí. Para mí, para mí, cosas así me piden a gritos que un meteorito ya, meteoritos, que estáis viendo eso también, seguro. Meteoritos, vamos a ver, os doy cinco días para que lleguéis a la puta tierra y acabéis con nosotros. Lo pido por favor. O sea, cinco días para que destruyáis esta puta civilización de mierda que hemos creado. De mierda nunca me hemos dicho. Esto es ridículo. Bueno, pues él, claro, decía, es que en Colombia decir que comemos mierda es que estamos en la mierda, que hay mucha pobreza, que sí, que muy bien, pero que no te comas, o sea, que no hace falta que te comas tu mierda para explicarnos eso, ¿no? Pues sí, hay gente que hace, bueno, y hay otro artista que tuvo mucha polémica, un artista que creo que era africano, que pintó a la Virgen sobre excremento de elefante, que dicen que el excremento de elefante cuando se seca no huele, yo no lo sé, pero habrá que verlo. La Virgen ni siquiera tiene mucho interés, la Virgen, pero claro, le puso un collage de posturas sexuales, de vaginas, de penes, tal. Con la Virgen. Con la Virgen, pero la Virgen es naif, es una Virgen como africana, pero dice, es la Virgen María, y ya todo el mundo, pero qué hace, qué tal. La Virgen sobre mierda. O sea, era una cosa, pero ¿qué pasó? Que este artista se hizo famoso, ahora a pintar cosas sobre mierda de elefante y se ha cotizado 2,3 millones de dólares, se subastó la última vez ese cuadro de la Virgen pintado sobre mierda de elefante. Bueno, tú sabes que también Leffre, un artista madrileño, ha pintado la cara de un político muy importante aquí que es Abascal. Con mierda, con su mierda. Eso no es un retrato de Abascal, lo podéis buscar por ahí. No lo pongas Nacho, pero lo voy a buscar yo. Hecho con su propia mierda. No, la mierda no sé yo... Encima, este es otro cachondo. ¿Cómo se llama? Leffre, creo que se llamaba. Se llama. Leffre. 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 Y pon, retrato mierda de Abascal. Oye, pues no estaba hecho. Claro, que es una crítica. Está mal hecho el retrato. Ah, no, no, se puede meter y tanto. Sí, sí, no, se puede meter, claro. No, esto es mierda. Eso es su mierda. Además, dice que comió esa noche en un indio, una cosa así, y por eso le salió la mierda como... Pero si es... Sí, pero un poco asco, ¿no? Bueno. No, sinceramente, a mí me dicen que eso es carbón. Ah, bueno, sí, pero no es carbón, es mierda. Estoy flipando, ¿eh? Sí, sí, sí. Hecho, claro. Y dice que... Hombre, si hubiera sido... Pues que está muy bien hecho. Sí, no está más, se parece, parece un retrato carné de mierda, pero de todas formas, se ve que tampoco lo ves, primero lo ha hecho a lápiz, después lo ha pintado con un poquito de mierda. Es muy oportunista también, por otra parte, esto, Lefret, luego dice que es una obra de arte reciclable, pues claro, está hecha de mierda, pues se recicla, tal, le ha metido mucha guasa. Yo, este hombre, creo que es otro cachondo. Otro troll. Otro troll. Pero mira, ha hecho a Bascal, no ha hecho a cualquier otro. Ya, ya, no, no, me parece surrealista el hecho de hacer a Bascal en mierda. Obras de arte de mierda. Bueno, o sea, es que hay otra pintora, una pintora de Estados Unidos, que pinta con mierda de sus gatos, también. O sea, dice que un día, ella era una, tenía sus gatillos por allí, se cagaron en sus cuadros y dijo, esto queda fenómeno. O sea, había empezado... Con esas bolas. Esas bolitas, no, la extiende, le pone color, y esto, y sus cuadros se venden mucho, y aquí en España tenemos un pintor que pinta con mierda de vaca, también. Vuelvo a pedir a los meteoritos que estén viendo este programa, que sé que sois muchos y que estáis por ahí, por toda la Vía Láctea, ¿no? Que vengáis ya. O sea, pido por favor, rápido, cinco días. Destruidnos, por favor. Tic-tac, nos lo merecemos. Tic-tac, cinco días, ya, no quiero vivir. Se acabó. Destruid la tierra. Nacho me sabe mal por Nacho. Ya. O sea, me sabe mal por Nacho. Porque Nacho ahora está en crecimiento personal. Nacho es una estrella en Ciernes. Me sabe mal destruir a Nacho, pero... No a Tamayo, a Nacho. No, a Tamayo lo van a matar en otras cosas. Pero Nacho tiene mucha... Tiene tanta vida por delante, Nacho. Tiene tantas ilusiones por delante. Es una persona que va a llegar tan lejos. Y no, no, es lo único que me da pena. Pero por el resto, matadnos ya. Metauritos. Antonio, hemos hablado de, pues bueno, de mucho arte clásico, ¿verdad? Hemos tocado, pues el Renacimiento, hemos tocado Velázquez, mi querido Velázquez, que no hacía nada. Velázquez, te quiero, te adoro. He disfrutado mucho contigo, gracias. Pero bueno, eres un poco gandul. Un poco gandul, ¿eh? Pero ahora vamos a... Nowadays, vamos a día de hoy, ¿no? Al presente y al futuro del arte. Hay una cosa que se llama los NFT. Sí. Los NFT, cuando salieron, pues bueno, hubo una oleada de hate, de críticas, de ataques muy duros. Por ejemplo, yo cuando hice el podcast con Willyrex, Willyrex iba a sacar unos NFT. Al final, no sé si los ha sacado o no, pero el caso es que le metieron una traya que fue algo espectacular. Normal. Yo sé por qué. Vale. Ahora me explicas por qué. Simplemente para la gente que no lo sepa, un NFT no es más un token no fungible, es más que algo virtual, digital, que tiene un valor y que es único. La clave es que eso es único. Sí. Tú dices que sabes el por qué, ¿no? Del hate hacia Willyrex en ese momento, porque fue como uno de los pioneros. Willyrex siempre es el pionero en muchas cosas. En eso. Vale, cuéntame por qué el hate y por qué tú sí crees que el NFT es presente y futuro para muchas cosas. Dime. Bueno, lo de Willyrex es muy fácil, porque el NFT está sobreviviendo también porque se vincula a las obras de arte. O sea, una obra de arte, un NFT puede ser lo que yo he hecho. O sea, yo he hecho pintura digital. ¿Tú haces NFTs? Claro, he hecho NFTs y se han vendido prácticamente todo. Y ya estoy metido ahí. Ahora voy a hacer un drop. Un drop es una colección de siete NFTs con Javier Arrés. Bueno, Javier Arrés es un pintor, bueno, un ilustrador, un pintor, un artista plástico que se ha metido en esto de los NFT hace un par de años o tres y uno de sus drops llegó a ganar medio millón de euros con un drop. O sea, con una colección de NFTs, de coleccionistas de todo el mundo. Ahora, vamos a hacer una... Él y yo vamos a hacer... Él ha vendido un pack que vale medio millón de euros. Sí, un pack. O sea, él tenía varias imágenes, ¿no? en JPG, pero imágenes que son muy chulas, son unas gafas así que se mueven. Entonces, eso, a lo mejor de una de esas gafas él decía hay diez ejemplares, ¿no? Como un grabado. Los grabados son una imagen que se repite pero un número determinado de veces. O sea, son obras de arte. Y el valor que tiene, o sea, hay que diferenciar entre poseer algo y tener la propiedad de algo. El NFT tiene valor porque tú lo posees, o sea, tú lo... Perdón, tú tienes la propiedad pero poseerlo puede poseer todo el mundo. Un cuadro mío, un cuadro mío digital, ¿no? Tú te lo puedes cargar de mi Instagram o te lo puedes cargar de mi página donde se venden mis obras, pero tú no tienes la propiedad de esa imagen, ¿no? Tú no la puedes vender esa imagen porque esa propiedad está, pues eso, en el blockchain, está el... Hay una transacción económica que dice que eso es tuyo y nada más y tú con eso puedes o bien prestarla para exposiciones que, bueno, en el museo este que ha ido de Madrid que han abierto nuevo estaba expuesto el NFT de Bipel por el que pagaron 69 millones de dólares. Estaba expuesto ahí. Lo bueno de los NFT también es que conviene mucho porque un mismo NFT puede estar expuesto en 7 museos a la vez, en 500 museos a la vez. Pero alguien tiene la propiedad y lo puede vender o no o quedárselo. Ese es el valor. del NFT. Pero vamos, no nos podemos asustar de que un producto digital hoy día cuesta dinero siendo digital. O sea, no se compran pistolas de... Cuando hubo la crítica de NFT es que es un JPG que yo me lo descargo y ya lo tengo en mi ordenador. Y eso es verdad. Es verdad. Es decir, yo puedo coger... Tú imagínate, ahora yo hago un NFT, ¿vale? Por ejemplo, yo contrato a un ilustrador que me dibuje y hacemos un NFT de la polla. Pero es que no lo has hecho tú. Igualmente, pero yo soy el que lo pone a la venta y el que yo he hecho... Imagínate que he hecho un contrato con el artista en el cual él me cede todo y yo soy el que pone. Eso es para explicarlo. La gente lo entiende muy fácil. Yo soy el propietario de ese NFT y lo pongo a la venta. Eso se vende. Vamos a ponerlo muy fácil, por 100 euros, ¿no? O 100 dólares. Muy sencillo, para que lo entendáis. Yo soy el que lo he puesto a la venta. La gente lo va a poder encontrar y a descargar y lo va a tener. Pero la propiedad va a ser de una persona. Del original, del original, con alta calidad. Porque cuando tú... Pero alta calidad, igualmente, al final se puede acabar replicando. Es como una película que se está en el cine y hay mil personas que tienen el rip, ¿no? Pero... No, si usted a favor de ese NFT, yo realmente estoy 100% a favor. Pero quiere decir que al final la historia, la gracia, está en tener el original. Eso es como los videojuegos. Se están vendiendo Sonics, Super Marios, juegos raros que están en Japón y tal, por miles de euros. Eso... Realmente, el juego no valía eso. Cuando salió, el juego valía 50 euros, 30, 40, 60, lo que vale un videojuego. Pero, al final, en capitalismo, hay un... Hay un... Bueno, un sobrecoste por historia, por valor artístico, por pura especulación. Sí. Entonces, ¿es especulativo un NFT? Hombre, sí. Claro. Lo es. Sí, lo es. Sí, pero que no es especulativo. Exactamente. Si yo me compro una casa, un terreno en tal y después lo recalifican o no, o esa casa con el tiempo va a valer más. Lo que pasa es que en el arte, esta especulación, con el arte ha pasado algo que no ha pasado con ningún otro producto. No podemos olvidar que la obra de arte es un producto también. Claro, por supuesto. O sea, es una cosa mágica. Y más que nunca. Hombre, claro. Pero una obra de arte, este es el dibujo que te acabo de regalar. Sí. ¿No? Y imagínate que yo, bueno, por supuesto, ahora sigo, no sé qué, trabajando, tal, yo llevo 13 años pintando, tal, y cuando pasen X años, esto, que ahora puede valer 200, 300 euros, te vale un millón de euros. ¿No? Eso no pasa con ningún... O sea, tú te compras un coche... Y pierde valor el primer día. Pierde valor. Te compras cualquier cosa y no se multiplica por 100.000 como pasa con las obras de arte. Entonces, esa especulación existe... Eso pasa con lo digital ahora. Pero porque son obras de arte también. Y no tan solo con las obras de arte. Hay monedas virtuales... También, claro. ...que son muy pequeñitas que a lo mejor en un año, o dos años, o tres años, o cuatro años, valen 150 veces o mil veces lo que valían, ¿no? Claro. Pero que ese valor... Shiva. Sí. Máteroslo aquí en la cabeza. ¿Ha comprado Shiva? Pues tengo dinero guapo y tanto. Sí. Shiva es uno de mis dioses favoritos de la India, por cierto. No, pero es Shiva con B, no con V. con Shiva. Ah, vale, vale. Shiva Inu es un perro. Vale, sí, yo sé que yo sé cuál es. Y es una moneda que... Hacedme caso, pero igual el Tito, el Tito Jordi os da un consejo. Esta moneda os puede dar aún hoy en día un regalo maravilloso. Pero eso es porque Helium Mag lo ha dicho, ¿no? No, pero fue una moneda que salió un poco a la vera de Dogecoin, que es una moneda que no tiene ningún valor más que la especulación. Pero con Shiva está pasando esto ya. Es una moneda especulativa, pero que pasa, que va de 0,00000... 4,5,0. Es tan fácil como que aumente dos ceros para que ya se multiplique por 100 la inversión que has hecho. Es tan fácil y además Shiva se está hablando mucho, que es como la sucesora del Dogecoin. Bueno, Shiva Inu. Aquí en la cabeza, amigos. Amigos, Jordi Wallis lo dijo. Ahora te digo, si realmente quieres invertir en algo que vaya a ser, no como la moneda, que sí, que muy bien, pero en artistas, fíjate, Vipel, o sea, Vipel es un tipo que no sabía dibujar, pero que durante más de 13 años se ha puesto todos los días a hacer un dibujo en su Instagram y a Vipel no lo conocía nadie, pero a fuerza de pom, 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 la obra que se vendió, que mucha gente no sabe ni lo que es, es todos esos dibujos de sus 13 años dibujando, hasta el día que se casó también dibujó. Bueno, todos esos dibujos juntos es esa obra de arte. Lo hacía Dalí eso también, ¿el qué? El unir muchos pequeños retratos para hacer el Abraham Lincoln. Ah, bueno, sí, sí, pero no... Ese es un buen cuadro. Bueno, sí, sí, bueno, se cuesta, se cuesta, se cuesta. Está bien, para la época está muy bien. Que no sabemos si lo pintó él o sus tres ayudantes, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. No salvas una, ¿eh? Bueno. Si lo hubiera hecho Velázquez bien. No, no, sí, hombre. No, 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 es tremendo, ¿eh? No, pero, a ver, si tú ves a un artista digital que te guste, el arte, o sea, una obra de arte única que tú puedas tener la propiedad de ella, eso, si ese artista va aumentando el valor, tú puedes demostrar que esa obra es tuya y la puedes... Bueno, obras mías que me compraron por 13 euros, por ejemplo, por 13 dólares, se han revendido ya. Y uno de los grandes valores de los NFT es que los artistas por fin, por fin, vamos a tener el derecho a un 10% de esa reventa, lo cual me parece una noticia fundamental y buenísima para el mundo del arte. Y además que no hay forma de falsificar. No hay. Porque tú, en el cuadro real, ¿quién te dice que no hay un fenómeno que es un chaval que trabaja donde sea, que falsifique igual que un artista? En cambio, con esto, hay un blockchain que a no ser que un día pasara el meteorito, cinco días, y destruya todos los nodos, eso siempre estará ahí. Siempre. Entonces, es imposible de falsificar. Imposible. Y ese es el valor que tiene. O sea, la gente tiene la seguridad de que si han comprado una obra mía, es mía. Y cuando la compre, siempre va a ser suya. Siempre. A no ser que la venda. Ahí está la especulación porque ya mucha gente le ha dado valor y dice, para ello la quiero porque a lo mejor o me gusta o la quiero revender en un futuro. Y la gente la va comprando, comprando, comprando. Eso es lo que hay. Bienvenidos al siglo XXI. Yo tengo coleccionistas que los conozco, vamos, no los conozco personalmente, pero ya sé quiénes son porque me están comprando toda la obra digital que estoy sacando. ¿Y por qué? Por lo mejor porque soy un youtuber de arte que tiene muchos números. ¿Tú las obras digitales las pintas en digital? Sí, sí, sí. O las pintas en acrílico y luego las pasas a digital. No, 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 en Procreate. O sea, yo trabajo, además hago en mi canal de Twitch, lo streameo, me van viendo que es otro valor añadido. Sí, porque demuestras que no es Velázquez. Claro, claro. Hostia, me lo ha matado. Velázquez. Un momento, no, Antonio. Ya me he parado. Ya te lo he metido, ya te lo he metido. Antonio, Velázquez. Que sí, que Velázquez... Que Velázquez viene aquí un día. Para ti, sí. No, ¿por qué para ti? Como pintor, Velázquez. Sí. Que es el papá de la pintura. Velázquez, que lo adora a todo el mundo. Sí. Le hemos metido caña, ¿eh? Pero es que ¿por qué no le mete caña a nadie? O sea, es que no lo entiendo. Pero tú una cosa, ¿pero tú entiendes que haya pintores obsesionados con Velázquez? ¿O no llegas a entenderlo tampoco esto? Sí, sí, sí. ¿Quién fue? ¿Manet Monet? Que fue al... El gran pintor, Manet, Manet. Fue al Prado que se quedó como obsesionado con Velázquez. Obsesionado, escribía cartas a los amigos. Velázquez, no sé qué. No era famoso. Lo curioso de Velázquez, es que estoy yo obsesionado con él, pero lo curioso de Velázquez es que cuando incluso en el siglo XX, a principios, o XIX finales, no era muy conocido. Ni Velázquez, ni ninguno de estos. ¿Cómo puede ser eso, Antonio? Es muy fácil, porque esos cuadros estaban en la corte, no lo veía el populacho, el ampa, que somos nosotros, no lo podíamos ver. Cuando se crean los museos en el siglo XIX, el Prado, pues la gente va allí y dice, ¿esto dónde estaba? Pues lo tenían los reyes ahí escondidos. Y entonces viene Manet a España. Manet se cesiona. Manet llega aquí, que seguramente no sabría ni quién era este tío, y ve eso y dice, ¿esto qué coño es? Un amigo le habló, tienes que ir al Prado a un amigo pintor, que es que tiene, y Goya también le gustaba tal, pero Velázquez para él se quedó, y Manet es un pintor brutal. De hoy vamos a hablar de una cosa, porque de aquí a poco va a venir una sección un poco de terror. Y Goya tiene una serie de pinturas, pinturas negras, que son algo... A mí Goya me encanta. O sea, Velázquez es mi favorito, porque para mí Velázquez a una, la técnica, por mucho que fueran 20, pero la técnica de Velázquez es casi insuperable. A nivel de técnica de perfección, ¿no? Puramente técnica, tú... Goya era más libre que Velázquez. O sea, a mí ahora pensándolo... ¿Te gusta más Goya que Velázquez? Creo que si tuviese que elegir entre los dos, quizás elijo Goya. Hostia. Elijo Goya. Me lo... Toma. ¿Por gusto personal o porque crees que es mejor pintor? No, no, no. Por gusto personal, siendo los dos de una calidad tremenda... Si no, no, Goya me lo adoro. Adoro Goya. Pero Goya tiene ese plus de haber sido más libre, de haberse cabreado con el mundo, es decir, pues ahora te voy a hacer unos desastres de la guerra o estas pinturas negras, que está clarísimo que eso no lo pintó para nadie, más que para él, y a saber por qué lo pintó. Yo creo que era una venganza de él. Hacia... Date cuenta que Goya, que venía desde familia humilde, él se metió en la corte, sabía toda la... No, guárdalo para después. Ah, vale, vale, vale. NFT, para terminar. A ver, NFT. Para ti, ¿NFT es el presente y futuro de los artistas? Sí, junto con la pintura tradicional y el arte tradicional. No lo va a... A sustituir. A sustituir. No, no. Pero creo que la pintura tradicional, o sea, el arte tradicional, tal y como lo conocemos, va a estar, pero que muchos ya le hemos visto el valor que tienen los NFTs. Yo, mira, si de verdad, si me ves pintar un cuadro en digital y me ves pintar un cuadro al óleo en mi estudio, es que no se diferencian, si soy yo el que lo pinto. O sea, que uno esté en formato digital y otro... Porque te digo otra cosa. Pero claro, Antonio... ¿Qué? Que te gusta un cuadrito, que te gusta tener cuadrito en tu casa. pero el pincel tiene un toque que no tiene un lápiz digital. Bueno, muy bien, qué romántico eres. Me encanta. Tú quieres un romántico. A ver, tú quieres una nota de tu vida que has estado con la paleta. Que sí, a mí me encanta, pero que también tenemos que ponernos en el contexto de hoy. Yo cuando doy una pincelada con el lápiz en el iPad... ¿Tú notas que esa pincelada es realista? No es que sea realista, es una técnica diferente. Es como, ya te digo, este dibujo, lo he hecho con tinta lejía, tal, es diferente a un cuadro al óleo, pero no es ni mejor ni peor, es diferente. Y lo que hago en digital es una técnica diferente. Si yo soy un mal pintor, te haré una porquería de obra. Ahora, si yo tengo cierto conocimiento, tal, pues tanto mi obra en óleo como en digital va a ser buena. Ahora te digo otra cosa, el cuadro se puede estropear, lo digital no. Otro valor añadido que tiene. Bueno, alguien te podría decir que se podría algún día borrar. ¿Pero cómo se va a borrar? Bueno, en blockchain es muy complicado. Es muy complicado, pero precisamente la gente le da tanto valor porque podemos hablar con informáticos y con esto. Sí, es prácticamente imposible. 9,999, imposible. Claro, entonces ese otro valor, porque... Como la gente que dice que un día el bitcoin va a desaparecer. No, es imposible. Bueno, es lo mismo, es el mismo formato blockchain. Sí, sí, es lo mismo, es lo mismo, pero esto con obras de arte. ¿Por qué? Y volviendo al principio, para terminar, ¿por qué se le criticó mucho a Willyrex? Ahí está. Sí, ¿por qué le machacaron tanto? ¿Por qué machacaron? Porque mucha gente estaba siendo muy oportunista en el sentido de decir, voy a coger cualquier cosa y lo voy a convertir en un NFT, en criptoarte. Y claro, gente que no son artistas contratando a otros para que haga una obra que él no ha tocado nada, simplemente la ha encargado, eso la gente pues no lo ven como que él es un artista que ha hecho eso. ¿Y no te parece bien eso? A ti te parece bien, por ejemplo, que yo diga, voy a contratar a este grupo que canta estupendamente y toca y me vaya a hacer estas canciones. Venga, tú, tú sabes componer, compónmela. Y digo, eh, mi grupo, mi disco, comprármelo. ¿Tú lo comprarías? Sí, ¿no? ¿Tú lo comprarías? Claro. Es que a mí me parece un timo. Pero claro, yo por ejemplo también estaba pensando de hacer algún NFT, seleccionar a varios artistas y que hicieran obras que yo les pido. Pero ¿por qué no promocionas artistas en vez de...? ¿Sabes lo que están haciendo mucha gente? Gente del mundo, coleccionista de los NFT. Hablan con artistas que esto se ha hecho en el mundo del arte siempre y dicen, a mí me gusta tú, tú y tú, ¿no? ¿O tú y tú? Porque tengo una idea, a ver qué os parece. Vamos a hacer una serie de NFTs, pero van a ser vuestros, pero yo voy a estar detrás financiándolo y también llevando un beneficio. Pero ya no es financiando. Por ejemplo, si yo cojo a 20 artistas y les digo, quiero que me hagáis 20 versiones de esto, de mí o de ideas que yo tengo en la cabeza. Y esto vamos a venderlo en un pack, que se hacen mucho ahora los packs, Mystery Box, etcétera. Si esto tiene valor es porque estoy yo, porque soy famoso. Si yo soy anónimo, el 99,9 nunca va a llegar a ningún lado. Es como decir a una persona, tú quieres que te conozcan, habla conmigo. Por eso nos pagan tanto dinero a los youtubers, etcétera. Pero te voy a decir una cosa, es que en el mundo de los NFTs ha crecido tan rápido que ya hay un montón de coleccionistas de todas partes del mundo, sobre todo de China, de Australia, de Estados Unidos, que ya se saben quiénes son los que apuestan, los que pagan y si tú te metes en ese mundo, aún siendo un famoso y todo esto, la gente es la que hace que eso crezca o no crezca. Por ejemplo, en mi caso, ¿por qué a mí no se me ha tirado prácticamente nada de hate y todo? Pues porque sabes que yo pinto de siempre. O sea, yo he cambiado de formato, nada más. O sea, y ahora los coleccionistas se están fijando y están diciendo le voy a comprar porque este, vamos, como siga no, es que iba a seguir. Entonces vamos a esto. Lo que tú dices, al principio, cuando no se conocía nada, sí estaban consiguiendo valores estratosféricos. El primer tuit, el no sé qué, pero que te digo yo que ya esa burbuja de la que se hablaba, esa ha bajado. Sin embargo, sigue subiendo y mucho la de las obras de arte. Obras de arte buenas, de calidad, buenas ideas, porque lo que se vende es un concepto. O sea, Bipel, realmente, esa obra, tú ahí no ves nada, son cuadritos pequeños y no se te crea la cara de Abraham Lincoln, tampoco. Pero sí el concepto de decir, esto es una obra que son no sé cuántas... Y que es de las primeras gordas. Claro, que se ha subastado en una casa de subasta. Claro, entonces, por ejemplo, un consejo que dan los coleccionistas, que a mí me lo han dado también, es que no se diferencie mucho tu obra, la que tú llevas haciendo toda la vida, con los NFT, que es lo que yo hago también. No digo, ahora me pongo a hacer NFT, pues ahora hago... Sí, manga. Claro, o caritas de no sé qué, si yo no he hecho eso nunca. ¿Por qué lo ves ahora? Haz lo que hagas. Haz lo que hagas, pero en NFT ten buenas ideas, como cuando hace un buen cuadro y verás cómo eso funciona. Y funciona. Está funcionando. O sea, yo vendo ya en digital y en físico. O sea, y ya está. Pero que lo veo normal. O sea, si consigues precios muy altos, ¿qué quieres que le hagas? Es que ese es el mercado. Claro, claro. Y yo por lo menos pienso que mi obra no es en parte, es que primero no es en parte. Yo pinto, o sea, yo dibujo. Entonces, yo no tengo ningún rollo mental de decir, va, mira... También que Willy fue de los primeros y como todo lo nuevo, pues pilla, como el Rubius pilló muchas cosas, porque era el primero que hizo un libro de youtuber. Sí, al final es pillar también en los primeros. NFT, cuando Willy le habló, nadie conocía aquí en España NFT. Sí, bueno, bueno, en fin, casi nadie. A nivel de lo que movemos, Willyrex, Vegetta, Rubius, yo, gente que no trabaja con gente de nicho. Nosotros trabajamos con gente mainstream. Sí, sí, personas que no están muy enteradas de temas particulares. No. sí, de hecho, cuando a mí me habló de NFT, yo no sabía lo que era. Sí, sí, sí. Pero cuando explicaban un token, ah, digo, lo de como blockchain, sí, 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 pero yo no sabía lo que era. Sí, además que te acuerdas que hablamos, también te dio, no sé qué, con contacto tuyo que te lleva y tal, me dijo y tal. Claro, al final, quieras o no, o sea, esto era un mundo muy nuevo, sigue siendo un mundo muy nuevo, pero es evidente que cada día es más presente y menos pasado. date cuenta de una cosa, como se está moviendo tantísimo dinero en los NFTs, se ha montado muy rápido, o sea, la estructura de los artistas, de lo que funciona, lo que se vende, lo que no se vende, al haber pasta, la pasta acelera las cosas, como la vacuna, ¿por qué se ha ido a la vacuna en un año? Pues porque hay mucho dinero, aquí hay mucho dinero, ¿por qué? Pues por todos los valores que te he dicho. Claro. O sea, porque ahora ya, como el Caravaggio, hablando de Caravaggio, salió un cuadro aquí en España que lo iban a subastar por 2.000 euros, creo, o 1.000, otro italiano, me cago en la leche, lo que estamos diciendo. ¿Cuál proyecto? 2.89, patrocinado por Italia, por Ray 1. Y dijo, esto, esto es un Caravaggio, ¿no? Y entonces, el gobierno de España lo retiró de la subasta porque lo iban a comprar por ese poco precio, se lo iban a llevar a Italia y luego iban a hacer una reventa por una millonada. Se enteraron y el gobierno de España lo retiró y ahora han venido expertos de todo el mundo, han dicho, pues es un Caravaggio, porque aquí hay unos papeles, porque tal, tal, y ahora a saber por lo que se vende. Claro. Sin embargo, no podemos saber nunca si eso es un Caravaggio o no. A lo mejor lo venderán como Caravaggio y no lo es. A lo mejor no lo es. Es un amigo suyo, un aprendiz o algo así. Si tú te lees el por qué piensan que es un Caravaggio, te parte de la risa. ¿Por qué lo piensan? Porque hay un experto que dice, es que el aura que tiene, el cuadro y el no sé qué, esos son los argumentos que te dan. Hay un papel que dice que en esta época había un exceomo aquí que podría ser este. ¿Este? ¿Tú sabes cuántos exceomos se pintaban en esa época? A porrillos, no había fotocopiadora, no había nada. Se encargaban, pero la familia pudiente, cada dos por tres y a todo tipo de pintores y pintores que copiaban muy bien obra de Caravaggio y que todo. ¿Qué quiere que te diga? Yo, hombre, si me dices, ¿esto es un Caravaggio o un Caravaggio? Yo te diría, no te lo puedo decir. Claro. Ahora, Blockchain, NFT, seguro, seguro. ¿Es un billarán? Sí. ¿Por qué? Mira, lo ves aquí y lo compró tal, lo revendió y hasta aquí hemos llegado y grabado tanto. Así que ese es otro valor. NFT es futuro y presente y futuro del arte. Nos acercamos a Halloween. Nos acercamos a Halloween. Sabes que la pintura, como cualquier arte, pues también ha estado relacionada a veces con lo macabro, con lo perturbador, con el terror. A mí me encanta. Hay un pintor que me encanta a mí, que es Francis Bacon. Claro. Uno de los pintores más perturbadores. Unos cuadros muy extraños, ¿no? Jugaba mucho con la carne. Las caras deformadas. Las caras deformadas. De hecho, él hizo unas versiones del cuadro ese de Velázquez, del Inocencio X. Bueno, es de lo más famoso que tiene, que son, creo que son Barry Doce o algo así, de diferentes interpretaciones suyas de esto. Bacon, ¿por qué era así? ¿Por qué era tanto mal rollo, Francis Bacon? Te voy a contar un anécdotante de Bacon, que eso era una... Sabes que Bacon está enterrado en Madrid, murió en Madrid, pero Francis Bacon dijo, que para mí eso que tiene mucha cara Bacon, pero bueno, dijo, yo sí, yo pinté ese cuadro de Velázquez de una postal, pero yo ese cuadro nunca lo he visto. Eso fue tirarse el pegote, porque Francis Bacon fue a Italia, estuvo en el museo donde está ese cuadro y dice, pasé pero no lo vi. ¿Cómo que no lo viste? Y luego te hace una serie entera, venga ya, toda esta gente que era bueno. O sea, que era más fan de lo que decía, ¿no? Hombre, claro. Es como el típico que viene, ¿no? Yo no soy fan, pero una foto. No, pero cabrón, que te has visto todos los vídeos. ¿Sabes que si hablamos de tu amigo Velázquez, ¿sabes que Velázquez decía que no le gustaba el greco y cuando murió en su estudio tenía tres grecos, ¿no? Velázquez. Falsete también. Otro falso, ¿eh? Otro falso, ya está bien. Ya está bien, venga, bueno. Greco, grande, grande, siempre en el corazón. Bueno, pues sí, Francis Bacon, bueno, era un homosexual, tuvo mucha represión, él era muy atormentado. Muchos pintores, ¿eh? Estamos hablando de muchos pintores hoy que han tenido pues un bagaje importante, una sensibilidad. Muy alcohólico. Sí. O sea, él se las cogía torcida, o sea, y era, era un tipo que todo eso, todo ese mundo, él yo pienso que lo mostraba en sus cuadros evidentemente, o sea, todas esas, no es que tú ves un cuadro de Bacon y digas, yo cuando estoy borracho veo así, no, pero hombre, un poco la realidad deformada y esos monstruos que salen, este tipo de cosas que son brutales. Es brutal. Otra neodología. ¿Qué original fue? Sí, 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 fue muy bien, con fondos planos, además, que es muy de arquitectura, estudió un poco de arquitectura, pues, y luego estas pinceladas que son muy belasqueñas, o sea, esto es como si a belasque empieza a pintar el cuadro y dice, para ya belasque, y entonces sale Francis Bacon. Como a la mitad, ¿no? Claro, para, para, déjalo, así, y luego sabes que Francis Bacon era muy autodestructivo, cuando él empieza a vender obra carísima, le ponen a, no sé si era un ayudante o una ayudante, que le quitaba los cuadros al terminarlo porque lo rompía, él los pintaba, decía, esto está bien, y venía la mañana siguiente y decía, pum, lo destruyo, y había una persona encargada de sacar los cuadros de ahí, de sacar los cuadros de ahí porque lo rompía, Bacon. O sea, era un personaje brutal y se movió por el mundo por sus amantes, por su, por esto, y es una persona que vivió al límite siempre, ya te digo, de, de juerga, de la carne, claro, también entiendo que había trabajado en un matadero, creo, Bacon. Hizo, no sé si trabajó en un matadero, ese dato no lo sé, pero sí pintó uno de los cuadros también de la vaca esta. Creo que llegó a trabajar, mira, es que aquí hay una, a ver si puedo encontrar, esto me parece brutal que la gente lo vea, es que me sale, cuando a veces intentas bajar fotos de YouTube te salen en formato web, mira, esto es que es brutal. Bueno, es el cuadro de Velázquez que hemos visto antes y aquí tenemos la interpretación, varias interpretaciones que hizo, es que es brutal este cuadro. Y además, tú estás viendo cosas, yo cuando miro un cuadro así, veo el por qué tú dices, es brutal, ¿sí? Porque hay mucho, esto es abstracción pura, o sea, estas líneas para arriba, líneas rectas, pom, 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 arrastradas, la boca abierta con los dientes, es raro que se muestren dientes en un cuadro, porque tú muestras los dientes bien para reírte, cuando estás cabreado todo esto, la deformación que tiene la cara, el miedo que da, o sea, parece que se está, la carne como que tiene lepra, parece que se está deshaciendo por ácido o no sé qué, y luego esas pinceladas tan potentes, tan rítmicas, lo ve, hace que diga, pues este cuadro, me parece que se lo está llevando un ovni, o sea, o está explotando, o se ha acabado el mundo, o sea, pero él lo hacía, no sé si consciente o inconscientemente, pero acertó, aquí acertó, ¿para ti sobrevalorado? No, 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 Francis Bacon, uno de los grandes pintores del siglo XX, para mí, para mí, por supuesto, no le he dedicado ningún vídeo a Francis Bacon, fíjate, pues yo creo que Antonio es un personaje que además debe tener una historia vital, sí, sí, impresionante, también muy llena, muy macarrilla, sí, también, y no nos va tan lejos este, porque claro, un Caravaggio nos queda muy lejos, pero un Bacon, no, 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 está aquí, bueno, no confundir con Kevin Bacon, no, 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 yo sí adoro a Bacon, porque me parece que, a mí que me gusta mucho el terror, y lo macabro, y lo perturbador, hostia, transmite un rollo, te ponen estos dos cuadros, y te puedes llevar uno a tu casa, ¿cuál te lleva? Piénsalo, al Velázquez, el Velázquez no, claro, me estás contando, yo también, no, ojo, adoro a Bacon, pero es que para mí, Inocencio X es una obra maestra muy bestia, sí, 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 es que es la cara, tío, la punta cara, es que es todo, y el, para mí Bacon es un genio, pero es que para mí ese cuadro está como a otro, a otro nivel, es otra historia, es otra liga, sí, 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 pero Bacon me encantaría, o sea, tener un Bacon en casa, si hay algún Bacon en venta, que no valga más de 10.000 euros, o compro, o sea, que lo quieres regalar, lo compro y te lo regalo, sería increíble eso, oye, ahora se han descubierto que un montón de cuadros que están en no sé qué museo, los podéis buscar por ahí, son falsos, son falsos Bacon, sí, pero un montón de dibujos y de cuadros, que los donó una de sus asistentes, no sé si también fue pareja suya, y a lo mejor eran pintados por él, no, qué cabrón, claro, pero lo han descubierto porque esos cuadros, tienen carboncillo, carboncillo en los cuadros, y cuando, vamos, hay muchos documentos de que Bacon nunca, no tenía carboncillo, no pintó con carboncillo, o sea, estos son falsos, lo has pintado tú. Pero fíjate, tú imagínate que tuvo dos meses que pintó con carboncillo, imagínate, nunca sabremos si es verdad o mentira. Claro, porque no existe en el bloque antes. Claro, claro. Puede ser que un día, durante dos meses o tres tijeras, voy a probar esta técnica. Puede ser, la vida es muy larga. No, claro, es muy complicado. Vamos con un tema, y ahora va a venir un invitado. Hostia, ya, atención, que se está preparando. ¿Quién es este? Tamayo, puedes venir, por favor, te pido, por favor, que vengas con esta camiseta, siempre blanca la camiseta, Tamayo. con una camiseta de la tierra plana. Nos va a meter en un lío siempre Tamayo, tío, siempre nos metes en lío. Tamayo, vente, por favor. Hola, ¿qué tal? Y es que hoy venía con... Vengo con su adora y todo. No, no, pero me quedo así, que quede claro. Así, así. Que quede claro que hoy yo no... En fin, cógete la silla, por favor. Pero esto qué es, también que estás como retando, retando a Jesucristo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tenemos ahora, Nacho, momento técnico. No llevo ni el uniforme ni nada. Me he puesto las gafas de sol para que la gente al menos... Tamayo, ¿no te parece de una mala educación impresionante venir a un podcast que hay más luces que el sol? Hoy no vengo con las... Hoy llevo las gafas normales, pero no vengo con las lentillas que siempre vengo. Y digo, para que la gente sepa que soy yo, para no cambiar mucho de luz. Pero tú sabes que a ti te han... Uy, uy, y Nacho se mata. Te han criticado muy fuerte el tema de las gafas de sol de mala educación. Sí, es verdad, está muy feo, está muy feo. Entonces, ¿qué...? ¿Me pongo las gafas? Es que... Te quiero hacer una pregunta, Tamayo. O sea, tú te pones las gafas de sol, yo sostengo que es puro postureo, porque tú aquí, ¿qué quieres ver? O sea, ¿qué es lo que le da él? Pero yo veo súper bien, ¿eh? A ver, no me quedo así, va, no me quedo así. Es puro postureo. Venga, va, atención. Muy bien, Tamayo, has ganado muchos fans que estaban ya escribiendo mal educado, las gafas de sol, qué vergüenza. Si tuviese que leer algo, lo que sea, ¿pero qué vas a leer? Si no estás leyendo nada. Ya viene. Si te lo inventas todo, Tamayo. No me gusta llevar gafas también. Tamayo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Cuánta luz, ¿eh? De repente. Bueno, es súper interesante, me ha gustado mucho el dibujo de Hitler, ¿eh? O sea... La pintura te ha gustado, ¿eh? Me parece muy interesante entender Hitler más allá del genocidio y de... Sí, ¿te ha gustado el cuadro? Dibujaba muy bien, a ver, yo no tengo ni idea, pero el dibujo me ha parecido guay. Me parece muy bien lo que dice. Dice, ah, muy bien, yo no tengo ni idea. Vale, perfecto. Claro, tú me dices Hitler y yo pienso con un 6 y un 4 aquí tienes tu... No, una cosa, piensa que para el vulgo, para la mayoría de la gente, una casa bien pintada, claro, con Hitler, tampoco no era yo, o él, ya es algo que puedes decir, ah, pues bonito. Vale. no, a ver, yo si me lo vendes por mucho te digo, a ver, eso lo ha hecho mi prima que también dibujo muy bien, ¿sabes? Tamayo, tío un poco para, para tu derecha. Acércate. Me pongo las gafas de sol. ¿Otra vez? Sí, sí, sí. Bueno, va, pues venga, póntelas. Ya, ya está, venga. ¿Ya eres Tamayo? Ahora soy Tamayo, claro, es que yo no venía a pensar, yo venía aquí con... Tamayo, escúchame, en unas semanas subes algo chulo, ¿no? Sí, el 17 de noviembre, que la gente esté a tanto... ¿100% seguro? A ver, tengo que... Sí, yo creo que sí, 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 es que no puedo hablar. ¿Pero es bestia o no es bestia? Yo creo que sí, pero... Yo sé lo que es si es lo más bestia que has hecho. No hagas spoiler tampoco. Pero puede decir que es lo más bestia o no. eso sí, yo también lo sé. O sea que es bestia, sí, sí, es muy fuerte. Vaya promo, haré un clip de eso, haré un clip de eso, ya tengo la promo, Coming Soon, este miércoles. Ya, pero ya el 17 de noviembre. Bueno, mira, has venido aquí... Sí. Hacerte chofer, yo venía de hacerle chofer, porque vives a tomar por saco, madre mía, es que no puede ser. Oye, bueno, ¿y tú que vivías en Noruega? Ya, bueno, ya también, pero tú siendo el podcast... ¿Cómo era el sitio? Tromso. Tromso. Pero tú siendo el podcast más escuchado de habla hispana y tal, podrías estar en el centro de Barcelona, perdona que te diga. Bueno, pero ¿por qué tengo que estar donde todo el mundo? Yo soy un NFT andante. Soy un caravaggio. Haces selección, Si no quieres venir hasta aquí, no te mereces entrar en el programa. es como una... como una criba. El que busca oro, que está cribando ahí, pues yo saco oro. Escúchame. Sí. Vamos a hablar de una secta y por eso también me gustaría que vinieras. A ver. Antonio. Dígame. Hay una secta... Caballero. ¿Qué? Ot Nedrum. Sí, bueno. O sea, tú ya dices que es una secta. No, te voy a preguntar, os voy a preguntar. Presuntamente. ¿No? Presuntamente, como también lo dices siempre. Ot Nedrum. Sí. Bueno, el 99% de la gente no va a saber lo que es, por lo tanto, es muy interesante que lo expliquéis bien. Y tú has dicho, no, es una secta. ¿Dices que es una secta? Vale. Puede ser escuela, secta, pero primero, explícame qué es, para que la gente lo entienda perfectamente y por qué hay esa duda. Es una cosa muy extraña que en el mundo del arte yo no lo había visto nunca. Primero, es una persona que pinta muy bien, eso no se puede decir, Ot Nedrum, un pintor noruego, pero que, claro, vive aislado de todo el mundo. Tiene su mujer y sus hijos y sus hijas viviendo con él, que ya son mayores y también pintan y tal. Después van personas a aprender allí, pero él no enseña, sino que la gente que va allí van supuestamente a aprender su técnica, pero tienen que estar disponibles para él como 6-7 horas al día. Es para lo que él quiera, lo que él quiera, entenderme, no es supuestamente cosas sexuales o no lo sabemos, pero sí son el que dice, oye, que Ot Nedrum te necesita para que montes este lienzo y tú puedes estar comiendo, durmiendo, lo que sea, que tú te tienes que levantar y eso. O para posar, incluso posar desnudo. Ahí la gente que va a aprender tiene que, o se sienten obligados a posar para él o incluso a posar desnudo, que eso me parece, a mí sinceramente, yo eso no lo entiendo. Y hay muchas cosas, porque yo he hablado con algunos y algunas que han estado en esa escuela, vamos a decir, o secta no lo sé. ¿Es una casa o una escuela qué es? Es una casa que está en un pueblo, bueno, no en un pueblo, está alejado de todo, donde él se dedica a pintar y a recibir a gente que supuestamente es gratis. Pero claro, yo no sé si es gratis, porque tú me hablaste de que eso de gratis no todo se paga con dinero. El tema secta sobre todo es el tema de, o sea, al final que sea una escuela o que tenga una ideología. ¿Por qué hay dudas? Porque por lo que me has dicho, ahora mismo yo no te diría nunca que es una secta. ¿Por qué hay...? Pero cuando se empiezan a usar técnicas coercitivas, ¿no? Técnicas de persuasión coercitivas, pues yo que sé, una sería el aislamiento, el otro refuerzo positivo o negativo. tranqui, tranqui, tranqui. No te rayes, no pasa nada. Un seguido de Ota aquí. No, él, él, cabrón. Ahí está. Venga, crack. Claro, hay una serie de técnicas que aquí es donde ves las cosas problemáticas y eso, el hecho de que, vale, es gratis, dicen es gratis, pero claro, muchos psicólogos, cuando algo es gratis, realmente no es gratis. Tú generas un sentimiento de deuda con esta persona que al final acabas devolviendo con crecios muchísimo más que lo que él te ha dado, ¿no? Porque aquí estamos de gratis, comemos gratis y tal, bueno, técnicamente tú estás allí trabajando para él, Está gratis tampoco. Seis horas al día que al final, pues muchos, bueno, prácticamente todo el mundo no posa desnudo. No, no salen tampoco. O sea, al estar tan aislado y a tener un pueblo no muy cerca y no vive casi nadie en ese pueblo, están siempre metidos Onnedrum a la 11 de la mañana o así, de 11 a 12 o así, le da siempre una charla. Ellos dicen que hablan entre ellos, pero claro, hablan alrededor de Onnedrum y de su idea del arte y todo lo que no sea, pintar como él, pues no lo consideran bueno. Que él pinta un poco como en el barroco o como todo esto, ¿no? Después, en estos grupos también es muy importante tener claro tú por qué entras y luego qué acabas haciendo. Que eso en muchos grupos hemos visto que tú entras, pues a ver, un ejemplo en IAM Academy, que el grupo que tú entrabas para aprender trading y luego resulta que estás haciendo otra cosa que es intentar que más gente entre a tu grupo, ¿no? Pues en ese caso igual, tú entrabas para aprender una técnica de pintura que te puede gustar más o menos, pero al final estabas ahí no aprendiendo pintura. Esa es la parte menor, digamos, la parte mayor realmente es otra que es estar por y para él o luego también atraer más gente porque al final lo que han hecho un poco con tus vídeos era un apoco de, o sea, el adoctrinador que se convierte en, el adoctrinado que se convierte en adoctrinador. Porque tú no puedes ir allí si no tienes un nivel que ellos consideran que es bueno. ¿Cuál es el nivel? Que te parezca a su obra. Ellos, por ejemplo, usan una paleta que la paleta de APL es de cuatro colores. Por ejemplo, el azul lo tienen prohibido. Dicen, no, no es prohibido. Dicen, pero no, como lo uses no te va a salir el cuadro. O sea, tienen una serie de dogmas que si tú no lo, o sea, que una vez que tú vas allí lo tienes que hacer y si no lo haces pues hombre, siempre dicen no nos pasa nada pero hombre, no es lo correcto. Los dogmas no se tienen que, como decía, a salvo. Esto es un cuadro suyo. Él es un autorretrato. es un autorretrato. Parece, sí. Hombre, el estilo es guay. No, si no está mal, o sea, si el tío es un gran pintor. O sea, el tío realmente como pintor es un buen pintor. Es un buen pintor. Aquí no hay dudas ni... No hay dudas de nada. Pero, ¿Como persona? Como persona, no sabemos porque él además está creando una imagen de súper artista. Es otra característica. Los gurús normalmente tienen como una biografía más o menos inventada para hacerse prácticamente un mito. Que tampoco no sabemos si su historia es real o no pero tiene mucho de... Él tiene historia muy... Muy... él es... Muy bestia. Bueno, él se inventa... Bueno, para mí es que se lo inventa porque claro, salió una... Que vive en el siglo XIX, ¿no? Y en realidad, a ver, usa iPad, ¿no? Pues igual, tantas velas Él dice que no, que no quiere... Solo pinta con la luz del sol, que no usa... Que eso está oscuro todo el día prácticamente. O sea, que tiene una hora y media al día para pintar. Que todo con velas, que odia lo nuevo tal, pero sabemos, por alumnos que han estado allí, que él usa iPad, que tiene luz, vamos, luz eléctrica, que las solicitudes las recibe su mujer por... Este tipo es. Lo ve. Y hay fotos mejores todavía. Pero bueno... Y todos trabajan para él, desde su mujer a sus hijos y todo. Eso es un cuadro. Me gusta mucho este cuadro. Es gente que ha posado para él así. Me parece brutal. Claro. Eso son estudiantes, ¿no? Que un estudiante... además es la misma cara, o sea, la misma... Sí, es como una repetición del... Y luego todos lo ven a él como un dios. O sea, dice, no, od es él, no sé qué. Habla... No hay... Cuando les digo, pero ¿qué criticarías la obra? ¿Tú has hablado con gente que ha estado ahí? Sí, sí, sí. Hasta ahora con cuatro personas que han estado en esa escuela, secta o como sea. Y claro, ninguno excepto Guillermo Lorca, que ha sido más crítico y él tiene su obra y un pintor muy bueno. Sí, pero no está dentro del grupo, digamos. Pero él fue ahí a aprender. Él fue... Y que cuenta. Pero en las sectas, para que quede claro eso, hay el núcleo duro y luego hay gente que consume el producto y se va. En el caso de IM Academy, que lo conocemos, tú puedes entrar, consumir un poco de su academia y salirte y no pasa nada. Hay gente que de IM Academy habrá hecho un curso y habrá dicho esto no es para mí o bueno, ya ha empezado... La cienciología también ofrece cursos. Hay gente que hace un curso de cienciología y luego se va y dice, a mí no me ha parecido tan secta. El problema es el núcleo duro que es aquí lo que... Y cuando tú le preguntas a Guillermo Lorca, pues dice, es verdad, es que muchas de las cosas que yo viví allí, por ejemplo, es verdad que yo no salí apenas... Pero porque se genera allí cierto ambiente de que no te dejan salir. Es como un comecoco. Te están comiendo el coco para todo esto. Ellos son pintores kitsch, que la pintura kitsch... Dice, todo lo demás es arte, pero lo nuestro realmente es pintura. Lo nuestro es... Que están diciendo lo contrario, como que lo suyo vale y lo demás no. La abstracción no le gusta ningún tipo de abstracción. Dice, la abstracción... Todo dice lo mismo. No me interesa, no me dice nada y no es bueno. Todo lo que no se parezca a Odd Netroom es malo. O sea, al final, todos los aprendices acaban siendo como Odd Netrooms, pero pequeñitos. Exactamente. Lo interesante de ese grupo es el tema de... Otra característica de todas las sectas es la despersonificación del adepto, y aquí es algo que tú puedes ver a nivel visual. Claro, porque tú a nivel visual tenías un estilo más o menos que se puede parecer porque ya te seleccionan si se parece el rollo de ser silencio. Porque seguramente te gusta como artista. todos tus cuadros acaban siendo eso. Entiendo que tú tenías antes otras inquietudes, que igual dibujabas así pero también te gustaba el arte abstracto, vete a saber. Y luego sales que no, que solo te gusta eso, dibujas así, la paleta de apeles, cuatro colores y... Dicen, por ejemplo, que ellos no tienen vacaciones porque eso es de gente pobre. Dicen. Bueno, y luego también hay otra cosa. Hace unos años tuvo un gran problema con Hacienda porque a todo esto que va como de pintor... Ah, bueno, él dice que... Claro que pintores como él y muchos que pintan realistas están denostados por la sociedad, que no tienen su espacio en los museos, que eso también es muy de secta. Los que van para allá son los que le han enseñado que hay que hacer arte contemporáneo y a ellos les gusta pintar. Entonces, eso me lo dicen mucho, cuando descubrieron que él tenía una escuela que enseñaba y que pinta así también, ellos son como gente que viene rebotada del mundo del arte. Entonces los capta y tú todo muy mal y yo soy la solución. Exactamente. Y lo ven como un, ya te digo, como un semidió, no dicen nada malo de él. Era curioso porque... No lo pueden criticar. Claro, cuando hiciste las entrevistas tú insistías mucho en, a ver, vamos a hacer la otra crítica por mucho que a mí me guste un curso. Incluso igual tú con tu curso dices, a ver, yo sé que eso está mejor, luego otro, yo qué sé. Ellos no decían. De hecho, la única cosa negativa que conseguiste que te dijeran era, yo no supe aprovechar bien la oportunidad. ¿Sabes? O sea, algo negativo, has estado ahí varios meses, algo negativo. Claro, para decir una cosa positiva y otra negativa. Y lo único negativo es meterte a calle a ti mismo por no ser suficientemente X para llegar al nivel que tenías que llegar. Imagínate. No lo aproveché todo lo que lo tenía que aprovechar. ¿De la escuela? ¿Qué cambiaría? No, está todo tupeño. ¿Y una vez te vas de ahí, siguen ligados a Netroom? Bueno, sí, cuéntalo tú. Responde, responde. Bueno, sí, precisamente. Claro, bueno, ¿cómo se llama la chica? No me acuerdo el nombre. Agustina Caruso. Es como que da la sensación que todos se encargan un poco de vender un poco la imagen de Odd. Prácticamente hacen eso para conseguir más seguidores o lo que sea, no sé. Es un poco la sensación que me... O sea, eso de que te decía del adoctrinador que se convierte... O sea, el adoctrinador que se convierte en adoctrinador, ¿no? Prácticamente. Agustina, que no me parece mal, pero que ella lo hace. Ahora se ha abierto un canal de YouTube y enseña la técnica de Odd y ella vive de dar talleres para enseñar a pintar como Odd Nerdrum. Claro, ¿qué va a pasar ahí? Eso no está mal porque Odd dice me quita seguidores. No, no. Ella lo que está haciendo es... Hacer visible su figura. Iniciar a la gente a que haga eso para que seguramente después van a acabar ahí. Van a creer ah, pues yo ahora quiero conocer a Odd y ahí dentro yo, sinceramente, mientras más voy preguntando y tal, más enigmático me parece todo. Y últimamente... ¿Por qué enigmático? Dentro de... Porque hay cosas que no quieren decir. Porque ellos viven ahí. Sí, sí, sí. Vale. Viviendo ahí, ¿qué diferencias hay entre Odd Nerdrum y otra escuela de pintura? Pues que la escuela de... Normal y corriente. Yo tengo una academia de pintura. Por ejemplo, en tu academia. Primero, en mi escuela tú pagas una cuota, tú vienes dos horas, yo te enseño y te enseño a dibujar, a pintar todo. O sea, si tú quieres aprender abstracción, yo te enseño cómo el historial del arte se ha pintado abstracción, te indico esto, pero tú no vas a salir pintando como yo. Tú vas a ir pintando como tú quieras pintar, ¿no? Y luego tú me pagas y luego te vas y punto. Aquí no, aquí es una cosa muy extraña. Primero dicen que no cuesta nada, con lo cual es falso. No, tú te pagas el viaje, allí te dan de comer y tal, también te puedes comprar la comida, estás allí interno. O sea, dice, tú puedes salir, dicen, pero ninguno sale. También le pregunté a Salvo. Es que en la cita esto es eso, tú tienes libertad para hacerlo, pero no lo haces. O sea, es eso de siempre el mismo concepto de nadie pone una pistola a la cabeza a nadie, claro. Claro. Y luego le dice, tú te sentías aislado allí, te acordabas de tu familia y tal. Dice, pues había días, pasaban los días a los días y la verdad es que ni llamaba a mi familia porque no... Y digo, vale, o sea, me puede parecer normal, pero también ya algo han hecho para que tú no te acuerdes ni de tu familia, ¿sabes? O sea, y todas esas cosas. Y ahora, últimamente, son cosas que no puedo contar porque no tengo la fuente que me han contado últimamente, que cada vez se pone la cosa más turbia. ¿Sí? No lo puedo contar porque no... ¿Por qué no puedes contarlo? Porque no tengo la fuente, pero me la han contado gente que han estado cerca y tal. Pero si tengo la fuente lo contaré, pero no voy a decir una cosa que me han contado. No voy a decir una cosa que me han contado. Sin decirlo, ¿para dónde va? No puedo decir. ¿Tema sexual? Bueno, puede ser un poco. Mira, sin saberlo, porque no lo sé, de verdad, que no me la he contado antes. Yo estoy ahora aprendiendo esto. Fíjate, me refería a que es muy bueno el hecho de que no quiera decirlo sin tener la fuente porque podría ser falso y también... No, claro, claro. Claro, claro. Una calumnia, una calumnia. Yo no quiero... O sea, igual que me llegan mensajes de gente que me han dicho... Hay un cuadro de Onnedrum que son mujeres... Unas chicas cagando en el campo. Hay un cuadro así. Bueno, bueno. Se puede poner ese. Sí, sí. Pues claro, me llegó un mensaje, pero ese sí lo puedo decir porque yo lo leí y de una que dice yo conozco a la chica que fue allí y que estuvo posando así para Onnedrum cagando que yo no sé ya si cagaría o no, supongo que no, pero bueno, a saber. Pero dice, claro, dice que lo pasó muy mal porque tenía que posar de esa manera. Pero eso sabemos también que es verdad por lo que cuentan los videos de... No, 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 no. No lo puedo meter. Sí, sí, sí. Yo lo he metido en videos míos, no ha pasado nada. No me atrevo, no me atrevo. Pero si no pasa nada. Hoy no se come, hoy no se come. No, no me atrevo, no me atrevo. No pasa nada. Con tres chicas... Sí. A ver si es con eso, pero tres... No, 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 no. Que es la misma, es la misma. No, porque se ve el cagarro saliendo. Bueno, y qué, pero tampoco, no, vea. No, Nacho, no metes esto. Es pintado, es pintado. No se puede poner, no se puede poner. No. Son tres chicas de culo con el cagarro. Hostia. Bueno, hay un autorretrato suyo que fue muy polémico tal porque está él empalmado y se pintó así y ese cuadro es muy conocido en Suecia, en todo esto. Sí, sí, que por ahí... Ese sí que no lo puedes poner. Vamos. No, estoy viendo cuadros de Odnet Room y son algunos bestias, ¿eh? Igual que Caravaggio pintaba lo que vivía, pues ahí tenemos que ver. Todos pintamos... Ya lo he visto. Que el tío era más joven aquí, ¿no? Sí, sí, era más joven. Y yo creo que fuera él porque este pelo no lo veo de Odnet Room. O nuestra obsesión. Los pintores pintamos lo que queremos, nuestros anhelos o nuestras obsesiones. Y claro... Y tú estás obsesionado en cadáveres. Yo estoy con la muerte. Ya, tú, mucho calavera, mucha muerte, ¿eh? Sí, sí, muy turbio, muy turbio. Sí, es que siempre me ha gustado las calaveras y nunca las he pintado porque siempre me decían esto es muy oscuro, pero si a mí me gusta me parece bello. O sea, los cráneos, los esqueletos... Y me gusta mucho pensar en la muerte. Porque si pienso que mañana me voy a morir, voy a vivir intensamente. Claro. Y sobre todo quiero... O sea, mis cuadros son un poco el decir, mira, no solo la vida es bella, sino que incluso hay mucha belleza... En la muerte. En la muerte, sí. En saber que nos vamos a morir. ¿No? Y sobre todo eso también hay muchos elementos que yo pongo en mis cuadros por los trajes de toreros. A mí los toros no. O sea, no me gustan nada, tal. Me aburren, además. Pero el traje de torero es una belleza. O sea, y yo tengo toreros caninas que son... ¿Es una crítica? O sea, bueno, que tú digas. O sea, realmente, yo que odio la tauromaquia, me parece una asquerosidad y la prohibiría hoy. ¿Tú la prohibirías la tauromaquia? Ahora. ¿Pero por qué? ¿Es moralmente más superior que...? Sí, no, porque me parece que un ocio que se basa en matar animales no tiene que existir. Hoy en día, 2021, me dices que yo entiendo que existiera. Totalmente. O sea, es normal. ¿Qué me vas a contar a mí en 1982? Pero que hoy en día, 2021... Es bastante reciente. No, pero, hombre, digamos que el contexto animal es el mismo hace 50 años que hoy. Porque yo creo que no. No, no, no. Yo no existía. No, pero ya me entiendes. Hace poco los animales eran objetos. De hecho, en una separación entre parejas, el animal doméstico es un objeto. Es como si tengo una tapa. Eso ha cambiado ese año. Y eso ha cambiado. Va cambiando. Para mí, ha cambiado mucho. ¿Tú crees que no? ¿Tú defiendes todo esto? No, no, no. Yo no me creo con la capacidad moral. Comiendo carne, teniendo autos... Pero una cosa es para... Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que la comida, al final, yo necesito una proteína y necesito una comida y al final la comida es supervivencia pura y el animal, el ser humano... Pero es ocio. El ser humano ha comido animales desde que empezó a ser humano. Coger una espada... Sí. ...y un toro y hacer así, creerte que eres la polla en vinagre. Que, por cierto, me parece hasta... Que yo lo condeno, ¿eh? No, y me parece hasta un arte que no me parece tampoco nada del otro mundo. Me dices, bueno, ¿qué has hecho? Que un toro, que es un puto animal, que es muy inferior a nivel intelectual que el humano, va recto y tú te metes... Bueno... Y depende de quién, depende de quién, no... Yo... Bueno... Yo... Pero ya me entiendes. Coño... Yo que estoy con el palo... Hostia, la tauromaquia, lo siento mucho. Me parece lógico que existe hace años. Pero que en 2021 sigamos teniendo artes, entre comillas, historias que dependen de matar a un puto animal... Yo simplemente digo... Yo simplemente digo que... O sea, yo le quitaría la subvención. Eso sí. No, no, no. Es que... En Cataluña está prohibido y yo no he visto ninguna manifestación por eso, porque... Porque sinceramente a la gente joven le suda la polla a la tauromaquia. Que sí, que sí, que sí. Porque a la gente joven incluso a Andalucía y a Madrid de aquí 50 años no va a existir no porque era prohíbe al gobierno, porque no va a haber nadie que la vea. Pero en Sevilla hay toros y se peta. En Sevilla hay toros y se peta. ¿Y público joven? Bueno, hay mucho sevillanito de sevillanita joven que todavía sigue con eso. Pero mucho es un 80% de la... Yo no te podría decir porque yo no voy a los toros. Yo no voy. Pero sí sé que cuando paso por ahí con el coche y hay toros, aquello está petado. Imagínate cuando los... Ahora, pero espera, espera. Espera que... Es como decir... Oye, los avalladores romanos en su momento tuvieron lógica, ¿no? Pero tuvieron lógica. Y seguramente la gente te lo, digamos, te lo justificaba. Pero hay un momento que dices... Se acabó. Pero déjame decir... El por qué yo no me considero con la capacidad moral de prohibir eso. O sea, yo, por mí... O sea, a mí no me gusta nada. Yo he ido... Me llevaron a una corrida de toros y a mí me aburría y me... Y además, no te creas que son tan guay ni nada, ¿eh? Es un coñazo. Es un coñazo, bueno. Y luego, no me gusta que sufra animal. O sea, yo tengo gatos, mis tres gatitos, y yo siento mucha empatía y todo eso. Pero de ahí a decir... Yo te prohíbo a ti que tú hagas esto que está mal, ¿eh? Pero nosotros hacemos miles de cosas mal. El hecho de hacer edificios, de hacer que maltrata el... Bueno, la naturaleza, los animales, las hélices de lo... O sea, yo no creo que yo sea nadie para decir... Lo prohíbes y yo soy moralmente superior a ti. No. Pero a mí no me gusta, yo no voy a ir, no lo voy a apoyar, y yo simplemente no me veo con esa capacidad moral. Pero por ese argumento de la... De superioridad moral. Hacemos cosas peor, no habría avance en la historia porque cualquier cosa siempre hay una cara B que nosotros hacemos. Hoy en día, diría la gente, gladiadores, no los cancelemos porque, ¿verdad que hay guerras y la gente se mata entre sí? hoy día hay gladiadores también, ¿no? La UCC, ¿no? La UCC... No, hombre, no. Ah, no, 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 ¿no se matan? Claro que no, la UCC gasta millones de euros al año en médicos. No ha muerto nadie. No, no lo ofrece nunca. Ah, no ha muerto nadie. Pues me... ¿Lo ofrece el teatro? No, 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 nunca, nunca lo ofrece nunca. Nunca ha muerto nadie. Bueno, pues muy bien, me alegro. No, es... Bueno, entonces... Una cosa es un deporte en la que las personas conscientes, digamos, que firman para darse hostias. Otra es un animal que no se enterra de nada. ¿Corrida de toro sin que muera el toro? ¿Corrida de toro sin que muera el toro? Sí, el sin que muera le sumas sin que sufra, sí. Pero sin que sufra, o sea, que no le hagan nada... Un toro es un mamífero. Sí, sí, sí. Si me dices un anfibio o un insecto, no se enteran de nada. O sea, que no le pongan banderillas ni le pongan nada, pero que lo toreen, que lo cansen... Sí, totalmente. Y que eso, o sea, que jueguen con él, sí, pero que no lo maten. Exactamente. La muerte es lo peor. La muerte es acabar con ese ser vivo. A lo mejor el toro no quiere vivir. No, no, coño. Imagina, dice, por fin me han traído aquí y me van a matar. Para crear una raza o una especie o para que lo acabes matando, mejor no la críes. O sea, tampoco no pasa nada. No se va a acabar el ecosistema mundial para que se termine esto. Yo no puedo con ello. Creo que tuvo su momento y lo entiendo en su momento. Y tampoco soy de los que piensa, ojalá los toreros mañana se mueran. Yo no soy de los que piensa eso. Creo que son gente que tiene su cultura, su aprendizaje, pero también creo que todo tiene su momento. La sociedad avanza. Y hay cosas que hace 20 años eran normales. Hoy en día dices, qué barbaridad. Tú, por ejemplo, hablas mucho de la mujer como artista. Tú sabes que hace 100 años el trato que se le daba comparado con hoy, la sensibilidad es totalmente diferente. Pues con los animales pasa lo mismo. Sinceramente, a mí un arte, y esta es otra, que es un coñazo, un arte que se basa en torear y acabar matando a un animal, porque es como la demostración de que el hombre está por encima... ¡Ey! Pero si ya lo tenemos claro que el hombre está por encima del animal. Es evidente que hemos dominado el ecosistema mundial. Hace falta meter a un toro y meterle... Hasta que... Yo he visto imágenes del toro jadeando con la baba que se le cae. Y es un mamífero. Que es un animal que tiene sistema nervioso central por lo que tiene dolor, por lo que tiene su... Forma animal de conciencia. Yo, sinceramente, respeto que haya toros porque yo no soy de los típicos que... ¡Hijos de puta! No soy así. Pero también creo que 2021 ya no es el momento. Y eso ha pasado. Y entonces, a ti si te dicen... Esta gallina... Sí. La hemos toreado y la hemos matado a estocada. ¿Y ahora te la vamos a poner? ¿Te la comes? Cuando yo como carne... Yo, sobre todo, como carne de gallina. Sí. Porque yo soy casi solo como pollo. Bueno, no. ¿Qué quiere decir que se equivocan así? Como pollo. No, pero yo, por ejemplo, como muy poca carne roja. Sí, sí, sí. Muy poquita, muy poquita, pero casi nunca. Lo que es ternera, muy poquita. Casi siempre lo que yo como... Tienes que responder a lo que te he preguntado. No, 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 no. Pavo y pollo. Pavo y pollo. Yo soy omnívoro. Voy a serlo siempre. Y estoy orgulloso de serlo. Por lo tanto, voy a comer animal. Punto. Vale. Pero yo que lo como. Es una necesidad vital que el hombre como punta más alta de la pirámide alimenticia come. Igual que si un tiburón se come a un pez, no voy a llorar por ese pez. Pero... Y ahí va. Si yo pudiera elegir y me dijeras que ese animal que yo he comido lo han tratado mejor que peor y tengo que pagar cinco veces más, yo pago cinco veces más. Vale. Si yo... Mañana vienen unos científicos y esto es el futuro y crean carne animal. Sí. Sintética. Ya la están creando. Pero que la vendan. Ya, claro. Yo compro y no compro en mi puta vida más un solo filete, un solo pollo alas animal. Ni uno. Nunca más me veréis. Porque yo sé lo que hago. Yo no soy el cínico que se come cada día un pollo así. Digo... ¿Pero te comes al pollo toreado o no? Espero que no. O sea... Yo como... Yo cuando voy al supermercado a comprar, yo como pollo... Porque a lo mejor normalmente es la puta moto. Pero el pollo de corral que en teoría no ha sido... Eso es lo que te dicen. Sí, claro. Bueno, y también me dicen que la ropa que me compro no hay cuatro niños pakistaníes de ocho años haciéndola. Pues a eso voy. Que moralmente si sabemos eso... Pero no. Ahí lo has dicho. Yo no lo sé. La tauromaquia lo veo con mis propios ojos lo que están haciendo. Yo al niño pakistaní puede ser que sí o puede ser que no. Porque también hay mucha leyenda urbana con esto. Ya, ya. Y con el animal que se mata por supuesto yo tengo amigos que trabajan en mataderos. Sé perfectamente cómo son cómo es el tema. puedes criticarlo, ¿no? A pesar de... No, claro que sí. Por ejemplo, mire, te voy a poner un ejemplo que es similar al de todo. Sí. Yo soy una persona que nunca en mi vida jamás de los jamases y eso que mi madre desde que gano dinero me lo ha pedido muchas veces. Mamá, un bisón. Un abrigo de bisón. Ah, claro. Me lo ha pedido porque mi madre es de la old school. Para ella un abrigo de bisón significaba élite. Claro. Y yo le he dicho mamá, en mi puta vida. Vale. Ok, bisones. ¿Por qué no? Pues yo no porque eso es algo que no es de necesidad como es comer. Comer para mí es necesidad. Si los animales han muerto de muerte natural y tal, sí, ¿no? Ni eso. Porque eso es promover... No, es promover una idea que no me parece lógica. Más que nada cuando sintéticamente puedes hacer abrigos que van a ser similares o iguales. Yo tengo abrigos de piel así pero es sintética todo. Claro. Es como unos zapatos de cocodrilo. ¿Por qué coger el cocodrilo si lo puedes hacer falso? Y es igual en un 90%. Pues eso me pasa igual. si tú no ves los toros te parece bien también. Y luego, tú no ves que han tores al toro, te lo ponen en un filete o rabo de toro. Si al toro le quitas la plaza que es que van a haber gente anónima que va a ponerse en un campo a matar a toros. Bueno, los toros lo hacen. No, la cantidad de placitas de toros que hay en Sevilla privadas que torean toros los fines de semana. ¿Pero cuál es el motivo? ¿Acabar entrenándose para...? Bueno, pero el toro se lo carga y se lo comen después. Sí, sí, pero ¿cuál es el motivo? Final. Una plaza llena de gente para... Por lo tanto, el motivo final es lo que a mí me interesa. Si tú eres un gladiador, volvemos a eso, y tienes que matar a 25 esclavos para llegar a la plaza al Coliseo Romano, ¿tú cuál es tu objetivo? Llegar al Coliseo Romano. Si tú tienes a toreros matando toros menos bravos o menos importantes en plazas pequeñas privadas, sigue siendo un objetivo o una preparatoria para llegar a esa plaza. Que es algo que yo creo que en 2021 no tiene ningún sentido ya. En Japón se mataban delfines y hacen muchas cosas. La humanidad cambia. Yo no voy a juzgar, no voy a coger al Jesús Linde Ubrí, que es de hace 20 años, y a ti le te vas a la cárcel, nén. Pero, como todo en la vida, la sociedad humana evoluciona y pule, igual que ha pulido en machismo, igual que ha pulido en muchos temas, ¿por qué no pulir en animalismo? Sin ser hipócritas. Yo como carne. Por eso voy a decir, los animales para mí son sagrados, no lo son. Pero, por ocio, por arte o por folclore, no. Evitémoslo. Sí, sí, sí. Te iba a decir una cosa pero se me ha olvidado. Me ha dicho lo de Jesús Linde y me he imaginado a Jesús Linde cantando así, ya me ha venido como una cosa muy rara. Yo es que lo tengo muy claro. Creo que, igual que yo, nunca voy a ir. Ah, sí, lo que te iba a decir. Entonces tú consideras que los pollos que tú te comes están bien tratados, ¿no? O sea, eso de cebarlo, de ponerle la luz tantas veces, eso es un maltrato también. Pero digo, que una cosa esté mal no implica que la otra esté bien. O sea, podemos decir, eso está mal y eso también. Te comes el pollo pero si te ponen el toro toreado no te lo comes. El toro ya ha muerto. ¿Sabes lo que pasa? Que para un pollo, cuando un pollo muere así, que me parece fatal, por eso yo no como foa, por ejemplo, porque a los patos se los cago de una manera que es durísima, cuando a un pollo se le hace eso, no hay 25 cámaras y 80.000 personas o 20.000 personas aplaudiendo. ¡Mira qué guapo el pollo cómo se está muriendo! En una puta plaza de toros hay 10.000, 20.000 personas con el puto pañuelo cuando el toro está babeando. Esa para mí es la diferencia. Para mí es importante cómo muere ese animal. Si muere aplaudido por la gente o muere anónimamente. Porque sí, ha muerto igual. También hoy en día están muriendo... Cuando la gente habla de los animales como si fueran seres de luz, los animales se comen crías de otros animales, las devoran mientras la madre está viéndolo. cambiemos pollo por toro. Si hubiese una granja de toros, ¿no? Y antes de ponerlo, o sea, de que te pongan el plato de rabo de toro, que está buenísimo, en Córdoba lo podéis comer, muy bueno, pero allí los torean, los maltratan, pero tú no lo ves, tú no lo ves, tú te comes ese plato, ¿no? Sin gente aplaudiendo, sino maltratando a los toros, chuleándolos, pegándoles estocadas, cortándoles una pierna, lo que sea... Si yo lo sé, prefiero que no. Si yo lo sé... Pero tú sabes que los pollos le hacen eso, pero te los comes. Yo en teoría compro pollos de porra... Pollos de corral, que están más bien tratados. Igualmente, yo si estuviera en donde sea, yo cogería un cuchillo y mataría a los animales para comérmelos. Porque yo no soy de los hipócritas que dicen, el animal es perfecto, yo como animales, por lo tanto, no voy a venir de eso. Pero vamos a entender que lo de la tauromaquia se hace espectáculo de eso, que no es lo mismo. Una guerra, por ejemplo, me parecería igual una guerra como las que hay mil en el mundo, que si cogieras a ocho cámaras y hicieras un reality show de esos combatientes, a mí eso no me gustaría. Tengo que aplaudir eso, aunque yo entienda que las guerras son necesarias porque el ser humano es violento, agresivo y territorial. Yo sé que el ser humano es así. Sé que el ser humano es territorial. Por lo tanto, cuando tienes esto y alguien te invade, va a haber seguramente batalla. Yo eso lo entiendo. Sé que tiene que existir. Pero no por eso me apetece que hayan ocho cámaras aplaudiendo cuando humano uno mata a humano dos, que es lo que es la tauromaquia. La tauromaquia es humano uno mata a animal uno y además lo ha matado con qué arte. Fíjate tú que le damos la oreja y el rabo. A mí es lo que me sobra. Es lo que me sobra. Que se maten animales a mí no me parece mal porque yo como animales. Pero otra cosa es que se haga espectáculo y dinero de simplemente eso, la matanza. O sea, entonces tú cuando te compres tu terreno y vivas en el campo y todo esto, tú vas a tener gallina. No, no voy a tener, no quiero tener animales, es un coñazo. Mis abuelos tenían animales. Mi abuelo mataba conejos y mi padre, Papa Giorgio. Sí, sí. Yo quería conocerlo, Papa Giorgio. Ay, Papa Giorgio, mira, a ver si podemos conocerlo. Mira, Papa Giorgio es, o sea, yo soy súper fan y además... No hablo de ti, ¿eh? Sí. Me ha dicho, Antonio me escribe, digo, sí, hombre, por Twitter. Sí, 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 claro. Pero me parece, o sea... Bueno, lo de esto que yo también digo por qué Twitter no le da ya la certificación. No tiene ni idea. Si tiene en Instagram 40.000 o 50.000 likes por foto, ¿quién tiene eso? Mira, ha creado un lenguaje... Es que no, es que me recuerda un poco a uno de los grandes... Yo no veo a Papa Giorgio como un humorista, pero para mí es alguien que es muy creativo. Sí, sí, sí. Mira, el mayor humorista de la historia es Chiquito de la Calzada. O sea, para mí es lo máximo. Ahora le van a poner una escultura y ya está hecha. En Maragán 20. Claro. Para mí es Dios. Pero digo, Papa Giorgio tiene eso porque él, las cosas que pone en Twitter, que es un lenguaje, digo, esto que... Esperanto. O sea, claro, Naur, ta, ta, ta. Y yo a veces digo, Naur, digo, ¿Naur de qué? ¿Eso de qué viene? De Papa Giorgio. Claro, pero lo entiende todo el mundo, la que si las abuelas, que si esto, es divertido. Aquí, cada vez que lo trae, yo flipo porque... Mi padre, yo le digo, Papa, ¿pero cómo te inventas? No, pero por ejemplo, cuando vino el otro día la tertulia, habló muy... O sea, él tiene dos vertientes, la de cómico, que es esto de las abuelas y el show, el otro día cuando vino la tertulia, habló de los temas que tocaban pertinentes. Estupendente con sus ideas y la entrevista que le hiciste a verano también buena. de temas complicados, que mucha gente no sabe salir de ese embrollo y dice, ay, madre mía, que de aquí me matan. Hemos hablado, ya me has terminado de... No, digo, me retiro. Sí, creo que... No, no, te quedas. Pero miro, que tampoco, está muy interesante, pero estoy despectado. Tamayo, no, mira, para acabar con el tema de los toros, que Tamayo casi no ha hablado, Tamayo, opinión del tema de toro macho. Toros, yo lo veo fatal y no la apoyo. Lo de matar pollos, tampoco lo veo bien, pero estoy intentando reducir el consumo de carne. ¿Tú eres omnívoro? Yo como carne, sí. Tú comas carne. Intento comer carne de pollo, no carne roja, pero luego, si en fil de año me voy con eso, tú lo prohibirías y tal. Yo si voy a McDonald's, no estoy cuatro horas pensando. Claro. Sí. ¿Tú lo prohibirías los toros entonces? Yo sí. Tú también lo prohibirías. ¿Tú dices un teatro ahí nacional? Porque es como en fetida. Fíjate que la plaza de toros de Barcelona la han convertido, no, en un, lo coño, no, un supermercado, no, en un centro comercial. Ah, bueno, vale, vale, sí, En un supermercado. Eso, bueno, yo entro y me pierdo. En un Aldi. Sí, un supermercado. Un centro comercial es un supermercado de supermercados, entiendo. No, pero no. Un supermercado, tú compras tu comida. Ah, vale, vale, es solo de comida. Me he equivocado aquí, en la terminología. Bueno, ya estaría, ¿no? Y yo pensaba que hoy iba a hacer de chofer sola. No, no, tú vienes hoy a participar. Vamos con el último tema. ¿Me quedo? Último, sí. Ah, vale, ¿no te quieres estar aquí o qué? No, sí, sí, sí. Era por no molestar, es que... No, ya lo veo. Te he estado la maquia, al final... Oye, te digo una cosa, Antonio, me gusta mucho tener siempre perspectivas diferentes a la mía porque creo que es lo interesante. Yo te comprendo, créeme que te comprendo perfectamente. Yo como persona que come carne, muchas veces le he dado vueltas. ¿Cómo son los mataderos? Y me horrorizan el pensar que un mamífero está pasando eso. Pero luego a la vez pienso, es que yo lo necesito, porque tengo mucho deporte y tal. Hay una parte B y digo, es una cadena alimenticia, igual que cuando ves a un puma comiendo a una pequeña cría de cualquier animal. ¿Me entiendes, no? Yo como... Pero el problema es el espectáculo, que para mí... Y además, sinceramente, y aparte del espectáculo, lo siento mucho, el toro, la tauromaquia es casposa. Es la España de los 80. Lo siento mucho. Es pura caspa. Sí. Es ese ambiente de caspa pura de España, que España está, creo que yo, yendo para otro sitio. Y ya aparte de eso, y aparte del tema animalista, sinceramente, me parece casposo. Pero yendo al último tema, va. Juego del calamar. Bueno. ¿Y por qué? Yo no la he visto. Porque con Antonio el otro día me estuvo rajando, es una basura y tal. Y vamos a hablar de Juego del calamar, que es la serie del momento, la más vista de la historia de Netflix. Has venido poco concilador, ¿eh? No, no, ha venido muy guerrero, ¿eh? No, Antonio. Pero es que me has preguntado solo el tema, me has preguntado por el huerto que tengo, que como muy poca carne, cada vez más vegetariano. Tengo árboles, tengo más de 50 árboles, con lo cual estoy ayudando a... Al ecosistema. Al ecosistema. Tengo, o sea, todo. Dejo que... No le echo nada a los pimientos para que los bichos se lo coman, que se comen mis pimientos, pero digo, tengo que ayudarlo a los saltamontes y todo. Cualquier día me los como. Pero bueno. Bichos sí y todos también. Ese es el tema. Ahí está. Me has preguntado. Vale, todo. Vale, todo. A ver, Juego del calamar. Antes de entrar en análisis de la propia serie. A mí me molesta que sea la serie más vista de Netflix. Vale. O sea, no pudo con eso. Vamos a... Claro que sí. Antes vamos con la polémiquísima que ha habido con padres indignados por el juego del calamar porque dicen que los niños van a tener una mala imagen. Incluso tú antes has comentado, ¿no? Mi tía es profe y me contó que en el cole... Bueno, ahora no me acuerdo que me lo contó. Pero bueno, que en el cole juegan al pica pared. Que en Cataluña era el pica pared. Un, dos, tres, pica pared. Y girabas y... Con francotiradores. Y eso a mí como concepto... Pero una pregunta. Pero, ¿qué disparan? No, se ponen ellos y tú, 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 tú. A ver, a mí mi tía me dijo... Que vinieron mis primos pequeños a casa y me dijeron puedes ver lo que quieras, menos... Y nunca me ha dicho que no mire nada. Me ha dicho menos la cosa esa del calamar. Vamos allá un momento. El juego del calamar. Me sorprende tanto... A todo el mundo le gusta mucho a mí. No, no, pero no eso. Sino en el sentido del tema de los padres. O sea, el juego del calamar en ningún momento se vende como una serie de niños. No, no, no. Pero es que en ningún momento tú ves... De hecho, creo que es para 18... Sí, además pone ahí violencia, sexo, no sé qué y tal. Hay una escena que están follando ahí, pero se ve todo en el baño. Se ve todo. Es una serie para adultos. Y lo único que hace es coger cosas de niños y las pervierte para convertirlas en mortales. Como ha hecho Soul, que Soul cogía juegos de niños y las convertía en trampas mortales. Y como muchas series, películas, etcétera, que coge convenciones sociales. Halloween. Halloween coge la fiesta de Halloween de los niños, truco o trato, y te lo convierte en asesino en serie. O la de San Valentín, un San Valentín de muerte, que te coge San Valentín, la fiesta del amor, y te la convierte en un asesino en serie. Los propios símbolos de Halloween. O sea, a nadie se le ocurre que gente vestida de esqueletos, gente vestida de... Esto que parece que le ha caído, claro, de zombie. Eso no dicen nada, ¿no? Porque Halloween, pues, eso es una imagen de la muerte total, de la destrucción, de la violencia y de todo. Dicen, es que Halloween. Sí, pero el juego de calamar yo creo que lo cogen como hacen juegos de niños, y que es la idea, ¿no? Son una serie de pruebas que son juegos de niños que, pero, te matan si fallas. Pero vamos a ver, pero que eso no es para niños. Pues que eso no es para niños. Si un niño lo ve, es la culpa de los padres que no están atentos. Pero aún así... Pues que ha habido un boom de padres alertados, ¿no? El padre alertado, lo que tendría que estar alertado es de que su hijo ve lo que le sale de los cojones, no de que exista el juego del calamar. El juego del calamar no se tiene que prohibir, no se tiene que limitar. Es una serie para adultos... Yo creo que nadie está pidiendo que lo prohíban, ¿no? Yo he escuchado padres alertados de que es una barbaridad... Sí, yo he escuchado también. Que es una barbaridad, pero barbaridad de qué. Que no tiene que ver, que por culpa de eso, los niños ahora se están comportando de manera violenta, no sé qué. Que si en el... Pero es el mismo debate absurdo de cuando los niños juegan a los juegos. Claro, claro. Pero, y bueno, y no perfecto muy bien. Es absurdo, pero se vuelve a dar. Bueno, vamos a hablar de la serie. ¿Está guay o no? Porque antes tú decías que sí, ¿tú que no? ¿La tengo que ver o no la tengo que ver? Espera, espera, pero antes de eso. No quiero perder el tiempo. Si quieres perder el tiempo... No, 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 no. Bueno, vamos a entrar en la serie. Venga, venga, vale. Venga. Oye, un momento. Spoiler. Me sabe muy mal por Nacho que no la ha visto. Qué pena me da este momento. Mira, tengo una lágrima. No la veis por la definición, pero tengo una lágrima. Los spoilers no existen ya, sí, da igual. Os voy a decir una cosa. Quiero que estéis todos alerta. Esta es la última sección ya, luego vamos a despedir a Antonio, pero vienen spoilers bestias del Juego del Calama. Repito. Si quieres que realice yo, me da los botones y todo. Vienen spoilers absolutos, final, muertes. Por lo tanto, si queréis ver el Juego del Calama o la queréis ver, pero os la suda, ved este trozo. Pero si tenéis intención de verla sin saber nada, os pido, por favor, que ahora cerréis y os vais atrás. ¿Estáis bien? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Me he visto un momento ahora complicado. Está mal yo. Vienen spoilers absolutos. Repito otra vez, spoilers totales, ¿vale? Ya no puedo avisar más. Entonces, no os quejéis. Aquí vamos a hablar claro. He avisado cinco veces. Ok. ¿No te importa, Tamayo? A mí me da igual. Para mí los spoilers no existen. Vale. Luego se me olviden. Seguramente me voy a la serie y diré, hostia, qué... Seguro que pasa eso. He avisado. Venga, ve. Tú me dijiste a mí que era una puta basura. Directamente. A lo mejor así no te lo dije. No puta basura, pero una puta mierda. Que era una de las peores... No, no, no. Pero que no entendía... Vale. Dime por qué la encuentras tan mala porque yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Primero, las historias no tienen tampoco una trama muy compleja. O sea, hay mucha pérdida de tiempo. Veo muchos momentos gratuitos en las series. O sea, esa serie podía haber sido una peliculita corta y se acabó. O sea, tampoco me parece que el mensaje que dé al final sea bueno. Ni sea bueno, ni malo, ni nada. Es entretenimiento vacío, entretenimiento puro desde mi punto de vista. Y por supuesto no me parece, me indigna mucho que Gambito de Dama, que para mí es una serie de 10, que yo no le daba ningún reto antes de verla. ¿Sabes que la auténtica Gambito de Dama la denunció porque dicen que es pura mentira la mitad de lo que dicen? Pero es una serie. No denunció a ella, denunció a una persona que... No, 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 no. Ella. ¿Cómo que ella? El personaje real... Está basado en un chico. No, no, no. Sí. Pero eso lo sé, eso lo sé. Gambito de Dama es una chica. Sí, sí. Y es basada en una chica real, una mujer real que... Pues yo tenía entendido que era en un chico. No, no, pero no he denunciado a la chica, en un momento mencionan a una persona que... No. Sí, sí, es esa persona que mencionan. Búscalo, búscalo. Bueno, ahora lo busco, pero igualmente, la Gambito de Dama real, la persona real denunció ahora hace poco a la serie porque se inventan muchas cosas como que ella no jugó nunca con un top de la ajedrez y todo eso es mentira. Y ahora lo voy a buscar. Pero vamos a ver, Gambito de Dama es ficción igual que... No, Gambito de Dama es un biopic, es una historia real. Pero lo pone que está basado en una historia real, lo pone. Y el nombre es el mismo. Mira, legendaria ajedrecista demanda a Netflix por la serie Gambito de Dama. Nona Gaprindashvili considera que Gambito de Dama contiene información falsa. Un tribunal de California aceptó ya la demanda contra Netflix. La legendaria ajedrecista georgiana Nona Gaprindashvili ha demandado a Netflix por considerar que la miniserie Gambito de Dama en la que se le cita brevemente... Eso es no es ella. Es verdad, es verdad. Contiene información falsa por lo que exige 5 millones de dólares. Ah, ahí está. Sí, porque hay como un momento que dice que nadie, nunca alguna chica había jugado y ella se había jugado o algo así. Bueno, aparte de eso, Gambito de Dama es una gran serie. A mí me parece... Me parece mejor que el juego de calamar. Claro. Pero que haya superado el juego de calamar a Gambito de Dama, o sea, me parece... Bueno, pero es que una de las otras era Elite y La Casa de Papel que no estamos hablando de Scorsese precisamente. ¿Y por qué crees que lo ve tanta gente? O sea, es que... ¿Y por qué le tanta gente escucha el reggaetón? Porque el populacho, la gente... Las series más vistas de Netflix... Es la número uno, es la número uno, pero destacada. Yo entiendo... Pero de toda la época, de toda la historia. Yo entiendo... Que son cuatro años. Bueno, que Netflix tampoco lleva cien. Yo entiendo, por ejemplo, que sí, que de vez en cuando hay que comer un poco de basura, porque, claro... No, a ver, yo leo mucho el libro de crítica de arte y tal, pero de vez en cuando pues veo algunas series para... ¿Para ti es basura? No es que sea basura, pero... ¿Por qué te desagrada tanto el juego de calamar? ¿Que yo estoy en contra de eso? No es que me desagrade, es que me parece, me parece que se le está dando una importancia, se está poniendo como la mejor serie de Netflix cuando... No, la gente no dice la mejor. Debería pasar... La más vista. Es diferente. Pero la gente no la está defendiendo. No, lo que la gente está es la moda. ¡Qué maravilla! Te la tienes que ver. Y tú para ti no la recomendarías. Yo no. Si una persona te dice oye, ¿qué puedo ver? Tú no dirías la de... Si quieres perder el tiempo, míratela, pierde un montón de horas de tu vida y ya está, pero va a salir igual. ¿Qué nota le pones de 0 a 10? ¿Otra vez la nota? Sí, sí, no, nota, nota. ¿De 0 a 10? Esa... A ver, de factura y todo esto, ¿cómo es la idea? Tal. Vamos a poner un general. Un 4. ¡Hostia puta! La suspendes. Bueno, está mejor que la nota de Hitler, ¿no? Que era un 2. Un 4 porque la... O sea, porque las imágenes son muy bonitas, tiene esas escaleras que es como la escalera de Escher y todo esto, pero tampoco me parece... Es muy evidente, aquí viene otro spoiler. Vamos a ver, ¿tú no sabías que el viejo que sale era uno de los importantes? Me cago en la leche, o sea, perdonadme, ¿eh? Mira, si estáis viendo esto aún y queréis... Sí, cortar, cortar. Ya lo he dicho 25 veces. O sea, ya tenéis un problema de comprensión. Vamos. Ya no es mi culpa. Si aún estáis aquí en plan... Mira, el viejo es el malo. El viejo es el que lo ha montado todo porque es un tío millonario que se está muriendo de cáncer cerebral y como está tan... Es tan aburrido de la vida, coge a una serie de famosos... Y ricos. De ricos, de ultra mega ricos y hacen un juego que se basa en coger a varias personas que son normalmente muchas y cientos y las hacen jugar a juegos infantiles para acabar, bueno, decidiendo quién es el único que sobrevive, ¿no? Vale. Pues es por amor y viento. Pero yo pensaba que era gente de bajos recursos. No, ellos sí. Ellos deben dinero. Y el viejo que parece que muere y tal... Ya está. Es que por favor, si estáis muera, pero no muere. Nacho, lo siento mucho, pero ya me da igual. Ya la vida continúa. Lo he avisado, ¿eh? Yo cuando veo que al final... Pero te están ahorrando tiempo, ¿eh? A mí me han pasado las ganas de verla, ¿eh? No, no, ahora vengo... Ahora viene mi opinión. Mira, cuando yo veo que detrás de todo lo que hay son gente rica con mucho dinero y caprichoso. Hay que... O sea, que cosas más nuevas. O sea, se ha inventado... No. Después, cuando eso está representado por máscaras... Uy, otra cosa nueva. No se ve quiénes son los famosos, como ahora que tampoco lo sabemos. Y las máscaras son doradas. ¡Ay, el oro! Que el oro es el símbolo de la riqueza. Y tal. Cuando uno de los famosos es un gordo que se quiere tirar a otro porque el dinero puede todo pero no se lo tira porque es un policía infiltrado. ¡Uy, qué sorpresa! O sea, digo... ¡Pum, pum! Tópico, 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 tópico. ¿Cuántas horas llevo? Seis horas. Vaya perdida de tiempo. Vale, Antonio. Ahora viene mi parte, ¿eh? Venga. A ver. Deféndemela. Así me convence. La he dejado muy... No, primero... La cosa es muy sencilla. Es muy sencilla la cosa. ¿Es una buena serie? Sí, te diré por qué es una buena serie. A ver. Sin ser una obra maestra. Es que... Para mí la clave está en los putos extremos. Es decir, es verdad que la gente cuando salió El Juego de Calamar veía tweets que parecía que, bueno, que los Soprano hubieran tenido un hijo. No, no. Es una buena y divertida y emocionante serie desde luego. Tiene el episodio de las canicas, no me jodas, que no es emotivo y es emocionante. Es el que más me gusta. A mí también es mi favorito. Y es duro. Y está bien hecho. Y está muy bien actuado. Porque otra cosa no tendrá, pero lo hacen bien. Otra cosa... Luego, el argumento es el que es y el guión es el que es. Pero la actuación está bien hecha. El Soprano es muy bueno. Y el primero, el de luz roja, luz verde, bueno, es el segundo, creo. O el primero. Pero es una idea que... Dices que hay muchos clichés, te lo compro. Pero eso es novedoso. Coger un juego de un, dos, tres, picar a la pared y convertirlo en mortal en ese momento choca. Pero esos son los videojuegos de ahora. Lo que pasa es que... Bueno. Pero es una serie. Sí, sigue, sigue. ¿Por qué para mí es buena sin ser una obra maestra? Ni de lejos. Es que no es una obra maestra ni de lejos. Y para mí sí, está sobrevalorada si se considera una puta maravilla. Creo que habéis visto poco si se considera una maravilla, pero es entretenida y es emocionante. Vale, ¿qué busco yo en una serie? Que me distraiga, que me entretenga, lo cumple, con creces. ¿Por qué es emocionante? ¿Por qué es una serie que es para mí? Ahora diré los puntos a favor y en contra. A favor. Es emocionante, tiene episodios buenos, tiene episodios duros de ver y que te implican emocionalmente. Visualmente es bonita, es curiosa, es diferente. Los actores lo hacen de puta madre. Otra cosa es que el argumento sea una chorrada, pero los actores lo hacen de puta madre. Tiene una factura de Hollywood, profesional, de película de Corea del Sur que tiene una industria muy bestia. ¿Puntos en contra? Es un ritmo irregular, hay episodios muy buenos y otros muy tontos, hay subtramas como la del policía infiltrado que no tiene ningún sentido y luego al final hay un deus ex machina absoluto de que ¡Oh, sorpresa! ¡Hermano! ¡Eres el malo del malo! ¡Eso es una pregunta! ¡Eso! Yo soy tu hermano también. O sea, mira, la historia es un policía... El policía fue ya lo peor cuando digo, digo, no, digo, como se quita la máscara y sea el hermano, esto es lo peor que he visto en mi vida. Y hace... O sea, un policía así, mira que es fácil. No, pero mira, un policía se infiltra en esa historia buscando a su hermano y ya resulta que el malo más carado, el malo malísimo es su hermano. ¡Bien! ¡Venga, hombre! Porque representa que cada año se hace esto que significa coger a gente que tiene deudas, que tiene problemas económicos, los meten en una isla y hacen un juego mortal con ellos, en el cual solo sobrevive uno. Que también pregunto yo, en Corea del Sud, que no estamos hablando de Mozambique, desaparecen cada año 300 personas y no hay una puta investigación policial que diga, oye, llevamos 24 años que 300 personas al mismo día desaparecen. ¿Ha pasado? Bueno, hay tonterías. Porque eran muchísimos años. Sí, era como 20 o 30. Lo del hermano. Hay un poli que busca a su hermano que empieza a sospechar que ha podido participar en este juego. Claro, el poli se infiltra como Pedro por su casa. Estamos hablando de una organización que en teoría es mega, ultra complicada, que tiene cámaras en todos lados. Ahora, un poli va, se carga a uno de los malos, en teoría, se mete ahí y nadie dice nada y el tío está infiltrado hasta el final. Y luego, cuando la lía, busca a su hermano, que él sabe que su hermano está ahí y al final su hermano fue el ganador de una edición pasada y lo convirtieron en el jefe de esta edición. Como, no sé si es regalo porque él quiso o lo que fuera. El caso es que ahora es el jefe de esta edición. Tócame los cojones que no puede ser más convenido. Esas son chorradas. El subplot del... del poli me parece... Yo tampoco me la estás vendiendo muy bien. No, no, no. No, pero tú, vamos a ver, si tú buscas un argumento súper bien hilado... Pero si tú buscas una serie entretenida, un poco distópica, siendo a la actualidad, que tiene buenas actuaciones y que cumple un objetivo, distrae. Tiene buenos finales de episodio que te instan a ver más porque te instan a ver más. Tiene un protagonista que empatizas con él porque está muy bien hecho. Además, el tío es un actor de Corea del Sur que ha hecho pelis espectaculares. Tiene un muy buen protagonista porque es un protagonista que es un antihéroe, un perdedor y lo hace muy bien y te lo crees. Tiene unos personajes secundarios como su amigo que es un hijo de la gran puta que están bien hechos. O sea, realmente, otra cosa es que luego el argumento en sí tú dices que no. Mira, a mí me parece muy poco creativo también que desde el minuto uno están hablando de los de los órganos. Ah, no, un momento, no. Hay un subplot que no tiene ningún sentido. Lo veo, lo veo. Los propios malos, que son como los secuaces, a espaldas de los jefes del juego cogen a participantes y les quitan los órganos cuando mueren. Para venderlo en el mercado negro de los órganos. Y además, tienen un invento que es que cuando un cadáver, alguien muere en este juego lo meten en un encenerador. Pues ellos han creado un aparato que coge el encenerador, lo tira para abajo y lo esconde. Dime tú cómo lo haces esto, porque quiero saberlo. Bueno, pero es que no solo eso, sino que tienen tan poca creatividad que en el capítulo número uno al protagonista le dicen debes dinero y como no nos lo des, te quitamos los órganos, firma aquí. O sea, tienen una obsesión con los órganos. No, pero eso en la cultura asiática los de las deudas hay yacuzas, tal, eso no es raro. Sí, pero que lo repiten una otra vez luego quitan los órganos y otras los órganos. No, porque ahí ya no tanto, pero hace años lo que es la mafia de órganos era mucho más habitual que aquí. O sea, eso tiene una lógica cultural suya. Estamos viendo una serie de Corea del Sur, no lo olvidemos, no una peli americana que tienen otras, digamos, conceptos. La serie, de verdad, es muy hater, es divertida, es entretenida, es una chorrada, porque es una chorrada. Pero oye, una pregunta, ¿y no disfruta chorradas a veces? Que sí, que te digo que sí. Pero a mí lo que me molesta es que, o sea, se me dice, cuando tu cabeza eche humo, mira esta serie que es una tontería y te vas a pasar el tiempo. Por ejemplo. Pues yo diría, ah, vale, bien, pero lo que me molesta es que está todo el mundo con el juego del calamar. Por eso no es la culpa de la serie, es la culpa de la gente que se le ha ido la pinza. ¿La gente o que hay una campaña de marketing brutal? Pues no, no, te digo yo. ¿Ha sido la gente? Te digo yo, porque fue, y te diré que gente, los influencers. ¿Han contratado entonces a los influencers? No, no porque yo sé de influencers españoles. Ah, ¿te te has contratado? No. Para decir que, no, ya lo sé, ¿te imaginas? Ojalá, hey, Netflix, llámame. Pero sé de influencers españoles que fueron de los primeros que cuando salió la serie hablanos maravillas. ¿Quiénes son? Que lo quiero llamar. ¿Quiénes son? No voy a decir nombres. ¿No? Pero que hicieron post muy, muy alabadores y que no tienen nada que ver con ello, simplemente les moló. ¿Por qué? Porque tiene un toque videojuego. Sí. Tiene un toque que conecta muy bien con la gente joven que está acostumbrada a jugar y que al final eso se traspasa bastante bien a la serie. Han sabido conectar con la peña joven, con los colores tan chillones, tan llamativos. Sí, sí, muy Instagram, todo. Total, total. Entonces, para mí, han conseguido el objetivo que era llamar la atención. Dicho esto, yo dudo mucho que incluso el propio creador de la serie, es que no había... Mira, fíjate si tenían pocas ambiciones, que iba a ser una sola temporada. No había ningún tipo de idea... ¿Cómo que iba a ser? ¿Va a haber una segunda temporada? Sí, ya está. Sí, la serie más vista. Está confirmado. Aunque mueran todos, si es la serie más vista, no me jodas. No, no. La voy a ver, pero para que... No, 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 porque yo la voy a ver. No me creo que no hayas disfrutado en algún momento, tío. El de las canicas. Las canicas lo disfruté. Es tremendo. Es duro, ¿eh? ¿Puedo ver el de las canicas solo? Ahí necesito saber cosas. No, porque para que te duela, tienes que venir de un background... Bueno, lo busco lo que tienes que saber antes del capítulo de las canicas. Cinco cosas que... Está muy... Ese episodio, el concepto es buenísimo. El hecho de que... Cuando se crees que vas a hacer equipo con alguien y en el fondo sabes que te giran al final que lo vas a tener que matar, eso es durísimo. Tampoco te lo veías venir eso. Cuando dijeron, ahora equipo es de dos. Digo, uno se carga... Se lo dije, uno se carga a otro. Yo pillé que el viejo era el malo cuando están en ese momento que hay como guerra abierta en el de esto y él desde arriba empieza a decir, ¡Prou, basta, por favor! Sí, sí, sí. Ahí pensé yo, ¡Prou, en catalán! Lo hizo en catalán, yo es que lo hizo en catalán. ¡Prou, por favor, ya, sisplau, no me... Ahí dije... Y ahora lo paran. Uy, el viejo. A mí desde el minuto uno me parecía muy sospechoso que una persona tan enferma supuestamente, tan ahí, tan desahuciada, porque no hay otro, no hay otro viejo que él, y como un sabio que además miraba así, la propia mirada, digo, no está actuando tan bien. Bueno, bien que se lo pasa en el primer juego. O sea, claro, claro. Miraba así porque eran coreanos. No, no. No, 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 no. No, 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 no. La verdad, se acabó, se acabó. No, 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 no. Jordi Watt, artista, colaborador, artista. Cancelado, cancelado, lo reconozco, lo reconozco. Tamayo, que te digan también a ti que te metan caña también de la izquierda. A mí me llegan... Tú eres el gran amigo de la izquierda que te metan caña también. Yo soy muy amigo de la izquierda. Uy, pero el gran amigo de la izquierda... Realmente te va bien, ¿eh? A mí la izquierda viene aquí a hablar de Andorra y vamos como a Mendejo. ¿Te adora o no la izquierda a ti? A mí me quedan todos, ¿eh? El grupo, digamos, más cercano a Podemos, ¿le caes bien? Yo creo que sí, que no. La gente, hombre, yo un poco el discurso lo tengo más de izquierda. Oye, ¿estar cerca de Tamayo me va a venir bien o mal? Porque estoy viendo que... Yo creo que mal. Pero no, no, me llegan muchos cumplidos todavía. No, no, a todos. Y hay un tío que cada día me dice me voy a dormir como tú en el podcast de Jordi Wilde y lleva así unos días. Y yo digo, no he respondido nada, a ver cuándo llegue. Respondré al año. Bueno, Tamayo, raro que no estés durmiendo ya. Bueno, para terminar, los Juegos del Calamar, ¿vale? Espera, otra cosa muy bien. Tú tampoco viste lo de las dos niñas, vamos, jovencitas... No, esto sinceramente está cogido con unas pinzas que ni te lo crees. De Corea del Norte y Corea del Sur. No, no, ¿te parece eso demasiado...? No, no. Para empezar, las dos niñas, la segunda, que por cierto, te la venden como una muerte épica cuando hace un episodio que la has conocido, yo no llegué a empatizar mucho con la niña, me la sudaba bastante. La niña no tiene... La segunda no tiene nada que ver con Corea del Norte porque la historia es que su padre la pegaba. No, pero ella... La otra tiene la familia en Corea del Norte y como muchos, y eso es una realidad, intentan ir hasta Corea del Sur. La niña, una es de Corea del Sur y la otra es de Corea del Norte. Y Corea del Sur salva a Corea del Norte porque se deja ganar. Es como decir... Hombre, no. Eso no va de eso, no. Ah, no va de eso. No. Pues entonces, ¿qué somos? ¿Por qué se dice que una es de Corea del Sur y otra es de Corea del Norte? Porque es que es gratuito. La de Corea del Norte que, por cierto, al final acaba palmando, por lo tanto, si fuera este argumento de vamos a salvar a Corea del Norte, la matan y la matan de una forma encima tristísima. Mira, para terminar, me parece lamentable lo último que te voy a decir, que digo, a ver si termina bien. Me parece lamentable que el malo, malísimo un poco, que es el amigo de la niñez del otro, que eso digo, digo, mira, ya, o sea, aquí ya este buenismo ya no puedo con él. Juegan al juego del calamar, se pegan, digo, Pimo, me pareció fatal que para ganar se pegaran. Ya digo, esto que cuatro puñetazos, una mini... Realmente no hacía falta el juego del calamar. Podrían haber puesto como tipo gladiadores uno contra otro. El juego del calamar es un juego coreano que nadie lo entiende exactamente. Mira, ¿qué tienes que llegar? Bueno, te arranca. Pero espérate, espérate que esto es ya lo que termina con todo. Me lo estoy pasando muy bien. El malo, 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 el malo, malo, malo y el bueno, 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 supuestamente, ¿no? Entonces, pelean y este parece más fuerte, el malo, malo, parece más fuerte que el bueno, bueno. Pero el bueno, bueno, como tiene que ganar, le da cuatro patadas, cuatro puñetazos, cuatro estos... Y espera, cuando está en el suelo, que digo, ahora el malo lo va a coger y va a ganar él. No, va el malo y dice, ahora me mato, bum, y se mata a él. Como diciendo, soy malo, pero perdonadme, no soy tan malo. Venga, hombre. También hubiera sido un cliché que hubiera cogido el cuchillo y lo hubiera matado al otro. Es lo típico, es lo que esperábamos todos. Pero que intente o escaparse o que le dé un abajazo y el otro lo mata. Lo que quería el otro es que... Es que el otro no lo mata, es súper bueno. No lo mata, no lo mata, porque hay una regla que es que si la mayoría decide dejar el juego del calamar, el juego, se abandona y se van a su casa y no cobran un duro. Y el otro, cuando está a punto de ganar, que implicaría que el otro muere, dice no, lo quiere convencer para que los dos estén de acuerdo en abandonar, no ganan un duro y viven. Claro, y el otro es como que ya lleva tantas traiciones, porque el otro representa que no es que sea tan mala persona, sino que su situación y que su madre va a tener incluso que vender su negocio para pagar sus desastres, lo lleva a ser un hijo de la gran puta. Pero es como el típico momento de redención. Es muy cliché, Típica historia. Pero cuántas historias y series... O sea, a mí que una serie y historia sea cliché no me sale nada. Y más cliché todavía, más todavía, es cuando ya él gana el premio, que ve que tiene muchos ceros en la cuenta, porque claro, él gana y se hace multimillonario. Qué sorpresa. Millones y millones. Entonces, y él coge dinero, se lo da a la madre de este... No, 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 he dicho coge dinero. Le da un trozo y ahora él, pues como tiene cargo de conciencia, pues no gasta nada de esos millones. Pero al final sí. ¿Cómo que al final sí lo gasta? Sí, cuando él... ¿Cuándo? Claro, cuando él va a ver al viejo que se está muriendo, él se tiñe el pelo. Sí, pero eso... No, 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 no. No, representa que él ha cerrado la página. Ese final es... Él, cuando se tiñe y se pone un traje caro y todo, y se va en avión, él iba a empezar una nueva vida, como ya... Yo ya he pasado esto. Ya está. Voy a vivir como... Bueno, voy a empezar con este dinero, voy a empezar. Entonces, ¿por qué le pide cuentas al viejo? ¿Por qué le pide cuentas al viejo? Y le dice... Hombre, porque no lo sabía que era el malo. Él pensaba que él había sufrido por el viejo, porque el viejo era como una figura trágica. ¿Qué mal le da? No, en ese momento aún no. En ese momento él piensa que fíjate cómo iba ya destruido, tal. Él estaba en una depresión. Sí, sí. Cuando él, el viejo, es como que le dice, pues mira, yo soy un millonario, tal. Es como que lo hace despertar. A mí esto no me pareció mal, A ver, a ver. Lo hace despertar. Y es cuando él se da cuenta ahí de que no puede seguir anclado en el pasado, como estaba el viejo, anclado con su pasado. Y decide empezar de nuevo. Pero, cuando se da cuenta, en esa escena del metro, que ya vuelven a empezar con el juego de calamar del siguiente año, y es cuando él, cuando está a punto de irse en un avión a saber dónde, a lo mejor se iba a Europa, o se iba a vivir la vida, cuando los llama, les dice, hijos de puta, ahora vengo a por vosotros. Y ahora, y ahora se supone que él, una de dos, o se va a apuntar al nuevo juego de calamar para sabotearlo desde dentro, o directamente va a ir contra ellos y la segunda temporada va a ser una segunda temporada como de infiltración, o lo que sea. Pero él ya... No, se va a infiltrar y no lo va a conocer nadie. No, infiltrar no. Una de dos. Capaz. Una de dos. Son tan malos los guionistas que, bueno, no sé. Tan básico, pero bueno. Pero a mí no me pareció. Y luego, y fíjate otra cosa, oye, curiosamente, el viejo muere también en la serie. Tiene un cáncer. Guau. Y muere en el último capítulo. Guau. Y muere con él delante. Claro, con él delante. Guau. O sea, es todo como... Pero eso, pero piensa que eso son convenciones. Estamos haciendo nada de spoiler. Dios mío. Bueno, he avisado. O sea, esto ya hemos avisado. No, no, he avisado. A ver, lo del viejo al final, nos deja de... Sí, es un cliché. Todos son clichés. ¿Todo? Pero es que, a ver... ¿Cuántos clichés hay? ¿50? Muchos. Pónmelos todos, por favor. Pónme tres más. Pero es cierto que el cine y las series, en muchos casos, vienen de clichés. Yo no veo una película... ¿Gambito de damas son clichés? Pues yo no vi ahí clichés, la verdad. A mí me sorprendía. Un cliché de la mujer que supera el patriarcado para ser una gran ajedrecista. Esta historia ya la estamos escuchando en los últimos cinco años 14.000 veces. ¿Una serie de un ajedrecista? ¿Es un cliché? Bueno, no me parece cliché. Todo lo que hace, esas cosas que se inventan, a mí, ahí me parece que hay mucha creatividad. Bueno, y también es verdad que se basa en una historia semirreal. Sí, sí. Por lo que ya forma parte de la realidad de la historia. Pero tampoco me parece... Aunque me gusta, ¿eh? Gambito de damas unas mejores series de la historia. O sea, dame a los Soprano. Hombre, no. Dame Breaking Bad. Tampoco te diría de la historia. Dame mil. La historia de Netflix. Claro, dame mil. Dame mil. Bueno, Black Mirror me parece de las mejores. O sea, quizá de mi favorita. Pero Black Mirror tiene una cosita que es que la hace diferente que son cortometrajes. Sí, bueno. Porque hay algunos muy buenos y algunos muy mierda. Sí. Bastante instable. ¿Cuáles son los mierda? A ver, hace mucho que la vi, pero a ver, el del cerdo me parece... Yo también, yo también. ¿Te parece malo? Me parece buenísimo. Yo creo que es el primero y porque me dijeron que... Es tremendo. Buenísimo me parece, pero vamos. Me acuerdo poco, pero... Yo recuerdo que lo vi, era qué clase de broma es esa. Ya, pero que casi... Yo ahora tendría que recordarlos todos, pero yo he visto Black Mirror que no están al nivel. El de Miley Cyrus no me mulo. A mí sí me gustó. Me pareció muy básico. Clichés. Hablemos de clichés. Es un cliché andante. Aplicación de Tinder, una que había como una especie de que estaba como dentro de Tinder. el del ligoteo. Está bien ese. Está guay. Está bien, está guay. Luego uno también que era como para desactivarse o algo así que estaba, tío, en la sala blanca. También el de las gafas, el que lo graba todo. El de los robots perro que mataban a los que estaban blanco y negro. Pero quieras o no, cuando tú haces una serie que se basa en microhistorias, la serie no tiene continuidad. Por lo tanto, son casi cortometrajes unidos en un ambiente distópico. Eso para mí es otro rollo. Para mí cuando... El juego de Calamar tiene que comparar con otras series de continuación, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, que lo digo, que no me parece... Me parece una buena serie sin más, entretenida. Es que yo tampoco... Yo sinceramente, cuando veo una serie... Ya has bajado. Ya no te parece tan maravillosa como ha dicho el último. Yo cuando he dicho que me parezca maravillosa. El juego de Calamar al principio ha dicho es una serie, no sé qué, y es una... ¿No lo has dicho? Dale para atrás al vídeo y ponelo. Yo he dicho que es una serie buena, es entretenida. Buena, ¿no? Vale. Sí, es buena. Vale, vale, vale. A ver, que tenga clichés no significa que todo lo otro que es actuación. no pasa nada. Buena. Cinematografía, buena. A nivel técnico, bueno, pero podría ser una puta mierda también. Podría ser una puta mierda. Sí, sí, sí. A nivel de originalidad, de concepto, ahora claro, ya está muy visto. Pero en su momento choca el hecho de los juegos infantiles y tal. Yo entendí por qué a los jóvenes le había llegado y lo vi primero eso, por los colores, porque también son muy viscerales por los colores, porque entienden muy bien el juego. Sin duda. Y porque lo de matar, si ya le han cambiado eso de que no se mata virtualmente, sino que te mueres de verdad, es una escena, un momentito de una escena que me gusta mucho es al principio cuando, cuando están con el juego ese de un 2-3 proyecto inglés, que se dice, cuando se mueven uno y empiezan a matar y hacen todo. que nos están matando. Eso mola. Y hacen, ¡oh, se van! Y los que se van lo matan. Ese momento sí me gustó. Quizás de los pocos, junto con las canicas, que salvo. Pero todo lo demás, pues sobra. Ya está. Para mí es muy irregular, pero sí que es una... Hacedme caso. Hacedme caso. No busquéis una obra maestra. No busquéis una obra maestra. Buscad una serie que os disvierta. Bueno, ahora ya con el spoiler no la veáis. Pero, claro, es que eso no tiene lógica, porque la gente ya, claro, habrá desconectado la gente que la quiere ver. Bueno, pero si sois los típicos que no os importan los spoilers, de verdad, es entretenida. Pero mira... Está bien, es divertida. Yo los voy a leer, ponedlo aquí, si os gusta o no os gusta, si estáis de acuerdo con Jordi Wilde o conmigo, porque él no ha dicho nada porque no la ha visto. Y Nacho no la va a ver. Nacho. Pero no, pero ponedlo. Nacho... Yo tampoco la... ¿Tú la vas a ver después de todo lo que han dicho? Pues sí, te pinta a ser un tostón, ¿eh? Pero yo no sé si estoy equivocado. Yo no sé si a lo mejor todo el mundo me va a decir no tiene razón tal y yo lo quiero saber. Yo sinceramente creo que no va... La historia es que tú eres... Es como blanco y negro. Tú eres muy negro. Muy mal. Yo sinceramente, si fuera de 0 a 10, tú estás en el 1. Yo estoy en el 6. Yo te he dicho que me han gustado. Un capítulo y un trocito y hay... De 9 episodios. De 9, bueno. Que no es una gana. Ya, ya, ya. Sinceramente, vamos a meterle un 6-7. No tiene más, pero oye, coño, cuántas cosas consumimos de 6-7 en la vida. Si todo tuviera que ser una obra maestra... El juego de los cristales que te gustó también, ¿no? Bueno, me entretuvo. ¿Qué más quiero? Vale, vale. Te digo, una cosa... ¿Tú solo consumes obras maestras o grandes historias? No, no, al contrario. Al contrario. Si yo veo la voz. O sea, fíjate. No, me como 800 juegos del calamar que una voz, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero yo me como para... O el factor X o... Ya está, claro. No, pero mira, te digo un momento que me gustó también y ya son tres. El momento de la cuerda. O sea, cuando hice el viejo, sé cómo ganar tal, aunque ellos son más fuertes y tienen esa técnica. La estrategia. Esa estrategia me gustó. Sí. Eso también. Pero ya, no sé, si a lo mejor empiezo a pensar alguna... Sí. Eso sí me gustó, pero ya todo lo demás... No, y que es una serie que si analizas desde el principio tiene... Vi un vídeo de cosas ocultas y empiezas a ver y hay mucho tema oculto que ni me di cuenta. Como, por ejemplo, que en la sala donde están todos ellos durmiendo hay todas las pruebas dibujadas y se ven desde el primer momento. Hombre, en el primer momento no porque las camas tapan. Claro, cuando ya... Sí, claro. Pero al principio... Igual por eso ya salió visualmente, en el primer momento no, pero en el segundo digo esto que hay ahí que eran los juegos. Y entonces, o sea, es que yo vivo de pintar, de la imagen, de... Claro, por eso no te ha gustado porque te hizo spoiler la propia serie. Pero el 99% de la gente te das cuenta de cuando quitan todo hay todos los juegos porque si no hay unas camas que lo tapan. Y puedes ver algo pero ni te fijas, algo que no analizas. Igual que el viejo, por ejemplo, en el primer juego de luz roja, luz verde, hay un momento que hay como una cámara que analiza si te mueves o no para matarte. La cámara analiza al viejo y no lo marca igual que a todos los demás. Por lo que desde el primer momento nunca lo hubieran matado. De eso no me he dado cuenta ya. Lo voy a mirar. Sí, ya verás. Él está como marcado diferente que todos. ¿Vas a volver a mirar la serie? Para ver si... No, voy a ver eso. Sí, mira, hay un vídeo que son como 15 detalles que no te fijaste o algo así. Está en YouTube. Muy interesante. Y ahí te das cuenta de que hay varios elementos que son spoilers del futuro y tal. Y que no... Por ejemplo, que cuando el policía está mirando los archivos, mira el archivo de este año. El 001 no existe. Empieza en el 002, que el 001 es el viejo. Vale. Y eso no te das ni cuento. Lo voy a mirar. No hay una página... Hace así y sale 002. Pero ¿por qué no quiere matar al viejo él? No. Bueno, que el viejo... Míralo. No, no, míralo. No se ha enterado mejor. No, no se ha enterado mejor. Creo que no la miraré. Mucho trabajo tengo. Ya está, se acabó. El viejo es un secundario. El juego calamar que ha sido el apartado que más ha durado de este podcast. Hablando de artistas universales. Tamayo, gracias por tu aparición. No, no, no. ¿Qué tal, dice? Tamayo, hola. ¿Qué tal? Mola, mola porque tú ahora... Es como si hubieras llegado. Claro, yo estoy súper fresco. Pero tú cómo lo llevas aquí. ¿Qué? Es cuatro horas aquí, ¿eh? Yo me llevo cuatro más. ¡Olé! Antonio, grande. No te he cansado. Media jornada laboral hablando... También te digo que si te cansa cuatro horas de hablar, vete a la fábrica ocho y me cuentas a la séptima. Me cuentas qué tal estás. Sí, sí, sí. También tienes razón. Estamos bien acostumbrados en esta sociedad actual. Trabajamos... ¡Ay, qué cansado estoy! Hecho cinco horas de stream. Dile a tu padre que llevaba ocho horas ahí metido. Pero bueno, como siempre las cosas cambian. Antonio, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en The Wild Project in person y ahora te toca hacer una cosa. El placer es mío, te lo tengo que decir. ¡Hombre! No me digas, si yo no sé dibujar. Pues te vaya a presionar. ¿Qué ahora? Cuando no hagas una obra mestra, ¿qué hago? Tenemos el Justin Bieber de la suerte. Todos somos medio retrasados dibujando y escribiendo, pero tú no. Por lo tanto, Antonio, aquí tienes un rotulador y lo que tú quieras. Libertad absoluta. Como me hagas una X, te meto los juegos de cada mar. Mira, voy a hacer una cosa. Lo que tú quieras, o sea, hay libertad absoluta. Voy a convertir a este Justin Bieber. Venga. Le voy a sacar lo que lleva dentro. Vamos, madre mía, que estoy emocionado. Atención. El Justin Bieber de la suerte. Vamos allá. Mira, la cuenca del ojo que viene por aquí, o sea, si a este le quitamos la piel, esto sería... Aquí. ¿No? 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 Muchísimo. Mira, esto sería... Le vamos a quitar el ojo a Justin Bieber. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Libertad absoluta. Le vamos a poner... Lo vamos a convertir en una canina, que es algo más simpático que la carita de niño bien que tiene el Justin Bieber. Este ojo se lo va a quitar también. Aquí, y ahora, la boca, los dientes los tendría... A ver, esto viene por aquí. y los dientes empezarían por aquí. Vamos a hacerlo así, suelto. Es un poco Halloween, ¿no? Pero... Sí, ¿eh? Pero lo vamos a convertir en una canina. ¿No es mexicano, no? Y ya está. Y poco más. Y te voy a firmar aquí para que valga muchos millones cuando... Sí, yo no firmé, yo hice el dibujo, firmo ahora. Bueno, ¿quieres firmar, Tamayo? Sí, lo he visto. Lo has tuneado. Lo has tuneado, ¿eh? Lo has tuneado. Es a enemigo Justin Bieber. Tamayo, la firma, que parece niño pequeño como la mía. Más millones, más millones. Tamayo, ¿cuánto cuestas tú? ¿Cuánto crees tú? ¿Qué valor crees que tienes tú? ¿Te hago una obra? ¿Te crees que te haga una obra? ¿Tú como ser humano qué valor tienes, Tamayo? ¿Cuánto crees que cuestas tú? Si alguien te quisiera comprar, ¿cuánto pides? ¿Cuánto pediría? Es por la oferta, o sea, en la oferta de la demanda no funciona que es lo que yo pido, sino es lo que me dan. No, pero tú puedes pedir y que no te lo paguen, pero ¿cuánto pides tú, Tamayo? No es mejor que la gente del chat que diga lo que pedía. No, no, te lo pido a ti. El chat ya yo no sé cuándo lo voy a ver. Te pido a ti. ¿Cuánto cuestas? Pero ¿qué tendría que hacer? Es que claro, depende, para ser esclavo, o sea, tendría que, me vendo y lo que sea. Lo que sea. Es que no, ¿para qué yo el tanto dinero? No, te pregunto. ¿Cuánto? Es que una pregunta muy abstracta, no me hagas aquí. Pero, pero, pero ¿qué tiene que hacer? Yo quiero saber qué tiene que hacer. Tamayo, ¿cuánto cuestas? ¿Cuánto cuestas? A ver, que hagan contigo ya tiro, o sea, que tampoco no. Que hagan contigo lo que quieras, por 10 euros, tienes 10 euros ahí. Te lo juro que te los doy y disfruto como nunca. reinventé, sí, sí, sí. No te dejaría dormir, sería tu castigo divino. Cuando tuvieras sueño, te hablaré. Yo duermo poco, el problema... Me cago en la boca. A ver, que hoy no venía a no hablar. La próxima vez que venga, ya te he dicho que voy a dormir hasta las 12 de la mañana. Tamayo, una pregunta, ¿a qué hora te has ido a dormir hoy? Ayer, ¿no? O sea, ayer, perdón. O sea, hoy a las 6, ahora estaba aquí dormido. No, ¿a qué hora te has ido a dormir? Ayer, pues a las 11, 11, 11. Venga, ¿a qué hora te has levantado? Pues entre las 6 y las 7, no sé. que es la mañana. entre 8, 7 y 8 horas. Intento dormir 8 horas. Fantástico eso. ¿Qué más quieres? ¿Dormir 20? No, 8 horas está bien. ¿Qué más quieres tú? Tú eres de los típicos por eso. Yo no entiendo. Tú eres de los típicos, tú eres de los típicos, Tamayo, que puedes dormir, por ejemplo, 12 o 13 horas. No, yo duermo súper poco. ¿Podrías? O sea, duermo 8 horas. No, tampoco. ¿Y tú, Antonio? Yo duermo poco. ¿Tú no podrías dormir? No, no, no. ¿A qué hora te levantas? Me duele la espalda. Yo a las... Me levanto a las 8 de la mañana, pero muchas veces a las 7, 7 y algo ya estoy así. ¿Y qué hora vas a dormir? Pues a lo mejor hay veces que a las 12, hay veces que a las 2, o así. O sea, ¿duermes poco? Yo duermo poco. Es verdad que una siesta... Bueno, no siempre duermo en la siesta, pero después de comer, como que me relajo. Pero... ¿No llegas a dormir a veces? Siempre he dormido muy poco. Vale. De hecho, de pequeño, en el pueblo, en Alcázar, un saludo aquí a mis paisanos en Alcázar, me levantaba antes que nadie y me iba a la cocina de la casa antigua y me quedaba ahí mirando los pajaritos y a veces no se levantaba nadie y me quedaba dormido ahí en la cocina y a veces había un clavo, que yo no sé por qué estaba ese clavo ahí, un clavo para que la puerta no diese con la pared y a veces me quedaba dormido en el clavo y mi madre creía como que me había dado con el clavo y me había quedado ahí listo. ¿Por qué te quedabas dormido en el clavo? Pero porque yo estaba ahí, nadie se levantaba, he escuchado a los pájaros, y digo, me sentaba, no sabía qué hacer, no había, era muy chico, y digo, me siento aquí y me he quedado así. Antonio, en la historia digna el juego del calamar temporada 2. Claro, esa es la infancia del ganador. Bueno, Tamayo, gracias por haber venido, por haber traído a... Yo vengo, hoy vengo de hecho, pero hoy no vengo a dar información. Bueno, por el tema de la secta, vas a subir algo, es chulísimo, ¿eh? Yo, a ver, la semana siguiente, el 17 que cae, miércoles, la semana siguiente estoy aquí. Se puede decir... No, no, pero que es espectacular, que es muy peliculero, ¿es peliculero? simplemente dices peliculero. Peliculero no es el primer capítulo, es toda la serie. ¿Pero es tipo secta peliculera? Sí, sí, ya está. Un poco peliculera es. Es peliculero. Ahora sí que nos van a llamar vendehumos, cuando no cumplan la expectativa. Yo creo que de todas las organizaciones, es la más prototípica de película. Y luego cuando pueda contar todo lo que viene después, también. I am no es la secta que nos imaginamos, sinceramente. No lo es. Es una secta, pero no es la típica que tú te imaginas. Y realmente yo creo que es las que hay más, a día de hoy, y son las más peligrosas precisamente por eso. Porque son las que... Porque son las modernas. Claro, y sobre todo gente joven, capta... Pero bueno, que la folclore mola. La folclórica mola. Antonio, pues lo he dicho, ha sido un placer. Te voy a dejar a ti la cámara. Lo que siempre digo, suscribiros, dar a like, mil stories. Ah, la semana que viene. Semana que viene, amigos, es la semana de Halloween en el Rincón de Giorgio. Por lo tanto, como no puedo dividirme en dos, estoy en ello, estoy intentando verlo con un centro de clonación de Houston, pero para este ya no llegó, seguramente el que viene. No vais a tener podcast dedicado en el King The Wild Project, vais a tener vídeo diario en el Rincón de Giorgio, pero sí vais a tener un pequeño especial de terror que va a ser una recolección de las historias de miedo y de fantasmas que nos han explicado los invitados durante todo este año. Lo tendréis aquí en The Wild Project. ¿Te la cuento? Sí. Hostia, pues Nacho, vamos a apuntarla, venga, rápido. Hostia, bueno, rápido, es un poco larga, pero intento resumir. Vamos allá. Mira, yo estaba, yo he estudiado cine, cinco años o así. Me cagué mucho, es uno de los momentos, o sea, a mí me cuesta mucho pasar miedo, ¿vale? Tampoco quiero ir de valiente, pero siempre, digo, a ver, no ser un fantasma, ¿sabes? O no habrá un asesino, yo que sé, intento buscar como la parte racional. Sí. Y siempre tenía como las ganas de tener miedo de verdad, y es algo que todavía me, de pasarlo mal. Que bueno, con la secta y tal, ya veré, tampoco no tengo muchas ganas, pero ya hablaremos de eso. Y nada, fuimos a grabar a una casa abandonada, vino la policía, nos echó y nos dijo, mira, nosotros no nos hemos dicho nada, pero ahí en medio del bosque hay una casa abandonada y tal, podéis ir ahí, y ahí como que no hay vecinos cerca, nadie va a decir nada. Bueno, nosotros estábamos grabando un corto y claro, le dijimos, a ver, tenemos que terminar, es algo de trabajo, ¿sabes? Y nos dijeron, mira ya, nosotros no nos hemos dicho nada, y de ahí ningún problema. Bueno, cuando estábamos de camino, empezó a llover a saco, ¿vale? Llegamos que ya era de noche, pues estábamos buscando la casa y de repente encontramos como una especie de, bueno, vemos una especie de mansión con las paredes rotas, todo de grafitis y tal, y vemos como una pequeña casita al lado con luz, ¿vale? Y con ropa ahí secándose, aunque estaba lloviendo, pero bueno, picamos ahí a la puerta, nos sale como un señor mayor y nos dice en plan, ¿qué queréis? Y nosotros, bueno, nos han dicho que, aquí hay una casa, en plan, nos dijeron el nombre, y yo, ¿se refiere a esa y tal? Se nos quedó mirando a todos, cerró la puerta y se fue. Y fue como, bueno, es un muy raro, empezamos raro ya, en plan, pues no responde y tal, y bueno, pues deducimos que sí, que es esa casa, tampoco no había muchas más. Entramos y estaba todo oscuro, lloviendo, y a ver, nosotros no somos emprendedores digitales y el móvil, nadie tenía linterna con móvil, solo yo, que me iba, o sea, todos tenían la batería terminada y tal, y mi móvil era una mierda y solo iba como el flash de la cámara, no había opción de internet de la principal, o sea, imagina tú, entrar en la casa y, vale, vemos eso, vale, vemos eso, y era como, bueno, hoy no podemos grabar nada, vemos como es la casa, y al día siguiente grabamos. Todas las fotos las tengo, entonces tú ves las fotos, y ves como el pasillo, pues un pasillo largo, vas viendo fotos, llegamos a una especie de comedor, y hay un ataque en el suelo, y yo, coño, ¿qué es eso? Nos acercamos, en plan, coño, ¿qué es eso? Y todo con flash, vienen como los dos compañeros que íbamos, de repente nos acercamos, y era una ataca roja, una mancha, una mancha, perdón, la inmersión lingüística, no, 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 una mancha roja, vale, y en plan, ¿qué coño? Y tal, y entonces uno lo toca y tal, y dice, es sangre y tal, y empezamos a correr todos, o sea, una mancha muy grande en el suelo y tal, y claro, además con el tío ese que no nos había dicho nada y tal, pensamos, madre mía, y aquí sí que lo pasé yo bastante mal, nos fuimos corriendo todo, bueno, nos perdimos con una parte, porque además era medio del bosque, o sea, que estaba literalmente la casa esa en medio del bosque. ¿Era sangre? ¿Era sangre? En aquel momento todos pensamos que sí, y luego el día siguiente fuimos, a ver, vamos a pensar, llegamos a casa todos mojados y tal, en plan, vamos a pensar, ¿qué coño está pasando aquí? Y yo le pasé, o sea, le pasé mal, yo creo que todos nos pasamos mal, en plan, bueno, me avisamos la policía, la policía, claro, ¿qué hacemos, no? Porque es que la mancha, es que tú mirabas las fotos, y se veía una puta mancha roja en el suelo, sí, sí, además, no rojo, o sea, que el granate ese, además un poco como esparcía y tal, como sangre seca, ¿no? Sí, 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 eso es muy creepy, muy creepy. Y al día siguiente pensamos, bueno, por la mañana, vamos a ver qué es eso y tal, vamos a la casa, el señor de la casa ahí no estaba, no sé, estaba la ropa ahí, no sé, muy raro, picamos a la puerta. Nunca estuvo realmente, me encanta. No, 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 lo pasé mal, entramos a la casa, vemos la mancha en el suelo, y sí, había una mancha como de sangre y tal, y a ver, la tocamos y eso, y pensamos, o sea, nosotros, nuestra deducción fue, creemos que como es una localización así, de que es, pues igual que se presta a hacer muchos rodajes para niños, algún ritual habrán hecho. Bueno, es que también había velas, es que tampoco os he contado, había como velas en el suelo de, de esas de Ikea, pero apagadas y tal, y claro, pensamos, igual alguien ha venido aquí a hacer otro rodaje, ha hecho como una peligore, ha puesto sangre artificial, porque se que tenía pintada por el día, claro, pero imagínate nosotros llegando ahí con la lluvia y todo, y nos cagamos un huevo, es la vez en mi vida que he pasado más miedo, salvo hace, fue el momento que más miedo pasé, hasta hace seis meses. ¿Y qué pasó hace seis meses? Lo que tú sabes, porque me llamaste cuando estaba ya en comisaría. Ah, pero eso es miedo real. Y el otro también era real, no me jodas, aunque no fuera real. Hombre, no, coño, una mancha de sangre, para mí el miedo era real. Que tú no sabes cuándo ha pasado, que otra cosa es la otra historia. Dejamos el cliffhanger. Yo pensaba que iba a seguir contando. Sí, yo también. Yo digo, pero ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Porque el miedo que entramos aquí con el... Y cree que hay una mancha de sangre. Tamayo, Tamayo, si me he contado las veces que he ido a sitios abandonados y me he encontrado manchas, a lo mejor tengo que una serie. El juego del calamar, el juego de la mancha. Yo lo pasé fatal, la verdad. No, pues tienes un bagaje de bajo. Sí, eso es pasarlo fatal. Muy bien, Tamayo. A ver, lo pasemos, esa es la verdadera de mi vida. Y encima en grupo. Que pensamos que estamos al costado de... Estamos al lado... Perdón, perdón, yo no venía hoy a hablar. Yo me preparo antes de venir. No, y se nota porque no vas con la camisa. Claro, no vas con la camisa, iba con la sudadera, además de aquí. Yo pensaba que iba a decir algo como... Sí. Tocamos la sangre así y después llegué a mi casa y me di cuenta que yo era el que tenía el cuchillo que había matado a mi compañero. Yo también me superaba como la parte B. Soy un mente de humos, soy un mente de humos. Total, ¿eh, tío? Hazte un canal de, yo qué sé, de YouTube, de cómo hacerlo bien. Sí, porque es mente de humos, total. Ahora sí, Antonio, un abrazo enorme, virtual y real. Igualmente. Y aquí lo tengo. Y te digo una cosa, siempre digo lo mismo, el invitado despide The Wild Project, The Wild Project 89. Tú despides con tu cámara que lo tienes ahí lo que tú quieras, Antonio. Pues, amigos y amigas, si quieres puedes, lo tienes todo dentro de ti, sácalo. Ojo a tus sueños. Oye. Tremendo, ¿eh? Persigue tus sueños. Increíble. Que el arte es maravilloso, él es real, porque lo veis hoy. Y que lo veáis todos y que le deis a like y que compartáis y que si queréis que vuelva, esto tiene que llegar a 10 millones de likes o lo que sea. Pero hazte publicidad porque nunca te sé. Ya, por eso digo. No, sí, sí. Tienes que hacer publicidad coercitiva de tu curso, de tengo el secreto para enseñaros a pintar, todos los demás cursos son una mierda, el mío es el bueno, hazte algo así. Pero es que lo es, es que lo es. O sea, yo tengo un curso de dibujo, uno no, tengo varios, que son el único curso que vale. Vale. O sea que está. Oye, gracias por vernos. Pintarse enseña mal. Y de verdad. Pintarse enseña mal. Nos vemos muy pronto. Adiós. Venga, corta, corta. Siempre, viva el rey.